Ahora la perrita mía está chillando ahí en la casa Se llama madre Me imagino Me imagino que se está escuchando bien Déjame ver Me imagino que se está escuchando bien Ahí está, ahí está Ok, creo que estamos ready Nada, voy a tener que subir el Nada, no hay que subirlo, se explotó los oídos Este, papi, tú sabes las cosas estas que hace Que hace Montlum, del esquí, qué sé yo Yo subiendo la música para que no se vea la perra La más bien me la traes para el cuarto Claro, muy bien Todavía te veo a mi esposa ahí viniendo abajo del perro Ya está tranquila Está mal herida todavía Yo estoy escuchando ahora mismo Si acaso, si no sabía El público, tú dices que estamos al aire Si, ya estamos al aire Ya estamos al aire Estamos en vivo Saludos al todo el que no está escuchando Si, a mí me salió la notificación Estoy ahora mismo Sino que estaba buscando Porque por alguna razón no me sale La opción de hosteo En el browser que estaba Eso está un poco raro Pero a mí es porque yo tengo dos browsers Ah, que yo tengo uno Ya yo tengo la de estos Yo usaba Opera Para Porque me estaba haciendo las cosas de la fina línea del otro canal Chrome Y yo tengo Chrome Y cuál es el otro? Firefox Firefox A ver, el boxer aquí usaba desde 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 que salió Y él está usando Eso Eso está Eso está Eso está duro Apistó Te lo estoy diciendo Vamos a estar Yo espero que Que no nos quedemos cuatro horas Porque vamos a estar tanto con el vacilón Que nos quedamos Ni para abajo Yo tengo dos de mis moderadores Ya están ahí Ya Nesha 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 Hay una Una grabación Que Yo comando manguera Y es él diciendo Que casi no quiere Que le toquen la manguera Ajá Tu manguera es un manguera Jajaja Tienes un beat Bición ahí Jajajaja El casero Tienes un manguera Jajaja 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 la única final línea que yo me arrepentí un poquito fue cuando hice la de hierba que no podía fumar porque tenía una entrevista de trabajo pero esa yo quería fumar con él y no pude y tú fumar ahora entendí eso, con mi hierba no fumando no papi, a cada rato, eso yo creo que nació como un blon en la mano yo creo yo tengo historia de eso mi manejador como orión es el manejador de todos los twitches boricua vemos que no llega que no llega al podcast no se entera y pregunta después mira deberías hacer un podcast con la fina línea no te acordaste de eso te voy a decir una cosa él es capaz por eso es que lo digo lo sé porque lo sé es un día que vacilamos él es súper capaz y él me estaba diciendo a mí como que hasta por mensaje privado mira lo que pasa es que así vas a poder hablar más con él y vamos a enterarnos de más cosas personales y yo está bien dale tranquilo y eso que lo que voy es por un puertito de la medalla es la primera que me doy hoy mira mira lo que dijo Capi, mira lo que dijo Capi, tú sabes que yo trabajé con Capi ¿verdad? si, si, él me comentó eso, ando en medio de un planteo de una boda, lo tengo de fondo papi, ¿de cuánta es la boda Capi? por lo menos de unos 80 o 100 este segmento es auspiciado por la fina línea let's go Capi, Capi es uno de los fieles de la fina línea papi desde el principio del día número uno este y se supone que hay otro también por ahí que es uno de mis primeros, de mis primeros suscriptores y todo 90, 90, 90, 90, 90 gente ahí un poquito cabrón ya llegó el vegano también en la que hay vegano estamos ahí a ley de 3 minutos para comenzar vayan espameando la fina línea no sé por qué no está saliendo esa Está saliendo de verdad esto Sale, sale Sale todo volante Sí, sale D-Mode Wall Tengo que checar papi porque Tengo que checar todo Que salga bien, porque imagínate Puse un videito también ahí al principio Con los muchachos que ya se han streameado Los finaliniosos, les digo yo Bastante Ahí hay como 10, creo que hay 10 gente Ese reggaetoncito del fondo Está suculento, seguro que sí El capi me envió un mensaje por acá Por Instagram Está bien, pero Es lo de siempre, más ensaladita Y qué sé yo No se ve nada Nada extrovertido Un saludito Allá a la gente de donde trabaja Capi Yo no puedo mencionarlo Te voy a decir la historia De por qué no lo puedo mencionar No puedo mencionar dónde es Dónde trabajamos Mira, llegó Orion, cabrón Llegó Orion Ah, pues ya está topando Llegó el productor El manejador Bienvenido distinguidísimo Distinguidísimo, vale Llora, te amo Llegó, llegó el mata también La que hay Esto se va a explotar aquí Este chat Bueno, mi gente Vamos a bajar la música un poquito Para que nos puedan escuchar Que es la que hay Creo que como el 65% Tiene que estar Tiene que estar bien ahí Para que no moleste Y empezamos aquí En la fina línea Que es la que hay Mi gente Este Estoy aquí Acompañado Con Nada más Y nada menos Que Jonathan777 Ok Tres veces el 7 Eso es así Que es lo que hay El casemón Papi Estoy súper contento Primero Porque este es el comeback De la fina línea Creo que llevamos ya a punto De un año Sin hacer una fina línea Y qué mejor manera De empezar Empezar de nuevo La fina línea Que contigo Sabes En verdad Que estamos Estamos súper pompeados Estamos súper pompeados Papá Así que bienvenidos Este Para los que no saben Nosotros somos la fina línea El podcast que está Fuera de esta dimensión Este Vamos a estar hablando De todo un poco Compartiendo con ustedes En el chat Y Si ustedes se atreven Se dan un palo Yo me estoy tomando Una medallita Pero Pero Jonathan tiene un secreto Que 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 Él nos va a decir ahora Que es la que hay Con su secreto Ya Bueno Saludos Saludos ahí A todos los que están Llegando aquí A Concas de la fina línea Aquí Con el En el caso Estábamos aquí Hablando antes de Empezar Y ya tú sabes Le estaba dando Un medio pocillo De 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 Y Ya Estabamos aquí Era ¿Qué universo Te vas a elegir hoy? Este segmento es auspiciado Por la fina línea La mía Que Que Nos dieron un reidazo Ahí De cinco Ahí El Chinobu Que Es la que hay Chinobu Y muchas gracias por el palo Ahí Ah Que Me Encanto Este Déjame Déjame bajarle un poquito A los sound alerts Ponerlo como en 50% Porque no quiero No quiero que te Que te interrumpan Lo que estás diciendo Así que Ya Ya bregamos Ya bregamos con eso Este Pues sí Me Me estabas contando Que tú no bebes Eso es correcto Eso es correcto Estaba diciéndome El case Ah Este Verdad En preproducción Me dice Mira pues Te puedes dar las frías Que tú quieras Ya tú sabes Aquí Todo el mundo Yo me voy a dar las mías Y entonces Ahí obviamente Pues yo le rompí la noticia De que yo no Yo no tomo Yo no bebo Para nada Pero es Literal de que Nunca en mi vida O sea Yo no he probado Nada de alcohol Ni sidra Ni nada Ni nada Cero Cero Pues mira Yo pienso Yo pienso Que el alcohol En realidad Se daña Yo no debería De estar bebiendo Alcohol Pues yo tengo El sickle cell Straight Eso es Este Que me pasa Un montón de cosas En la sangre Básicamente Que no son malas Pero Afecta ¿Verdad? Y si bebo agua Es que agua Si bebo Cerveza Se me complica ¿Viste? Viste que alcohólico soy Que hasta el agua Lo confundo Con la cerveza Ya A ver Ya está trabado Sinceramente Y también Bueno Porque así Nos sobran Más cerveza A nosotros Y tú eres El designated driver No te preocupes Exacto Toda mi vida Ha sido así Literal Toda mi vida Ha sido así Obviamente El origin story De por qué ¿Verdad? Que yo lo he explicado Anteriormente Los que lo han visto Quizás en mi directo ¿Verdad? Que yo lo he comentado Pues es por mi papá Pues es por mi papá Porque mi papá De toda la vida Pues siempre Él era el que tomaba Y tomaba excesivamente Y pues ya tú sabes Esa experiencia Mientras crecía Pues fue como que Como que me hizo Como hacer ese tipo De promesa O compromiso Que dije Yo nunca voy a beber Y alguien me dijo Ah nunca digas nunca Y yo pues nunca Y nunca fue que nunca Obviamente ya Puede ser Que algún día Ya cerca Porque después de un tiempo Yo dije Pues a lo mejor lo hago Pero se me hizo tarde Me quedé así Como que no lo he hecho Mira Una copita de vino Cuando uno se está comiendo algo Tú me entiendes O estás celebrando algo Pues está bien Este O una cervecita Después que pasaste el trimel O estás O estás sacando nieve ¿Verdad? Porque tenemos que hablar De eso también De dónde es que tú estás Este Viviendo ahora mismo Si se puede ¿Viste? Obviamente Claro, claro Todo Estamos ready Para todo Este Pero obviamente Vamos a comenzar Con la entrevista De 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 la manera más Más sencilla Para la gente que no sabe Quién es Jonan77 Este Siete Siempre me olvidé Del tercer siete Este A todos Hablanos un poquito De quién tú eres Este Qué es lo que tú juegas Qué es lo que tú haces En tu canal Entonces Y Después entre Al final De que digas Todo eso ¿De dónde rayos Me conociste a mí O me viste a mí? Para saber Para saber Por dónde empezamos Ok, ok Bueno Literal O sea Las historias mías Los que me siguen Saben que Las historias mías No tienen fin O sea Cuando yo voy a contar algo Y es algo que me caracteriza De siempre De toda la vida De que yo Para explicar una cosita Siempre tengo que hacer Todo el backstory Y Y hacemos dentro de eso Un paréntesis Y otra historia Y se desvía Y pasan mil cosas Entre medio Eso soy yo Hablando normal Con alguien acá Como estamos tú y yo Aquí ahora Exacto Imagínate eso Cuando yo estoy en directo Que Pues obviamente tú Que has visto mis directos Y la gente que ha visto Sabes que pasan Otros millones de cosas Entre medio Que nunca permiten Que tampoco la historia Se complete Y pues Y pues ya tú sabes Por eso estaba diciéndole Aquí al case Que Yo que Que traje mi Mi ¿Cómo se dice eso? Los juguetitos míos ¿Verdad? Las cositas aquí Con las que yo uso En el directo a veces Y yo dije Bueno pero yo mismo No me voy a disparar En el pie No voy a No voy a Interrumpirme yo mismo ¿Verdad? Pero Donde sea apropiado Si surge algo Pues lo Lo puedo Lo podemos Definitivamente Y mete mano papá Eso no hay problema Con eso Aquí está Como si fuera En su casa Exacto Exacto Ok ok Pues nada Obviamente para no irme ¿Verdad? Porque yo Cuando me dicen Mi manejador me dijo Que tenía esta entrevista Hoy Y la coordinamos Este Yo pues me preparé E hice unas notas Ajá Y cuando vine a verme Tardé como tres horas Haciendo las notas Y entonces después Cuando el case me dice Me da la estructura Y me dice Mira esto es lo que vamos a hablar Y yo ah pues todo eso Lo voy a dividir En todos los directos De todo el año Ya saben que para todo el año Tengo historias Porque literal Me senté como que A recapitular un poquito Cosas de mi vida Y que se yo Ajá Y estuvo chévere Me entretuve yo solo Literal Con mi propia historia Pero Como pueden ver Todavía no he dicho nada Todavía no he dicho Quién soy Estamos todavía diciendo Que voy a decir Pero pues Ya mismo Ya mismo les digo Tranquilo Que la plataforma De la final línea Está hecha así mismo Por eso Para que tú puedas Básicamente sacar Quien tú eres Y demostrar Quien tú eres A 100% Y el hecho de que tú Te sigas así Como que te desvíes Y que se yo No hay problema Para eso estamos aquí Para escucharte Y este Podemos seguir por ahí Y créeme Yo soy parecido también A veces He tenido Me escriben aparte De los moderadores Mira el segmento Pásalo Que ya Lleva con una hora En el mismo Ah bueno para grabar ya Así que Este Bueno pues vamos Es más Vamos a tirarnos De esta manera Eh Tu nombre real Es Jonathan No Mi nombre es Jonathan Me llamo Jonathan Pero Chécate esto Esta parte es bien importante Un detalle bien importante Mi nombre De Mi handle El Jonathan77 De los 37 Yo lo tengo Desde el 1997 Ese nombre Yo lo escogí Para mi correo electrónico Cuando se fundó Yahoo El Yahoo Mail Cuando abrió el Yahoo Mail Literal en ese año Pues ahí fue que yo Escogí ese nombre Y desde entonces Lo tengo O sea que lo he usado Verdad de siempre En todo Y Por ejemplo en Hotmail Perdí acceso al email De los 37 Sí Porque yo mismo Cuando lo estaba poniendo Me confundí Puse el año En que lo estaba haciendo Ok Fue como en el 2001 Entonces Puse como que Yo nací en el 2001 Y en ese momento Pues decía que era un bebé Que no podía tener un email Y no me dejaba accesarlo O sea yo mismo O sea yo mismo perdí acceso De mi propio nombre Y lo que hice fue que El de Hotmail es Jonan con 7 7 Exacto Y entonces Esos son mis dos handles El principal es el de los 37 Pero en algunos sitios Pues uso el de El de los 37 Ok Y eso me trajo problemas También En los tiempos De hace tiempito Para no decir Tanto tiempo Pero cuando jugaba en línea Jugaba en PC Había un Porque ahora se usa Discord Pero antes No sé si recuerdan TeamSpeak Y había uno que se llamaba Ventrilo No sé si alguien conoce a ese Lo ha escuchado TeamSpeak Yo lo llegué a usar En cierto punto Pero ese Ventrilo Lo había escuchado Ajá Pues Ventrilo Era uno que se usaba Y entonces La forma en que funcionaba Que es parecido a Discord Cuando tú entrabas Él anunciaba Quien entraba Y tenía como un TTS Que leía el nombre Y a mí me votaban De los lobbies Porque yo entraba Y decía Jonan 7 million 70 thousand 70 70 hundred ¿Me entiendes? Decía a los 7-7 Y no dejaba No terminaba el bot De leer mi nombre Y ya me habían votado Te variaba Por tantos números Que tenía Pero Pero sí Pero básicamente Desde esos tiempos Usaba ese nombre Que es bien parecido Parecido al Casemón Tengo la misma historia Como al Casemón Exacto Pues Obviamente Como decía Mi nombre es Jonathan Y un primo mío Era el que me puso Yonan Como quien dice Porque mi primo Era medio gringo Y como que no podía Era chiquito En ese momento Era más joven que yo No podía pronunciar Mi nombre completo Y me empezó a decir Yonan Y de ahí Se quedó Yonan Entonces En ese tiempo Yo estaba como que Bien metido En esto de la iglesia Y estaba esta cosa De que Ah no De todos los números Los tres seis Eres satánico Pues entonces Yo como era lo contrario Pues no Pues yo no voy a tener Los tres seis Yo voy a tener Los tres siete Wow Y entonces Tiene esa raíz ahí Entre las líneas Vamos a decir Exacto De ahí De ahí básicamente Es que empieza eso Del nombre de los tres siete Y entonces Luego de eso Te puedo decir Que ese tiempo Para ese mismo primo Hace mucho tiempo Obviamente Cuando Iba a salir El juego de Zelda Ocarina 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 Yo lo reservé En la tienda De videojuego En Electronic Boutique En Las Catalinas En Caguas Y Electronic Boutique Papi Demostramos la edad Papá Ya tú sabes Pues yo convencí A mi papá De que me reservara El juego Y él me lo reservó Y después que salió El juego Obviamente Empecé a jugarlo Y le saqué Olvídate Jugué ese juego A la saciedad Pero en ese tiempo Mi primo No podía No tenía Nintendo 64 Ni podía jugar el juego Yo empecé a grabar El gameplay mío En VHS Y se lo enviaba Por correo Lo enviaba por correo Básicamente Mi primer viewer Era mi primo Mi primo Y la hermana de él Los dos ¿Me entiendes? Básicamente la familia Veían los VHS De mi gameplay Yo jugando Como Jonas 77 En los noventa y pico Guau loco Eso es impresionante Actually Eso es impresionante Porque Ni yo Ni yo puedo decir Yo empecé tarde A hacer videos Pero fue como para el 2005 2006 Que yo empecé a hacer videos Era tocando guitarra Que si tú ves Las finalinas viejas Ya tengo una guitarra Así en la esquina Ahora mismo está tirada Y no la estoy usando Pero yo me grababa Tocando guitarra Y de ahí fue que Como que yo tuve El conocimiento Del rendering De los videos De subirlos a YouTube Y eso Pues ahí fue que yo Aprendí eso Pero qué cosa loca Con VHS Eso está bien Bien VHS obviamente Eso da Eso te da ahí Más o menos Como que un De verdad Que sin chotear la edad Sin chotear la edad ¿Verdad? Yo me veo así Entonces Por ahí ¿Verdad? Que están saludando Los muchachos Y eso Yo sé que A lo mejor Porque los que me conocen Saben que Mi formato Siempre es bien Interactivo Con el chat Y pues A veces Se me hace bien difícil Concentrarme en otra cosa Si el chat Está corriendo ¿Verdad? Pero pues Para respetar aquí Al casemón Y más o menos La línea Como va Y no hacer que dure Siete horas Esto Voy a seguir Un poquito por acá Muchas gracias Por esos pitazos Monclo No te preocupes Tú puedes en confianza Contestarle al chat Este Básicamente ¿Todavía se perrea? Todavía se perrea Dice Dice El monclo Creo Que por los 100 bits Ya voy a tener que perrear Aunque perree trinco Este Si se perrea Se perrea Este Para mantener la costumbre Monclito Este Un saludito A todo el mundo Que está viendo en el chat Obviamente Yo estoy tan Enfocado En la historia De Jonan Que no estoy Como que leyendo Tanto el chat Pero ya veo Que él contestó Un par de cositas Por ejemplo El Captain Jack Preguntó que si El 777 Era Este Es por mexicano Y un par de gente Acordándose De De ventrilo Y Que se yo So Este Me di cuenta Un saludito a todo el mundo Que está viniendo por ahí Cualquier preguntita que tengan Pueden hacer Este De hecho Lois Nation Puedes hacer Comando Announcement Y se marca Si acaso Alguien dice una pregunta Don Emisario Tiro 100 beats Para reggaeton Patabajo Sin miedo Nos chavamos Reggitan Patabajo Sin miedo Voy a tener que poner ahí Buscar un Non-copyright Este Pero que se escuche Bien intenso A menos que tú Tengas algo ahí Yo tengo Yo te puedo Así I can hook you up Si tú quieres Pues cuando Yo tengo literal Mi channel point Ahora mismo Si tú quieres que Pues cuando llegue el momento Es más Me gustaría Ya que pica pila Vi por ahí un momentito Me gustaría que te tiraras El yo soy Jonan Este El Tú tienes ese ¿Verdad? Que pegas Ese mismo Pero todavía Todavía no se lo hacemos Al final Obviamente Para no empezar Perreando Que después Voy a estar al asfixiado Dale 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 Este Bueno Y qué Qué tipo de contenido Es el que tú haces En tu En tu stream Obviamente Nosotros sabemos Que hace un Par de cositas Que también son Súper interactivas Con el chat Pero Qué es el tipo de juego Que te juegas Qué quisieras jugar Este Y cuál es tu misión Ahora mismo De lo que estás haciendo En Twitch Ok Bueno Literal como dije Verdad Que la Todas mis Mis notas Duran como siete horas So Para Para Esquipiar Todo Hasta el año De Hasta el año De streaming Vamos a brincar Aquí 20 años De historia Y entonces Este Bueno pero Pero Si de casualidad Vida Tú quieres seguir Hablando de otra cosa Tú Confianza Y tener problema Bueno bueno Más o menos Para no perderlo Porque Me fui por una línea Bien para atrás Obviamente Mencione VHS Que puede haber gente Aquí que ni siquiera Sepa lo que es eso Yo creo que Vegano A lo mejor Vegano no sabe Exacto Que me ha tocado Y obviamente Como ahorita mencioné Yahoo Y estaba hablando De eso Desde el principio De cuando el internet Empezó literal Windows 95 Que era mi favorito Unas cosas bien locas Pero para darte Un backstory Ahí medio corto Resumido Pues Luego verla De eso Es más o menos Como mi origen En el gaming ¿Verdad? Porque Nintendo 64 Yo tuve el Nintendo original Y todos los juegos Así desde Desde hace muchos años Y como para el 2001 Un vecino Llega a mi casa En ese tiempo Ya yo tenía una noviecita Y ella estaba En mi casa Y el vecino viene Y trae su Playstation Y me enseña Grand Theft Auto 3 El GTA 3 Que se veía Desde arriba El 3 ya se veía El 3 ya era 3D Exacto Yo había visto los otros Pero este fue el primero Que me trajo a mi Al sandbox ¿Me entiende? A ver Lo que era Ya tu sabes Literal Entrarle a batazo A una viejita ¿Me entiende? O sea Eso a mi A mi me voló la cabeza Olvídate Yo estaba así De decirle a mi novia Mira vete para tu casa Que yo voy a jugar ahora Con el vecino Pero Pues después de eso Obviamente Fue tanta la impresión Que fue Yo dije Olvídate Yo necesito un Playstation 2 Para conseguir este juego Y por ahí fue que empecé Luego sale Vice City Empiezo a jugar Vice City Me jugué bien brutal Tengo Mi hermana Tenía un novio Que trabajaba en Electronic Boutique Y entonces Con él Fue como quien dice Exacto Ahí fue la conexión Después con él Conseguí el Playstation Para conseguir San Andreas Porque después de Vice City Pues pasa que Pasó como un tiempito Y yo había salido Del Playstation Entonces tuve que volverlo A comprar Para jugar San Andreas Cuando sale San Andreas En el 2004 Más o menos ¿Verdad? Ajá Y de ahí Fue que empezó mi obsesión Con Grand Theft Auto Entonces Yo empiezo a coleccionar Las cosas de Grand Theft Auto ¿Me entiendes? Todo esto Ahí viene la conexión Con Electronic Boutique Y empiezo a trabajar En Electronic Boutique Ok, ok Y antes de trabajar en Electronic Boutique Yo trabajaba de DJ Yo era DJ Hacía fiestas ¿Me entiendes? Quinceañeros Y un montón de eventos Estuve haciendo eso también Y también estuve Yo trabajé haciendo anuncios Para la radio Ok ¿Me entiendes? Esos años ahí Casi todo lo estuve haciendo Como que a la vez Y después fue que me metí Como quien dice Con EB Games Y de ahí Hasta el sol de hoy Todavía trabajo para Para GameStop Ok ¿Tú estás trabajando en GameStop Allá afuera todavía? Exacto Yo estoy en Estados Unidos Ahora Obviamente ahí como que Lo brinqué más o menos ¿Verdad? Por no seguir la línea Porque como te dije Si no nos quedamos aquí Hasta que salga el sol Pero El Exacto Déjame ver si Que puedo brincar por aquí Porque yo sé que tú Me tienes preguntas de música O podemos volver para atrás A eso de DJ Y todas esas cosas después Seguro que sí Pero Ajá Pero para tener un poco de contexto Porque literal Todo esto lo estoy contando Por el hecho Para que tengan una idea De cómo mi canal Se convierte en lo que se ha convertido ¿Verdad? Porque este es todo mi backstory Todo lo que yo hice en el pasado Y en esos tiempos Para allá abajo También Un tiempo que yo estuve bien Metido en la iglesia Como que La iglesia católica By the way Y entonces Estuve como líder De un grupo de jóvenes Ok Y entonces Al estar en el grupo de jóvenes Pues me metí como que en el ¿Cómo se llama esto? Como el management Como el grupo Los que manejaban el grupo Y empiezo a hacer videos Con ellos En VHS de nuevo Pero videos Literal Yo tenía pelucas Este Ropas ¿Me entiendes? Y hacía Unas loqueras Yo llegué a ir a las Catalinas En off season Vestido de rey mago Este Fui también durante el season Cuando estaba Santa Claus Yo tengo fotos de Santa Claus Y yo vestido de rey mago Y los nenes pidiéndome Como regalos Y cosas así Como saludándome Porque yo Porque yo hacía esas cosas Por joder ¿Me entiendes? Como esas cosas Que siempre me ha gustado Eso de vestirme De los props Y todas esas cosas En los tiempos de escuela Porque muchos conocen a Johanna Pero En los tiempos de escuela Johanna ya existía O sea Yo me vestí ya de mujer Como unas seis veces Quizás En esos tiempos Hay fotos también Recuerdo Creo que las llegué a enseñar Una vez en stream Pero Pues de esas cosas Estaba como eso De ponerme pelucas Y de hacer lo que eras así Y entonces Este Más adelante Como que me desvié Por el trabajo Por otra novia Diferente que tuve Y mil cosas pasaron Conozco a mi esposa La que es mi esposadora ¿Verdad? En ese momento Ajá Y Sale de Grand Theft Auto 4 Entonces ahí Como quien dice Vuelve mi adicción Con Grand Theft Auto Pero ahora viene Ya tú sabes Bien Una cosa bien excesiva Si ven mi background Obviamente Que todo es Grand Theft Auto Tienes una colección Muy grande ahí Vaya wey Sí Sí Literal Ya para Grand Theft Auto 5 Que es casi todo lo que está aquí Para Grand Theft Auto 5 Yo compré todo lo que venden En la tienda de Rockstar O sea Literal todo Todas las camisetas Si ustedes van a mi Instagram Van a ver toda la colección Porque yo la tengo toda ahí Que sale Y Sí Y entonces Yo diría verdad Cuando Porque lo de streaming Vino mucho más después Literal Yo cumplí un año En Twitch Hace un mes El mes pasado Fue que yo cumplí El primer año El año en Twitch De estar haciendo De estar haciendo streaming Pero antes de eso Más o menos como para el 2014 Por el trabajo Como mencioné Verdad Que trabajaba en GameStop Yo Yo tenía que viajar Por el trabajo Yo viajaba a Los Ángeles Y entonces allá Yo llegué a ir al Itree Y estuve muchos años Como seis años corridos Yendo al Itree Y entonces El evento de videojuegos Verdad Que hacían en Los Ángeles Que ahora por la pandemia Pues está Lo hacen digital Pero Exacto Pues en esos viajes Como es Los Ángeles Y Grand Theft Auto V Es basado en Los Ángeles Pues ahí fue que me entró Con esa fiebre De que literal La ciudad era Como si fuera Grand Theft Auto Y yo me estaba viviendo La película De que estaba dentro De Grand Theft Auto Sí que oí en Instagram Que tenías un par de fotitos Como que En sitios como que Donde tú tenías Tu carácter también Y qué sé yo Sí ese fue Fue como que de momento Me juqueé Y empecé a tirarme fotos Como en el juego Porque ya yo Ya había jugado el juego Para esos años Y en el juego online Tú te tiras un selfie Entonces yo empecé A hacer lo mismo A tirarme selfies En la vida real Y luego cuando llegaba a casa Iba al juego Y buscaba los mismos lugares Y hice como un side by side Y ese video Eso fue lo que Como quien dice Plugueó mi YouTube Ahora mismo yo tengo Como 900 suscriptores En YouTube Y todo es por ese video Todo eso es por ese video Literal O sea si tú vas allá Lo único que tengo Son esos videos Y que by the way Yo entré a YouTube También cuando empezó En el 2006 Mi cuenta de YouTube Existe desde el 2006 Desde que empezó So tú te acuerdas Del símbolo de YouTube Pixeleado Que salía Y casi Casi todos los videos Eran Los mismos videos Que estaban en Newgrounds Pero los subían en YouTube Y qué sé yo So Tú eres Más o menos De la misma época Entonces mía Porque yo tengo Vividos recuerdos Del YouTube Al principio Papi Al principio Que no había nada No había nada Yo literal Tengo videos todavía Allí Tengo videos todavía Que están privados O sea no los tengo públicos Porque El momento me dio Como que esa cosa De que todo era Grand Theft Auto Y quité todo lo que no fuera Grand Theft Auto Ok 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 Igual mi Instagram Fue así Y todo se fue Flow Flow Grand Theft Auto Bien exagerado Exacto Que de por sí Este Es bien bueno Para Específicamente Cuando uno quiere crecer En una comunidad específica Uno tiene que Como que agarrarse De un juego Y meterle por ahí Para abajo Este Y me imagino Que Grand Theft Auto Fue La Obviamente Te gusta mucho Y fue El combustible Que te llevó A donde tú estás Ahora mismo Eso es lo que Estoy viendo De eso Exacto El Grand Theft Auto Pues O sea fue una adicción Pero una cosa Loca Te estoy diciendo De que mi esposa Ya estaba Me entiendes Afectada por eso Porque Literal Yo conozco a mi esposa En el 2007 Y entonces Nosotros nos casamos En el 2008 Y el juego de GTA Sale El 4 Sale En el 2008 Entonces ella Desde que empezamos Nuestra relación Básicamente De nuestro matrimonio Ya yo era un adicto A Grand Theft Auto Ella sabe la clave Entonces Era como El no bebe ¿Qué universo Te vas a elegir hoy? Exacto Y ya tú sabes Obviamente Los que han estado En mis directos Y saben las historias Saben que Han pasado Miles de cosas Mi esposa Es también Casi un personaje ¿Verdad? Por la relación Que tenemos ¿Verdad? Como nos llevamos Y todo eso Llevamos Llevamos 14 años Casados Oh wow Sí Tenemos Este Es Es difícil Explicar Cuando tú estás En una relación Como que Cuando tú Estás bien Entrego algo Por ejemplo Lo mío Eran las cartas Obviamente Yo juego cartas De magia Jugaba Y yo tenía Un reguero De cartas En la casa Todo el tiempo Cuando estaba Con la exmujer mía Y esa era Una pelea Constante Eso yo me imagino Que entre esa Ese ejemplo Que te estoy dando yo Sería lo mismo Con Gran Tefato Sí Pero una escala Literal Recientemente Cuando en uno De los directos Que estuvo mi esposa Estábamos hablando De De ese mismo tema Y entonces Ya dice Como que no En ese tiempo Eso era malísimo ¿Me entiendes? Como que ahora Ya prefiere Que yo haga los directos A que esté A como estaba En ese tiempo Que te puedo Te puedo decir Más o menos Para no irme tanto Así Que estoy quizás Como que muy Muy preocupado Por extenderme Y estoy casi Hasta cortando Pero no Pero este Es que los muchachos Están ahí En el chat También Zumbando los comandos Y me tienen aquí Como si Como si los fuera A zumbar Ya aquí que Si lo estoy viendo Lo estoy viendo Yohanan Te amo Ahí está Ahí tienen uno Por lo menos ¿Sabes? Eso es Que son fieles Son leales A ti De verdad Hemos vacilado Te digo Eso hay un montón Pero Pues nada Para caer Más o menos Por donde iba Pues entonces Me pongo bien adicto Con esto de GTA Hago ese video El video explota un poco Hay un canal No sé si lo conocen Es bastante reconocido En YouTube Que se llama Wow Es tan reconocido Que no me acuerdo Ahora mismo Ellos hacen reviews ¿Cómo se llama? Que siempre tienen un review Que sale como una foto Que dice Before you buy it Este No sé si Ya lo se me fue Sinceramente No sé No sé Cuál es tampoco Gamer Ranks Gamer Ranks Ya me acuerdo Gamer Ranks Míralo ahí Ghost lo escribió Exacto Gamer Ranks Pues ellos Ellos hicieron un video Que se llamaba Las cosas más locas Que han hecho Los fanáticos de GTA Y era como un top ten Ok Y mi video salió Número dos O sea Que de las diez cosas más locas Como quien dice Que ellos hicieron Este canal tiene millones De De suscriptores ¿Verdad? Y entonces De ahí fue como quien dice Que ellos me pluggearon Y mucha gente llegó a mi canal Y empezaron Pero pues yo siempre He sido bien irresponsable Con lo que son Las redes sociales Lo que es el YouTube Lo que es todo Que obviamente Ahora se habla mucho Ah que si el algoritmo ¿Me entiendes? Que si Que tú ves ¿Verdad? Que ahora todo el mundo Tiene que postear constantemente Los likes ¿Me entiendes? Comentar y todo eso Pues yo era como que bien No sé ni la palabra que decir Por eso digo irresponsable Pero como que no le daba importancia ¿Entiendes? Entonces literal La gente Vuelta loca Comentando Diablo este video Eres leyenda Whatever Y yo Ah si está bien ¿Me entiendes? Como que El diablo La dedicación ¿Me entiendes? Si ustedes van a mi YouTube Ven ahí los comentarios Ignorados Nunca la atendía A toda esa gente Mala mía ¿Verdad? Porque si hubiera sabido Que hubiera aprovechado Esa vuelta ¿Me entiendes? Y literal Me he dado cuenta ¿Verdad? A veces porque yo he hecho Otras cositas He posteado dos o tres videos más Y pues no han tenido El mismo auge tampoco ¿Verdad? Porque obviamente pues Es como Como los follows Y como las cosas Que a veces Alguien te da follow Y después no lo ves En par de meses Es gratis ¿Qué es darle un botón Para darle ahí ¿Me entiendes? Ya más allá Cuando uno se envuelve Y regresa Pero entonces Me he dado cuenta Tú sabes Como que El contenido Casi nunca puedo poner Nada que sea en español Porque no Porque la mayoría Del público Es en inglés O sea Todos esos Un montón de suscriptores Que tengo en YouTube Vivieron por ese Y entonces También es como Esa barra Como después de poner Ese video Fue como que ¡Adiablo! Se tiene la barra muy arriba Y después como que ¿Qué más voy a hacer? Pero si tú ves Los comments De la gente Como que Mira Haz más contenido Haz más videos Queremos saber de ti Pon esto Lo otro Y las últimas veces Que le contesté Como el año pasado Le escribí como que Búscame en Twitch ¿Me entiendes? Estoy en Twitch Búscame en Twitch Si quieres verme ahora ¿Me entiendes? Pero Nunca me he puesto Para la vuelta De como de Vamos a trabajar Las redes sociales ¿Me entiendes? Quizás de ahora Que he tenido más motivación Y lo de Twitch Como se ha dado Y todo Pues como que Como quien dice Aplicarme un poco más A crear las cosas Yo puedo compararme En lo mismo Con eso mismo De la música Yo tenía mucha gente Que me Por ejemplo Yo no tenía 900 suscriptores Pero Yo tengo más suscriptores Ahora mismo En mi cuenta personal De YouTube Que es la que yo uso Para ver los videos diarios Y ver mis podcasts Y toda esa cuestión Que es la de El que hace Monplace Ahora mismo Obviamente La del que hace Monplace Es porque yo estaba Tratando de empujar Todos los videos Que tenía Este Archibau De la finalina Que era tirar los cubitos Y obviamente Ahora le voy a dar duro A eso Pero te entiendo Completamente Porque yo pienso Que si yo lo hubiera metido Duro A lo de la música Que yo hubiera seguido Por ahí Empujando por eso Por YouTube Y que se yo A lo mejor yo Que se yo A lo mejor yo hacía Hasta conciertos Y cosas locas Así tú ¿Me entiendes? O monetización Por YouTube Eso te entiendo Te entiendo en esa parte Me ha pasado Y me pasa todavía Para mí es que Yo literal Todo siempre ha sido Un hobby Siempre ha sido Por joder Por vacilar Pasarla bien ¿Me entiendes? Tan pronto uno empieza A sentir que es como Un trabajo Una responsabilidad Es como que Ah no Pues ya no quiero hacerlo ¿Me entiendes? O es como que Ah yo lo hago más ahorita Y sigue procrastinando Y como que Ah lo hago después Y pues ya tú sabes Me ha pasado mucho Los muchachos son locos Con decirme Mira Metele a TikTok Y yo como que Yo quisiera Pero ahora mismo estoy bien apretado En tiempo Y en Que se yo Es como que No sé Necesito quizás Un pluguito más Para poder hacerlo Ya pronto Ya pronto Yo te voy a hablar Claro Yo no quería TikTok Porque la plataforma Porque la plataforma No me gusta No es por las cosas Que la gente siempre ha dicho De los O sea De los chinos espiándote Y de esas cosas No es por eso Es que a mí nunca Como que la plataforma Me atrajo Y yo Este Fuimos pa' De Ivan Buster Un grupo de 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 Estaba Monclo Estaba Pica Luis Nation Don Emisario Fueron todo el mundo ¿Verdad? Este Ah Y fuimos con Chamaco09 Y que se yo Entonces Este Yo me senté a hablar Con Naitl en la mesa Pap Yo estaba dando Un par de cervecitas Y Naitl hablando Y Naitl me dice Tienes que hacerlo Porque la realidad Del asunto Es que Por qué no Por qué no hacerlo Y el TikTok Yo Lo que estoy haciendo ahora Es que cojo unos clips De mi canal Si son divertidos O que se yo Y los subo ¿Verdad? Este Y En uno Tengo 800 views Y eso fue en un día Entonces Si Corre así Si hace Si uno hace algo Que Que los cache ¿Me entiende? Pues de ahí mismo Puede llegar un follow Puede llegar Exactamente No me encanta Porque todavía no me encanta Pero si es la manera En que tú puedes atraer O por lo menos Exponer el contenido Que tú tienes Lo tiras ahí Este Saludito Saludito a Gloomy Que llegó ahí Este Tengo el chat Un poquito abandonado Porque La historia La historia de Jonah En verdad Que Es bien similar A mía En muchas partes Por lo menos En sentido De De dónde Viene El que Seamos creadores De contenido Y toda la cuestión Me gusta un montón Este Y Y la cosa Es que hoy Como por la mitad Por un 40% Pero ya faltan Un par de años Ahí De Corté ahí Más o menos Pero Night 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 Dice Oye De Güey Cuando salimos De nuevo Cuando Cuando Jonas Venga Para acá Para la isla De vacaciones Vamos a tener que inventar Literal Le dije Le dije a mi esposa Yo le dije a mi esposa Mira Pero vamos en verano Y ella Pero por qué Y yo bueno Ya yo le prometí A los muchachos Que vamos a ir a comer A comer unos hamburgers Y entonces Estaba yo calculando Y yo bueno Pues si aparecen 30 Son 250 pesos Estos hamburgers Y yo me dijo Pero a lo mejor No todo el mundo puede Aparecen 20 Pues nada más Son 150 Ya yo estaba haciendo El budget De cuánto me iban a salir Los hamburgers Y mi esposa O sea Tú compraste los pasajes Y yo No Y ella ¿Estás seguro? Tú compraste los pasajes Y yo No No los he comprado Básicamente Eso es una técnica ¿Verdad? By the way Que yo digo Que me funciona Y parece que no me funciona Nada Pero ¿Verdad? Esto es un truco De matrimonio ¿Verdad? Yo llevo 14 años A lo mejor puede ser Que sea verdad Que es un truco Que pueda funcionar Pero pues no sé Pues yo vengo Y lo que hago Es que yo creo Ciertos escenarios ¿Verdad? Ficticios Que pudieran ser realidad Para probar ¿Me entiendes? Como para probar ¿Me entiendes? Entonces Pero lo vendo Como que lo hice ya ¿Entiendes? Ah mira esto ya Y entonces depende Si la reacción es positiva Pues entonces ya Yo sé que puedo Por un ejemplo Comprar la computadora nueva Yo me voy a comprar Una computadora nueva Y yo sabía Que iba a ser Un descuadre bien brutal Y yo pues mira Voy a comprar la computadora Y que se yo pues Un día llego así Le dije a mi esposa Ah ya compré la computadora Me llega tal día Que se yo Y ella ¿Qué? Ah ya tú sabes Y yo Eh a rayos Probar la agua Probar la agua Exacto Y entonces después Que le dije No no la compré Y me dijo Ah no la compraste Pues yo pensé Que la habías comprado Y yo Y entonces yo Ah ahora si la compro Y fui y la compré Como quiera Ya tú sabes Y pues Así más o menos ¿Verdad? Como que Me ha funcionado A veces Naister dice Que Jonathan Es de los míos Yo cumplo 15 años En diciembre De casado Y a radio Naister sabe ver De Soga al cuello Production Sancho mami Este Fue Me gusta Me gusta mucho El hecho de que De que Como dije ahorita La 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 trayectoria Vamos a decir De por donde vienes Este De donde De donde saliste Y como llegaste A esto Que es lo próximo Que viene En Jonan Que tú crees Allí en el Twitch Que es lo próximo Que tú vas a hacer Incluyendo las cositas Que estás haciendo Ya o Si si Bueno tengo Literal eso O sea Si yo te enseño El backlog Y las cosas Que yo tengo Guardadas Eso no termina No para Me entiendes Un montón Porque cada vez Que aprendo algo O descubro algo Se me ocurre algo Y yo lo anoto Y digo Ah mañana lo hago Pasado mañana lo hago Y que se yo Verdad Este Literal Quería Quería cerrar La otra línea Verdad Para poder Para poder llegar A eso rápido Pero Porque esto es una parte Bien importante Y es El hecho De que En el camino Verdad Yo como dije Estaba haciendo esos viajes Para Los Ángeles Hice ese video Explota como quien dice Mi YouTube Yo no le metí mucho A las redes Y a lo que estaba haciendo Pero entonces En el trabajo La cosa se puso brutal Te digo Unas experiencias brutales Jodimos un montón Un vacilón brutal Luego de eso Cuando mi esposa Queda embarazada ¿Verdad? Esto fue 2014 Más o menos Cuando yo hago El viaje a Los Ángeles Y todo esto Que está pasando Es cuando tuvimos Mi primer hijo La vida cambió ¿Me entiendes? Por lo del nene Pero si ustedes van A mi Instagram Pueden ver Que hasta En el Baby Shower Nosotros lo hicimos De Grand Theft Auto Y mi esposa No, no lo hicimos De Grand Theft Auto Pero yo Como quien dice La parte que yo controlé Pues era de GTA Y hasta Hasta un kimono De esos Con el logo de GTA Hay fotos de yo Con el nene Y él con la camisa Rockstar ¿Me entiendes? Y era un bebé Recién vestido Y ya tú sabes Toda esa vuelta Y yo haciendo En uno de los viajes Yo me fui Y dejé a mi esposa Con el nene Recién nacido Ya tú sabes Con la familia Y qué sé yo Y yo por allá Hangueando en Los Ángeles Y haciéndote esas vueltas No era De que me iba un mes O algo así Fue una semana O cosas así Pero tú sabes Como que a veces Para los ojos De otras personas Como que mira Dejó a la esposa Con el recién nacido O sea Pero yo no creo No creo que sea O sea Desde el punto de vista De De alguien que Que tiene como su hobby Vamos a suponer Que le interesa mucho Su hobby Yo lo veo como que No fue que hiciste Nada malo A lo mejor Alguien viene y dice Este tipo está bien Al garete Pero nada Lo digo verdad Porque ese año Fue un año brutal Lo recuerdo mucho Esto 2014-2015 Porque es lo del nene El trabajo está bien brutal Nosotros la estamos pasando Cabroncísimos Con unos vacilones A otro nivel Que yo te puedo contar Y eso Yo siempre he estado En la jodera Que eso tiene mucho que ver Con el background De lo que yo he hecho en Twitch Pero es porque Por ejemplo Yo usaba las bocinas Estas portátiles Como las que hay ahora Las JBL Y esa Que es como Si de bluetooth Y whatever Esa Una bluetooth de esa Yo tenía una jambox Grande de esa Cuando empezaron a salir esa Y yo andaba con eso En el bulto O ahí Y siempre En los jangueos Del trabajo Porque eran unos viajes Y en la compañía Eran como cincuenta y pico De personas de Puerto Rico Y entonces era como Todo el corillo de Puerto Rico Y yo andaba con esa bocina Y yo ponía música Reggaetón Bueno Hacíamos el party Donde fuera Donde sea Ya tú sabes Yo representaba a Puerto Rico Donde sea Ya sabían que los alborotosos Eso Y me llegaron a llamar La policía En los hoteles En el hotel Fueron al cuarto Bueno yo tengo historias De todos esos revoluces Que yo formé Que gracias a Dios Nunca me votaron Porque era como formando Los revoluces del trabajo Pero ese año Específicamente Mano Fue una cosa Que yo estaba tan feliz Era una felicidad Era una felicidad cabrona Era lo mejor Que había pasado En el trabajo Estábamos tan compenetrados La comunidad De los compañeros Los boricuas El trabajo Todo brutal Y eso fue 2015 Pasa esa navidad Que nosotros estamos Super felices Todo Ya yo había comprado Un apartamento En Calley Porque la tienda Donde yo trabajaba Era la de Calley Y 2016 Ahí al principio Nos reúnen Que van a cerrar Todas las tiendas Y eso fue un golpe Bien fuerte Porque fue como Que me entiendes Toda mi vida Jugando los videojuegos Trabajaba vendiendo videojuegos Era como que se nos acabó El mundo Me entiendes Y muchas familias Me entiendes Fue un momento triste Yo sé que los que lo recuerdan O los que están en la isla Saben Que después de ahí Fue a comprar digital A comprar en Walmart Me entiendes A mandarlo a pedir por Amazon Y pues Esa experiencia se fue Y Luego de eso Pues obviamente Por la decisión de mi familia Tengo un hijo recién nacido Y mi esposa Pues mira Este Vámonos Y entonces Ya era algo Como que lo habíamos discutido En el pasado Porque Puerto Rico Esa es la historia De nunca acabar Cuando La cosa está mala No hay trabajo No hay Me entiendes Todo está caro Esto y lo otro Que siempre ha sido Como los videos de Gilito Que siempre tú los pones ahora Y es como si fuera lo mismo Exactamente lo mismo O sea Tú puedes Si mencionas un nombre Tú le cortas el nombre Le pones otro El nombre que está actual Ahora mismo De la persona que está Pastillando Y sale Y dice exactamente lo mismo Si no Definitivamente Así estaba la cosa Y nosotros ya Como quien dice Habíamos hablado Mira pues Nos iremos Si nos toca el momento Y entonces En ese momento Pues nos hacen Me hacen la oferta Como quien dice A donde me quiero ir En Estados Unidos Que donde quiera que sea Literal ¿Verdad? Algo que mucha gente Quizás no realiza O no sabe O no cae en cuenta Pero la calidad Pero la calidad De empleado Que hay en Puerto Rico Es a otro nivel Mano Literal En Estados Unidos Acá En el trabajo Por ejemplo Yo me quedé En la misma línea De trabajo Tú puedes El peor empleado De Puerto Rico Puede ser el gerente En Estados Unidos ¿Entiendes? Fue el que Y entonces Pues ya tú sabes Ya por las visitas Corporativas Y el nombre Que uno crea Dentro de la compañía Pues fue así Fue de que literal Para que estado Quieres ir Donde quiera Te conseguimos una tienda Y entonces Como yo ya tenía familia En la Florida Pues fue que dije Como que sí Y la que era Gerente de distrito Ella también acepta La posición De gerente de distrito ¿Acaso? Como quien dice Mi propia Mi misma jefa Iba a ser mi jefa acá Seguido la misma jefa Y del grupito Escogimos dos o tres Y nos mudamos Todos para acá Y ahí fue básicamente Como que empezó La historia De mí De verdad De Jonan En los Estados Unidos Ok, ok Y literal Pues fue un golpe fuerte También porque Toda la vida Estar hablando español Fue un switch ¿Me entiendes? Porque acá Aunque hay mucho puertorriqueño Pues para efectos de trabajo Tienes que Eran en inglés Eso fue como De un día para otro Literal Mi primer día En Estados Unidos A trabajar Yo vine a trabajar El release El midnight release Del juego Un bizcocho de Grand Theft Auto Y como yo era DJ Yo tenía el equipo De música Yo llevaba las bocinas La consola Todo Y yo hacía un party Literal un party Allí en calle Llamaba al de la web tripleta La traía para el estacionamiento Vendían las tripletas allí ¿Me entiendes? Era como un intercambio Pero hacíamos la megafiesta Contra yo nunca fui Yo nunca fui por un midnight De esos Y yo tenía Un par de gente Que trabajaba en GameStop Muchas gracias a Jumpy Por el subscription De ocho meses Que es la que alcanza Este Tenía un par de panas Que trabajaban en GameStop Y nunca fui por midnight Y también tenía panas Que juegan airsoft Porque yo Yo jugaba airsoft Y estoy por meterme de nuevo Compramos un rifle y todo Y lo tengo Y no vuelvo ahí Se vestían Para los release De Call of Duty De Call of Duty Claro Se iban vestidos para allá Y vacilaban ahí En el midnight también Yo como que recuerdo Haber visto Un par de panas míos Así haciendo eso Me imagino que era Un evento súper grande Pues mira Si tú vas a mi Instagram ¿Verdad? Y ves la foto En mi Instagram Del evento De Grand Theft Auto Por ejemplo Una de las cosas Que hicimos fue Que en la carátula Al principio Había un heist De la historia De Grand Theft Auto V Donde salían Los tres personajes Esos que están allá atrás Michael Franklin Y Trevor Entonces ellos salían Con unas máscaras Y uno de ellos Tenía la máscara Como la de Jason El otro tenía La máscara Como de un esqueleto Y el otro Tenía la del mono Trevor tenía la del mono Exacto El mono ese Pogo de GTA Pues yo fui a Party City Compré esas máscaras Como una Las versiones Knock off ¿Verdad? Y vestía a los empleados Le conseguí un overall De esos Como de pintor ¿Me entiendes? Para que se vistieran Como si fueran a hacer el heist Para el evento de medianoche Y entonces Con ese Esa misma ropa ¿Verdad? Obviamente eso Como era de GTA Y yo mismo fui el que lo compré Pues yo me quedé con eso Ajá Los channel points Que ustedes ven en mi canal Donde salgo yo Con la cara Máscara de mono Con la máscara de Jason Todas esas cosas Son de esos props De todos esos eventos La ropa de militar Que yo uso ahí También la usaba Para Color Duty ¿Me entiendes? Que de ahí De donde viene Por eso es que quería Como que mencionar todo eso Porque literal Todo Por eso es que Por ejemplo Mister Sazón Siempre decía Ah el Jonan Que tiene el Party City En su casa Y era literal Porque todas esas cosas Son de Son de las cosas De las cosas mías Pero entonces Eh El En eso que estaba diciendo ¿Verdad? Después que ya estamos En USA Cuando llegamos ¿Verdad? Que mala mía Que haga esa tangente Ahí Es que quiero Quiero atarlo todo Pero Ajá Cuando llegamos a Estados Unidos Eh La computadora Yo siempre he tenido computadora ¿Verdad? Desde como les dije Desde Windows 95 ¿Verdad? Desde todos esos años Para acá Siempre tuve computadora Siempre hacía un montón De inventos Y entonces Eh Cuando vengo para Estados Unidos Pues la mudanza Yo pagué como 300 dólares En la mudanza Para traer la computadora Porque era un gaming PC Era la computadora grande Completa Para que me la trajeran para acá Y la traen por barco So Eh Las mudanzas siempre son por barco Pues cuando llega la computadora acá Yo bien emocionado Desesperado Luego de esperar un mes Yo creo que esperé como dos meses Para que me llegara Eh En vez de Como que Abrirla Y revisarla Yo vine Y la conecté directa Y entonces Cuando la aprendí Botó humo Porque se había caído El El abanico del CPU Yo tenía uno Que era bien fancy Y parece que como Era tan grande Se movió Y se cayó Y cayó encima De la video card Y se fundió todo El board La video card O sea Perdí la gaming PC En ese momento Y obviamente Recién mudado Estados Unidos Estoy viviendo alquilado Trabajo nuevo Como quien dice Inglés El nene Pequeño Mi esposa Entonces Mudarse a Estados Unidos No es fácil Es súper difícil ¿Verdad? Al principio Pues era como que Bueno pues ahora mismo No puedo hacer ese gasto De comprarme una PC Y pues tuve que poner Eso en hall Y literal Por esos años Pues yo me puse A jugar GTA En el Xbox Entonces por el trabajo De GameStop ¿Verdad? En mi caso Yo siempre llevo Muchos años Siendo el gerente Pues es uno de los perks Que hay en GameStop O que había Mejor dicho En ese tiempo Por las alianzas Que tenían con las compañías Como Microsoft Y Sony Pues ellos tenían Como esta cosa De Para Impulsar las ventas Pues a los gerentes Les regalaban las consolas Y entonces era como que Microsoft venía Ah pues toma Un Xbox Para todos los gerentes Entonces Sony veía Que no sepas lo que estabas haciendo Y vendiendo Exacto Exacto Y entonces Sony veía eso Y era como que Ah pues Un Playstation Para todos los gerentes Y los gerentes Eh Dame Xbox Dame Playstation Y ya tu sabes Y Y en ese vacilón Pues ahí yo empecé a tener La consola del Xbox nueva El otro Xbox Y entonces yo tenía Dos Playstation Tenía dos Xbox Después tenía tres Xbox Y La juquia era con Grand Theft Auto Era a un nivel tan brutal En Grand Theft Auto Yo jugaba mucho El Grand Theft Auto Online Todavía los juegos Literal Los directos Todos los martes Mis directos son de Grand Theft Auto Ok ok Pues En Grand Theft Auto Online Es como un trabajo Porque tú sabes que es como la vida real Pero es obviamente virtual Y tú tienes que comprar las cosas Con dinero del juego Y pues tienes que trabajar Para ganarte ese dinero So yo en el juego Me ponía a trabajar Para producir dinero Pero Rockstar lo tiene tan limitado El grind Que tienes que tener Como que ayuda Tienes que tener amigos Que te ayuden Y te ayuden a hacer ¿Tú estás diciendo como roleplay Estilo Estilo que hace Yelva O like El juego como tal No el juego en sí El online de por sí Es así ¿Me entiendes? Porque el roleplay Es en computadora solamente Y es el juego ya modificado Exacto Muchos de los que modifican el servidor Ya modifican lo del dinero Y te dan dinero para empezar Y tú haces un trabajo Pues era como quien dice eso Pero es lo del juego de fábrica El juego default Porque yo sé que hay Los clubes Es que yo Yo he jugado Pero es que Termino Lo que termino haciendo Es Haciendo escantes en la ciudad O tiroteándome con gente Pero Pero sé que hay como Con unos clubes Y unas cosas Como que tú puedes hacer Como para lavar dinero Y toda la cosa Eso es lo que tú estás diciendo Exacto Eso es lo que me estoy refiriendo Sí Pero todo eso salió Con el pasar de los años Porque el GTA Empieza La historia sola Y luego sale El online En octubre 1 del 2013 Ajá Y desde ahí Empieza el online Y empiezan a añadir cosas ¿Verdad? Y va creciendo El online Pues con los años Yo voy trabajando En ese juego Creando mi imperio En GTA Virtual Pero era tanta La adicción mía Que yo Igual como me compré Todas las cosas De colección En la vida real También yo las quería En el juego Ajá En el juego Yo me compraba Toda la ropa Loco Toda la misma camisa De siete colores Yo las tengo Todas Todas las ropas De todos los colores Todos los carros Todo Hasta que no había espacio Millonario En el juego Te estoy diciendo Horas y horas Jugando ahí De que yo me quedaba Dormido con el control Pero entonces Llegó un momento Donde yo me molestaba Con mis amigos Porque ellos no estaban Disponibles Para ayudarme A vender mi droga En el juego Porque tienen vida Porque tienen trabajo Tienen otras cosas Entonces ellos siempre Me conocían Por los vacilones míos Donde yo les decía Como que no El juego es primero GTA es primero La familia Que se joda Los hijos Olvídate de todo Es como la gente Que juega Destiny Que se molestan Con los raids Creo que es que Ellos hacen en Destiny Y entonces Papi Yo he escuchado Yo he escuchado Videos De panas De mis panas Peleando De veras Por lo que tú haces Y me imagino Que más o menos Era lo mismo Pues era en esa vuelta Pero entonces Yo lo tenía Era como un chiste ¿Verdad? Y mucha gente De los que me conocen De GTA Era como un chiste Era una loquera Que yo les decía Así como que Literal Yo me fui Sacrilegio De que yo decía Era por joder Obviamente Mucha gente Algunos se ofendían Otros se reían Pero yo decía Pues mira Está GTA Después está Dios Y después está la familia Y entonces Todo el mundo Era como que Yo decía Y entonces Todo el mundo Ah GTA Y tú sabes Siempre a mí me tripeaban Ah GTA Este tiene hasta Este tiene hasta Los calzoncillos De Rockstar Y era una loquera ¿Verdad? Yo siempre era Como que En cualquier debate Nadie podía decir Que era más fanático De Grand Theft Auto Y de Rockstar Que yo Era Se iban a la brea Si acaso Exacto Pero literal Conseguía a alguien Conseguía a alguien Que es amigo mío Y by the way Es streamer también El que se llama Bring me back 21 Él era Sí Él jugaba GTA Y cuando nosotros Nos conocimos Un día estuvimos horas Simplemente hablando De mira Yo tengo este carro Y él me enseñaba Yo tengo este carro Yo hago esto Yalo ¿Te acuerdas cuando Esta misión Pasaba esto Una cosa detallada Era una loquera Cualquiera que nos escuchaba Decía que estabas loco Pues no sabía Que lo que estaba pasando Pero por fin encontré Alguien que estuviera Tan adicto como yo Sí, sí, sí Pero No al nivel Porque él no compró Las cosas ¿Me entiendes? Como quiera yo lo supero Pero él me supera en el level Él tenía más level En el juego Pero yo tenía más horas De gameplay Bueno una loquera Siempre competíamos Y tengo otro amigo Que todavía es la hora Que competimos Y después que yo me puse A hacer streaming Él me pasó en level En el juego Y pues ya Como quien dice La competencia la cedimos Porque pues ya Él me pasó Y yo no he podido Por K-pop ¿Me entiendes? Ahí dice Sadish Sadish Y con un hijo Acabado de nacer Va para el infierno Dice Porere No, eso fue una loquera Pero entonces Este Pues obviamente Mi esposa está Un poco ¿Verdad? Afectada por la situación Pero no tanto ¿Viste? Siempre Siempre lo bregamos Yo siempre Cooperé bastante Bueno El hecho De que llevan Este Catorce Años Dice 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 Mucho Ahí llegó El otro Moderador Mío Me puso La Música De Star Wars Un ruedo De De Dark Maul Con Obi-Wan Y Qui-Gon ¿Qué está pasando? Sí Este Podré que cortarle Yo El El Este Porque Está muy Largo Dale Vamos a cerrar Vamos a terminarte Ya Que me estoy Extendiendo Bien Brutal Es verdad Tranquilo Hay tiempo Hay tiempo Después que tú Te quedes aquí Hablando conmigo No hay problema Si es que Me tengo que ir a dormir Que mañana trabajo Pues ahí Mañana estoy libre Yo Limpié Mi Diente Mi Manejador Me dijo Mira Tienes Entrevista El Sábado Cambia el horario Orión Orión Dice No No Vas a estar En la Finalínea Tranquilo Fin de semana Entero Finalínea Acuérdate que Mira Este segmento Es auspiciado Por la Finalínea Sí Auspiciado Eso fue ahorita Que tú lo hiciste Literal Pues dale Vamos a cerrar Ese corte Ahí Para que Pero te quería Preguntar Te quería preguntar De Por ejemplo De La comunidad De empleados De GameStop Comparada con la De Puerto Rico Igual En sentido De De fiestar De compartir Te refieres Al público O sea Los clientes Con los mismos Empleados En el sentido De que Tú llegaste De gerente Y tienes empleados Dejados de ti Entonces no es La misma confianza Obviamente no te conocen Al sol de hoy Comparado como Cuando te mudaste Al sol de hoy ¿Tú crees Que fue Que puede ser La misma Experiencia Que la que Pasaste en Puerto Rico Nunca 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 Jamás Nunca Puerto Rico Es Puerto Rico Y literal Esto yo lo he dicho Muchas veces En mis directos Yo estuve cinco años Simplemente Mirando para atrás Para regresar A Puerto Rico Yo lo que quería Era volver Y todo ese tiempo Todos los días Decía mi esposa Mira yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Vamos a olvidar de eso Olvídate Yo trabajo en Burger King Vamos a volver Y ya tú sabes Pero Pues más La decisión también Pesa mucho Por la condición De mi hijo Y entonces acá Él tiene unas ayudas Y otras cosas Y entonces eso fue Básicamente Lo que Nos ha dejado acá Y como dije Estuve cinco años Ya en el año Número seis Pues compramos una casa Y como quien dice No, no Ya no le estás pagando A alguien Para tú vivir Tú me entiendes Ahí ya tú estás pagando Y ves que alquiler Acá es ridículo Lo sé Alquilar alquilado Es una loquera Yo viví tres años En Maryland Ya para diciembre 31 Vamos a hacer Un bitazo ahí Gracias a Este No puedo leer El nombre bien En la cuestión esa Pero voy a leer El quema canto El quema canto Siempre te quema el canto Gracias 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 Yema canto Muchas gracias Muchas gracias Este Ajá No Este No vacile Que después Mira No han tirado Ningún tiro No ha salido Ningún channel point La historia Va a ver allá Va directa Vamos a llegar Al punto Vamos a llegar Al final Nosotros tenemos Tenemos un Un segmento Que se llama Dímelo chat Que ahí Es donde el chat Va a A largar Este Este podcast Porque Después de que vamos Por los segmentos Vamos a terminar ahí Y ahí vamos a estar Contestando a todas las cuestas Y me imagino Que nos vamos a formar Un pasino Con Los muchachos Este Exacto Ajá No exacto Para cerrarlo Para cerrarlo Para no seguirle Extendiendo Porque todavía voy Por el año Todavía voy por el año 2016 Yo creo Faltan cuántos Como cinco años Todavía Pero me imagino Que contigo Pasó lo mismo Entonces que Conmigo En el sentido De María Tú no Tú no Sufriste María En Puerto Rico Ya yo estaba acá Exacto Estabas allá Yo de por sí Me fui en septiembre De vacaciones a Maryland Y ahí pasa María Y entonces La razón por la que Yo me quedé allá afuera En Maryland Fue porque Pasa María Yo pierdo todo Acá en Puerto Rico Mi papá me dijo Mira no vuelvas para acá Porque acá lo que vas a estar Es sufriendo Y mi hermano me había dicho Mira a ti te gustó Maryland Y te enamoraste Eso quédate por acá Y me quedé como por tres años En Maryland Pero tengo un primo Por allá En Maryland Sí Sinceramente Yo lo mezclo Porque yo tengo familia En Florida Y tengo familia En Georgia Yo mezclo Maryland Con los dos En el sentido De que Tú estás así de momento En un campito Y de momento Boom Un mall gigantesco Después Pasas para allá Y te entras a un bosque ¿Tú entiendes? Y a mí Yo me enamoré de Maryland Todavía estoy medio enamorado De Maryland Y volví para acá Por Revolución de housing Que es el mismo alquiler Eso fue lo que me hizo A mí volver para acá Pero yo estaba a punto De cogerle y dormir En el carro En invierno Por tal de quedarme En Maryland De tantos que a mí Me gustaban Mis empleados Ir a trabajar En la compañía Yo trabajaba en Target So Ok Este Pues me imagino Me imagino Que básicamente Tú estás así Pero para Puerto Rico Sí Sí Pero como te dije Fue un tiempo Después de Después ya lo entendí Y después fue como que Ya no quiero volver También fue que tuve Una mala experiencia reciente La última vez que fui a Puerto Rico Me desilusionó mucho La isla En ese momento Y fue como que Ese push adicional Como que Ah en verdad No tengo que volver aquí a nada Me decepcionó mucho Cuando vi Por ejemplo Los grafitis En todos lados Detrás de los De los De los letreros Que se yo Fue como que Fue una experiencia fea Porque yo he ido Yo voy todos los años Todos los años Yo vuelvo a Puerto Rico A visitar a mi familia Y todo eso Tú sabes Ha sido algo que Desde que me mudé Siempre he estado regresando Y solamente fue la pandemia Cuando nos fuimos Ajá El 2020 Y en el 21 fui Y entonces Ahora en el 22 Estamos todavía negociando Porque de verdad Está ridículamente caro Los pasajes La realidad del asunto Por ejemplo En mi caso Que yo todavía No he vuelto Bastado unido Que conste Yo amo mi isla Yo no puedo Yo no puedo beber Sin el arroz chino Yo no puedo Yo no puedo Sabes Yo no puedo beber Sin los quesitos Muchas gracias A los muchachos Que están tirando Vitazos ahí Y dice Que había dicho uno Que le bajaras A las alertas Le bajé Le bajé Como 50% De una mujer Está tan altita Parece Pues hermano Como iba diciendo Yo estoy aquí Por el área de trabajo Que estoy teniendo Ahora mismo Y adicional Del área de trabajo Me permite Estar en En esto En el streaming También El streaming Ha sido De las maneras Que yo he podido Como que filtrar Vamos a suponer El hecho De yo no querer Estar aquí En Puerto Rico Y ahora estoy Viajando a toda la isla Por el trabajo mismo Porque yo estoy Trabajando En un sitio de cartas Que se llama Kick Central Son unos auspiciados Tranquilos Voy a tirar el anuncio Ya mismo Cuando tengamos Las promociones A los negocios Pues yo trabajo ahí Y yo trabajo Jugando cartas Yo juego cartas Yo vendo cartas Vendo productos De ¿Sabes? De videojuegos ¿No? De 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 juegos de mesa Juegos de De trading card games Y qué sé yo Y esa es la razón Por la que yo estoy aquí Como que Ok Me siento bien Estoy haciendo lo que me gusta Tú me entiendes Y por eso no me voy Pero si Mañana me llama a mí El regional manager Mío De Target Y me dice Mira te voy a dar una posición De Más arriba de la que tú tenías Es como que Mira chequeamos mi gente Nos vemos Porque me gustaba mucho mi trabajo So So Te entiendo Te entiendo Claramente Y también Entiendo mucho Lo Lo de cuando Te vas y vuelves Y tú Como que Si Hay familia Si hay La comida Y toda esa cuestión Pero Usualmente Es como que Una historia Que se vuelva a repetir Todos los años Todos los años Es la misma historia Y así es que Está en Puerto Rico Y obviamente Hay gente que están peleando Para que eso cambie Y hopefully Vamos a cambiar Y las cosas Se van a poner mejor Pero Lo que se ve Es que estamos echando para atrás Y me da pena Pero Es la realidad A mí Literal Lo más fuerte Que me dio De la mudanza Y todo Es por En mi caso Que tengo hijos Entonces Friarlos acá Ha sido una cosa Que Como que Yo no quiero que sean gringos Y literal Son gringos No quieren hablar español Y Siempre tenemos una pelea Y ya tú sabes Porque ellos entienden español Pero me hablan en inglés Me contestan en inglés Y ya tú sabes Tenemos esas peleas Pero Como estaba diciendo Que quería cerrar Esos años Que estaba diciendo Porque todavía No he dicho No he dicho Lo que iba a decir Lo que había dicho Que la parte se me dañó Entonces me puse a jugar Y estaba en el grinding De GTA Entonces como estaba molesto Porque mis amigos No estaban disponibles A las horas Que yo los necesitaba Para ganar El dinero en el juego Exacto Pues entonces ahí Es que yo empiezo A crear otra cuenta Y creo Está el Jonas De los 3-7 Y después Está el Jonas De los 3-7 Están tirando Están tirando Los 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 Y lo que están Eterrujiendo Lo que te están diciendo Ah ok Ahora Ahora pasó Fíjate Les puedo contar Que no Que yo no escucho Yo no escucho A Delta Las que están tirando Por eso es que No me interrumpen Por eso yo sigo Por ir para abajo Y no quiero Y no quiero que se tiran O sea que te interrumpan Tampoco Exacto No me interrumpan Mira Pero la culpa De esto Es tuya Canto de cabrón Ahí está Ve que Para que siga Mira Respeto O sea Ya mira Que Mira pues El No me hagan perder La línea Que es casi igual Que mi directo Después no termino No termino Rapidito Es rapidito Lo que está diciendo Porque de aquí Es que viene todo Pues yo empiezo A jugar Y empiezo a usar Creo la cuenta Del Jonan 77 Con la B Y el Jonan 77 Con la C Y tenía Tres Xbox Todos con Las cuentas de GTA Y yo jugaba online Yo mismo Conmigo mismo O sea yo tenía Dos controles Y los amigos Mios siempre vacilaban Ah este está jugando Con el pie Porque cuando entran Al juego Ellos veían Que yo tenía Tres personajes Moviendo tres personajes Y Yo tengo el control elite Que tú sabes Que el control elite Tiene las palancas atrás Pues yo lo tengo configurado Donde yo puedo jugar Guiar un carro en GTA Con una sola mano Literal Yo con una mano Puedo guiar el camión Todo Entonces Las misiones de vender Yo iba guiando un camión Con una mano Y con la otra mano Guiando el otro control Y una loquera Y así yo manejaba Para poder Hacer dinero en el juego Todo el grind Yo lo hacía Con más de una Y entonces Todo el mundo En los que me veían En persona Siempre se impresionaban Y decían Tienes que streamear eso Porque tú no le enseñas A la gente Controlando tres juegos A la vez Y lo de GTA Siempre me decían eso Y yo así Y entonces Yo creé Mi cuenta de Twitch Hace muchos años Pero Yo llegué a streamear Desde la consola Directamente Y el audio ¿Cuál universo Puedes elegir Hoy? Fue como quien dice La primera vez Que yo coqueteé Con hacer streaming Loco Ahí ahora mismo El emisario Está diciendo Dual boxing Porque nosotros Cuando jugábamos MMORPG Que era Nosotros teníamos un juego Que jugábamos mucho Que era Flight for Fun Tú sabes Tú sabes que el emisario Tenía a su Bill Booster Que era el tipo Que daba puño Y por el lado En una laptop Él tenía Al healer Healándose el mismo Y después Y después yo jugando Y jugábamos a veces Con un montón De carácter Y éramos Dos personas Y entonces Me dio risa Y para la vez Que te interrumpa Lo que me recordó Bien exagerado Cuando me dijiste eso Era cuando Yo jugaba Cuando salió Facebook No sé si tú te acuerdas Que era MySpace Lo que estaba duro Pero sale Facebook Y Facebook era más Como que de juego Que si Mafia Wars Farm Build Aquello y lo otro Papi Yo tenía par de cuentas Y yo le decía Las mulas Y las mulas Me regalaban cositas a mí Y yo le regalaba Tú me entiendes Eso me recordó Mucho eso Y me dio una risa En verdad Sí literal Es algo que se hace Porque lleva mucho tiempo Literal el farmeo De Warcraft Que eso lleva Me entiendes Un montón de años Y la gente lo vende Y todo Venden hasta El mineo Pues yo lo hacía Pero GTA Me entiendes De mucho tiempo Estuve ahí Metiéndole así Y ahí fue como Quien dice La primera vez Que me dijeron así Como que mira Deberías streamearlo Y qué sé yo Pero nunca lo hice Entonces Como ahorita mencionaste Lo del huracán Y todo eso El 2017 Fue un año fuerte también Porque entonces Mi esposa quedó embarazada De la nena Y fue un ups No fue planificado Sí, no fue planificado Entonces Eso fue también Otro momento De mi vida Que se formó la cosa Como que diablo Estaba complicado Porque ahora tengo Otra boca más Que alimentar Está apretado Está apretado Y ya tú sabes Fue fuerte Y pasó el huracán Pasó todo Pero entonces 2018 Entonces sale El Red Dead Redemption Y como yo soy bien Frick de Rockstar Pues era como que Ah, ya yo estaba Esperándolo Y en anticipo Empiezo yo con lo de vaquero Y ahí es que viene Lo otro, ¿verdad? Que ustedes ven en mis directos De que yo me he visto De vaquero Y todo eso Eso es por Red Dead Redemption Y entonces Como ya yo había hecho El video de Grand Theft Auto De los lugares De la vida real Los selfies y eso Pues de momento En el 2019 Yo dije Ya lo debería hacerlo No sé No creo No creo que lo voy a hacer Y de momento Me dio con que sí Y fui a una tienda No me acuerdo Como se llama Algo de una granja aquí Y compré la ropa De ahí es que viene la Yo tengo el ¿Cómo es que se llama? El Duster Ese de vaquero Es un Duster de verdad O sea, eso vale Como ciento y pico de pesos Y ese es un Duster de verdad ¿Me entiendes? Y las botas de verdad También las compré allí Yo me gasté Como ciento y pico de pesos En la ropa de vaquero Ahí los sombreros originales Los sombreros son de verdad Son cincuenta Cincuenta y pico de pesos Valen los sombreros esos De verdad De La ropa de vaquero cara No es para nada Sí Pero la fiebre mía Era tanta Con Red Dead Redemption Que entonces después Me dio a mí Con andar vestido vaquero Y yo iba a todos lados Vestido vaquero A todos lados con sombrero Como era una loquera Te digo Mi esposa estaba Yo no voy contigo así Y nosotros Entonces acá Por la vida de Florida Íbamos mucho a los parques Yo iba a los parques Yo iba a los parques Con el sombrero de vaquero Y así Y de momento fue como que Porque yo me compro todo eso Pensando en que voy a hacerlo De los locations Y planifico un viaje A visitar a mi hermana Que vive en Texas Oh wow Y entonces en Texas Es que vamos a los lugares Ahí en Texas Yo busqué un tren Antiguo De los de ¿Cómo se llama esto? Que le echan el De carbón Un tren de carbón De steam Un steam engine Exacto Un steam engine De eso Y entonces yo Ahí fue que me tiré Las fotos dentro del tren Afuera del tren Guiando el tren Este encima ¿Me entiendes? Fuimos allá Alquidé trips De correr caballo Entonces estaba yo Corriendo caballo Con la ropa de vaquero La gente me saludaba Me preguntaba Me pedían fotos Una loquera Y yo fui así Después fuimos a otras Porque Texas es grandísimo Fuimos a otras partes Que el juego está basado en ellas Y de ahí es que está El otro video mío de YouTube Que fue el otro que yo hice Que fue un slideshow también Pero de las fotos de vaquero Y obviamente Después que tengo la ropa de vaquero Fue como que Como que Papo Neverending Story Que sucio el El Sparrow Este Es verdad Es verdad No se va a acabar la historia No, ya casi Ya casi Ya casi Te llevo a tapar Pues Pues la cosa es que Ahí al final Este Pues fue como que Ya me compré Esta ropa de vaquero Pues que voy a hacer ahora Pues después de ahí Eso fue Todos los Halloween La ropa de vaquero Y por ahí Seguí jodiendo Usando la ropa Porque gasté Más de 100 pesos En ropa de vaquero Y después Seguía yo Cuando fui para Puerto Rico Fui con los sombreros De vaquero La reunión con los amigos De todo el mundo Y por ahí siguió el vacilón Hasta que Vino la pandemia Ajá Entonces la pandemia En Estados Unidos Yo sé que a Puerto Rico Les llegó también Pero en Puerto Rico En Estados Unidos Fue más rápido Las ayudas estas federales Que dieron un montón De chavos Y como yo tengo hijos También me dieron Un par de miles Por eso Y ahí fue el momento Fue como que Ah, ahora voy a darle Los gris Ahora me voy a comprar Una PC Y ahí fue el momento Que entonces compré la PC Empecé a jugar Empecé a transferir Toda mi data De la computadora Antes Y con la data Que traje Empecé a joder Con los sonidos De ahí es que viene Todo lo de los audios Y jugando con todos Mis amigos en Xbox Yo los jodía Poniéndole audio Y grabando a todo el mundo A todo el mundo los grababa Y le ponía el audio de vuelta Y el sampleo Toda la jodera Hasta que de momento En marzo Fue como que En marzo del 2021 Fue que dije Que empecé a hacer streaming Como tal Y empecé a integrar Esa misma jodera Que tenía Jugando con mis amigos Pero en streaming Y básicamente De ahí fue que nació todo ¿Verdad? El resto es historia Como quien dice ¿Verdad? Para acabarlo Como quien dice Y llegaba hasta casi ahí Tú sabes Tú sabes que Esas fueron de la Pues mira Yo Por ejemplo En Victoria Yo sé que ya Un par de gente La he escuchado En la final Pero para los que No me conocen Este Nosotros jugábamos Apex Jugábamos Battlefield 1 Jugábamos Call of Duty Tú me entiendes Por ejemplo El emisario El hermano mío Un par de gente Y Jugábamos un juego Que se llamaba Seven Days to Die Y es un Minecraft Pero con zombie Y con pistola Tú me entiendes Y qué sé yo La cuestión era Que de ahí fue que salió La fina línea Porque nosotros Nos grabábamos jugando Específicamente yo lo hacía Por el Playstation Subaba para Youtube Este Papi Nosotros nos poníamos A hablar de unas cosas Ahí bien exageradas Porque nos poníamos A hablar de Alien De cosas como que Conspiraciones Del gobierno Y todas esas cosas Mientras jugábamos Tú me entiendes Y de ahí fue que salió La fina línea De hecho Este Y me da mucha risa Porque Este Yo cuando Ya yo estaba empezando A tirar videos Por ejemplo Para Para Youtube Y después me metí a Twitch Y Twitch me fue Mucho mejor Con Twitch Definitivamente Pero fue más o menos Lo mismo Fue como que Mira Yo Este Yo era un empleado Esencial de Target So si cerraban Si mandaban a todo el mundo En mi tienda A la casa Yo como que era Tener que ir a trabajar Porque yo era El que reparaba Todas las cosas funcionales De la tienda El generador De la tienda Yo era el que le daba Mantenimiento So si yo hacía Metía la pata Dándole mantenimiento Al generador Se iba a la luz La tienda se iba Completa sin luz Y Y perdíamos millones No miles Millones perdíamos So Así Así era Así era La cuestión Pues Mi En vez de yo irme Los jueves A la barra a beber Pues los jueves Empezamos la fina línea Y que pasaba Don Emisario Este Otro pana Nosotros teníamos Que se yo Nos reuníamos Y nos poníamos A hablar de cosas así De noticias Y hablar de un montón de cosas Y Y Y bebiendo a la misma vez Y Ahí fue donde nació La fina línea Para que tú veas Como empiezan las cosas ¿Verdad? Pues este Uno La gente me imagino Que se cree Que es que uno Ya había planificado Como que hacerlo De esa manera Pero En realidad fue como que Surgió de la nada Y me Me da mucha risa Como que Que tú me digas Específicamente Lo de Lo de caballero Porque yo quiero Vestirme de vikingo Para mi canal Y se lo he dicho Ya por años Que me voy a vestir De vikingo Pero esta cara Con cojones La ropa Los otros días Que estaba jugando Tú sabes que yo juego Simuladores Estaba jugando El juego de camiones Y uno de los camiones Que De los skins Que le ponen Había uno así Bien brutal No Vi uno que era El Como tipo Gandalf Haciendo el El rayo Así con el staff Y yo dije Diablo Este es el camión Del casemón Porque como tú tienes Lo de Y a mi me encanta El oro de rings A mi me encanta El oro de rings La pegaste La pegaste Papi Si Lo vi ahí Y yo dije Mira ese es el casemón Entonces Este Pues Verdad Para 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 encajarlo todo Y Y Seguir con tu segmento Y todo lo que Se supone que estemos haciendo Que yo me quedé ahí En el principio Pues Empiezo todo este En la jornada De Twitch Verdad Que ya cumplí un año Haciendo directo Y jodiendo Y en ese tiempo Me puse a jugar Call of Duty Y estaba jugando Mucho Call of Duty First Person Shooter Y eso era Yo empecé a hacer cortes De canciones de Bad Bunny Y cuando terminaba Cada vez que yo ganaba Porque Literal Call of Duty Yo no lo jugaba Hace muchos años Yo lo mío era GTA Como te dije Por todo este tiempo Pero entonces Call of Duty Cold War Tenía esta cosa Que era como Un El best play Cuando tú En el juego Si tú matas a cuatro personas De corrido Pues sale Pues Estar el chance De que salga Tu clip Al final del juego Y todo el mundo Tiene que ver Cómo tú mataste A cuatro personas Corrido Pues cuando me salió eso Yo diablo Esto está bien duro Y de ahí yo dije No yo quiero el best play Entonces monté un equipito De los panas míos Y empezamos a jugar Call of Duty Y mi único objetivo Era sacar el best play A mí no me importaba Más nada Yo no ayudaba A mis amigos En nada Yo lo que quería Era una oportunidad Que en 30 segundos Yo consiguiera Cuatro enemigos a la vez Y los matara todos Ahí en cuatro segundos Para que al final Saliera el video mío Entonces Cuando ya llega El final ¿Verdad? Del match Y va a salir Pues está todo el mundo Así esperando A ver si me toca a mí O a quién le toca Y entonces De ahí es que viene Lo de Cuando me sale el clip Me salía el best play Y yo decía ¡Eh! ¡Míralo ahí! Y entonces ¡Oh my! Y entonces De ahí es que viene El míralo ahí Que todo el mundo Me conoce Cada vez que llega alguien O qué sé yo Que yo siempre digo ¡Eh! ¡Míralo ahí! Todo el mundo ¡Míralo ahí! Esa frase de Míralo ahí Vino de eso De cada vez que me salía El best play Y era ¡Ah! ¡Míralo ahí! Y entonces La ropa que tengo hoy Que es uno de los channel points Que es el que dice ¡El carrito! ¡El carrito! Que es el En Call of Duty Está el RC car Este que viene Que se pega y explota Pues literal Yo estoy jugando Y yo escucho en el headset Que el carrito viene Y tú sabes que te dice El RC car ¿Qué sé yo? En your radio Ajá Y yo digo Es que lo escucho Y siempre me coge a mí Porque literal Estoy jugando Y venía La bala suerte Que yo tengo Con ese carrito también A mí siempre me explota De ahí es que viene Ese channel point Porque ese clip Lo hizo un pana mío Porque literal Todo era yo Haciendo Rage En Call of Duty Y con los audios ¿Me entiendes? Y maldiciendo Entonces porque A todas estas Con el soundboard mío Yo se lo puedo poner En el juego En el game chat Ajá Los otros jugadores Escuchaban los insultos míos Y la mierda ¿Me entiendes? Yo tenía hasta un panel Yo tenía hasta un panel Lo tengo todavía Obviamente Que es el que hace Los insultos en inglés ¿Me entiendes? Porque a veces O sea que uno juega Con un gringo Y qué sé yo Pues para insultarlos En inglés Y de ahí viene La jodera La jodera Y seguimos jodiendo Y más o menos En verano Conseguí el afiliado Ajá Y cuando conseguí el afiliado Ahí fue que me dio Con que ajá Pues ahora quiero hacer Los channel points Exacto Y de ahí es que empieza Como quien dice Uno de mis trademark Más grande ¿Verdad? Que es el concepto De los channel points Porque empiezo a hacer Los videos míos ¿Me entiendes? Grabándome yo mismo Y los clips Y el vestido de vaquero ¿Me entiendes? Y desde el principio Yo siempre quise Yo siempre quise Que no se viera El cuadrado En los streaming Que no se viera El cuadrado Del background mío Como están viendo Mi cuarto ahora A mí me gustaba El green screen Y yo empecé Desde el principio Con green screen Y entonces Me juqueé con green screen Y por eso es que Muchas de las cosas Que yo tengo Son con green screen Hacen muchos inventos Y qué sé yo Este A mí A mí me gusta Juanito Juanito ¿De dónde salió Juanito? Mira Juanito Ese fue un viewer De Chile Que viene y me dice Él llega así Un día Al chat Así random Y me dice Adiós Pero estoy buscando aquí No veo a Juanito El golondrina En los Channel Point Y entonces yo Qué caras es eso De Juanito el golondrina Y él Él me dice Espérate Mira Me escuchas Que creo que se fue la luz Se te fue la luz Te escucho Yo creo Me estás escuchando Te escucho Se puso como que medio weird Que salió como que La cortina del green screen Como que se vio de momento Se vio sí Porque las luces Literal La luz se apagó La luz Déjame ver si puedo Hablar por la luz Aquí ahora Y decirle que Decirle que se ponga Espera Ponte para tu número Y que estoy en la fina línea Ahí está Acuérdate que mira Mento es auspiciado Por la fina línea Ahí está Papi Este Pues mira Ahí el moderador mío Está Está diciendo Que te explique De De dónde salió El avatar mío De la Barba Rosa So Básicamente Este Yo Me ponía El snapcam Yo me imagino Que tú has usado eso Me ponía el snapcam Y ahí hay algunos videos Que salgo con A veces cuando me pongo a vacilar Lo pongo Que salgo con cara vikingo Y qué sé yo Pues yo me ponía una Que era La La barba La barba rosita Los ojos rosita Y los cuernos Y toda la jodienda ¿Verdad? Y entonces Este De ahí fue Que salió El emote El emote Del vikinguito Con la barba rosita Pero Específicamente El Chiron Que fue el que creó La animación Creó los emotes Este Él también Se fue a un viaje E hizo la historia So Él 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 Eh Está pensando así Sacando Del mundo De dónde sale El vikinguito Y qué sé yo So el vikinguito Tenía barba normal Y los parchos Que yo tengo Yo tengo unos parchos Hijo puto aquí Que no me crece el pelo Yo me estoy dejando Crecer la barba Para poder taparme Taparme los parchos ¿Verdad? Este Pues La historia del vikinguito Es Que el vikingo Se encuentra Al emisario Y el Y el Emote del emisario Es un Un alienígena ¿Verdad? So el emisario Llega ¿Verdad? Y yo Vikingo Con la barba así Como que me da Chipi Chapi Le regalo Un Gameboy Al 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 emisario ¿Verdad? Se lo estoy regalando Y el emisario Le encanta tanto El Gameboy Y le gusta tanto El Gameboy Porque él es retro ¿Verdad? Que él coge Una barba galáctica Y me la pone a mí Y ahí es que sale La barba rosita So esa es la historia De los muñequitos De los avatar De nosotros Básicamente De De Twitch Pero Nosotros empezamos Yo empecé Por lo menos Con una loquera Los emotes Míos Eran unas loqueras Este Yo tenía un taco pelú Que Que yo ponía aquí ¿Verdad? Y Y si ven las finalidades viejas Pues salía el taco pelú Ah pues yo tengo una camisa Del taco pelú Y qué sé yo Pero llegó un momento En donde ya Me tuve que enfocar Específicamente A lo que me gustaba Que era de los vikingos Y ahí fue que El canal mío Completamente cambió Y qué sé yo Pero nada Este So Vamos a pasar Para la noticia del día La noticia del día En realidad Yo busqué una noticia Y la puse Porque yo usualmente Le enseño a los viewers Por display capture De lo que vamos a estar hablando No va a haber dicho Momento Este So Básicamente La noticia La noticia del día Es la compra De De Elon Musk De Twitter Y qué sé yo Este Nosotros hablamos mucho De Elon Musk Aquí En la fina línea Y Todo el mundo sabe Que la compró Por este 44 millones ¿Verdad? Exacto So Lo que Te voy a preguntar Básicamente Es bien sencillo ¿Qué pasaría Si Elon Musk Compra Twitch ¿Qué Compra Twitch? ¿Qué tú crees que pasaría Si Elon Musk Compra Twitch? Eh bueno No sé En verdad Si me pongo A pensar así Yo diría Que a lo mejor Sería para bien ¿Me entiendes? Porque si él Ya tiene tanto dinero No es como que Una meta Sería de él Como que Ser más pillo De lo que ya es Twitch ¿Me entiendes? Como que Ahora Ahora los partners Le quieren bajar De 70 a 50 Me imagino que De verdad Deben subir a 80 a 20 O algo así ¿Verdad? Está cabrón No Está cabrón Obviamente Esto es algo Que es bien ¿Sabes? Bien Poniéndolo así A lo loco Porque la realidad Del asunto Es que Bezos Es el que tiene A Twitch Con lo de Prime Y Prime Gaming Y toda esa cuestión Pero Pero Este En el sentido De 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 que Esa compra Afecte Por ejemplo A Twitter Va a afectar La vida exagerada Eso Este No sé si Va a causar Problemas Porque no sabemos La mentalidad Que tenga Elon Para Para ese sentido ¿Tú me entiendes? Si Va a permitir Que la gente Diga unos disparates En Twitter O si va a ser Un poquito más Reservado Para el laud De él ¿Tú me entiendes? So En ese sentido Me está bastante Interesante El hecho De que Él Haya comprado Twitter Y yo vengo Y digo Contra Y si compra esto ¿Qué otra compañía ¿Tú crees Que se afectaría Si Elon Venía y la compra? GameStop Vamos a suponer ¿Qué tú crees Si Elon Compra GameStop? Aliaduro Debería Bueno Él Nada más Hizo un comentario Para cuando estaba Lo de Lo del GameStone ¿Me entiendes? Que Cuando pasó Lo de Lo de Lo de Wall Street Y Y obviamente Tuvo un efecto ¿Me entiendes? Que lo que por mucho tiempo Estuvo Yo lo tenía de relajo ¿Me entiendes? Que era Déjame comentar esto Y descabronaba La bolsa de valores Completa Pero en verdad La compañía actualmente Papi Eso es un algarete En términos de Open Management ¿Me entiendes? De los de arriba Yo que llevo tantos años Obviamente yo lo disfruto Un montón Y ya yo estoy En un nivel Que ¿Me entiendes? Yo estoy súper cómodo Y literal Desde que yo vine De Puerto Rico Ya yo estaba Como siempre vacilábamos Todos nuestros compañeros Era como que Mira ese es el Titanic Lo que estamos esperando Que llegue el día Que se hunda ¿Me entiendes? Y tú sabes que la gente Siempre dice No que si ese es el Blockbuster Y viene el GameStop Y hace otro giro ¿Me entiendes? Plot twist Boom Ahora esto ¿Me entiendes? Y siempre cambia Y cuando pasó lo de Wall Street Fue una loquera también Porque le dio un impulso brutal A la compañía Y como quien dice Vuelve y la salva ¿Me entiendes? Cuando ya está casi A punto de joderse Ah no Ahora estamos En las papas otra vez Eso fue Eso fue algo bien bueno Eso fue algo bien bueno Para la compañía Y buenísimo para ti Porque en el sentido De que no tienes que Irte a buscar Por ejemplo A otros retail A buscar trabajo O whatever Eso fue bien bueno para ti Y Que loco Que loco ¿Verdad? Sí Es súper brutal Y entonces Sabes que Ahora que Que Orión comenta eso Tiro un párrafo Ahí Si quieres yo lo leo Rapidito Dale, dale Jonan Tengo una preguntita La gordita De Vieques Que salen los videoclips En tu stream Ella dio consentimiento Para dejar que Constantemente salgan Tus lives Otra cosa Te han llegado Warnings de otras personas Civiles O streamers Señalándote que haces Plagio Sin consentimiento Autorización Si fue Ya lo Este está casi Como el Esto de La corte de Amber Heard Contra Johnny Depp Ajá Sí Pues contestale eso Ahí a A Orión Ya que hizo Mira Orión Este Eso es de dominio público Y pues en mi canal Eso es lo que hacemos Hacemos un fair use Del contenido De otras personas Que ponen en las plataformas Ahí en dominio público Y Nada Estamos esperando Que ella venga Ya mismo Tengo algo por ahí Planificado A ver si ella Si ella accede ¿Verdad? Para que me haga Algo personalizado Para el canal Ya que ella es tan famosa ¿Verdad? Dentro de Dentro de mi canal Pero Es como Es como La La canción De la final línea Que la vas a escuchar Al final me imagino Porque yo voy a En vez de ponerla al principio Lo cambié el formato Y la voy a poner ahora Al final Tienes que Vele el canal Para escucharla Probablemente Te va a decir Para que lo escuche rápido La canción Yo tuve que hablar Con Paula Mafia Para poder usarle Su música Y ella me dijo Deja la canción volar Pero mencióname Mencióname a mí Y yo dije Papi yo te voy a mencionar Tranquila Si la canción Está bien cabrón Este Y eso del Fair Use Mano Este Yo tengo una batalla Eterna Con el DMCA Y Con el contenido mío Porque La razón por la que Yo pongo música Por ejemplo En mi canal Es para Dejarla saber A la gente De esa música Yo tengo un montón De música Que Mano Hasta Alemana Francesa Rusa Whatever En mi canal Yo lo que quiero Es que la gente Sepa Ahí A diablo El DMCA Me tiró un score Salen algunas cosas Del canal mío De vikingo Todavía Tengo que Honrarla Este Pues yo pienso Que Mata mano Haga lo que usted Le dé la gana Ese ñoño Tú sabes que Yo conozco a ese tipo En persona Sí Me lo habías comentado Otra vez Hablando de eso Lo recuerdo Sí Ñoño Ñoño Este Lo conozco en persona Pero no es para mí Aquí está el score Muchas gracias Este Pues Orión Eso de 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 Fair Use Y eso Pues Me gusta Me gustó la contestación Un montón de 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 Sí Yo literal En esa misma línea Que por eso fue que dije Como que me lo acordó ahí Porque me preguntaste Me dijiste Ah que me gusta el de Juanito Cómo salió lo de Juanito El golondrino Y Nos desviamos Y no te contesté Ajá Pero Está diciendo verdad Que fue Que fue un viewer De Chile Que viene así Pregunta de casualidad Dónde está Juanito Del golondrina Y entonces yo como que ¿Quién es el carajo Juanito del golondrina? Y entonces cuando Cuando él me lo envía Por privado Y me dice Ah ¿Por qué no hace Un channel point? Y yo así Ah pues dale Yo en ese momento Estaba empezando todavía Yo había montado Un par de channel point Pero todavía no tenía Los 50 Ajá Y entonces Verdad que descubrí Que el límite era 50 Exacto Lo descubrí después Pero entonces En el camino Pues entonces fue como Que lo puse una vez Y el chamaco no había vuelto Y después un día Me lo encontré En el canal de Gaico Y le digo Mira Después que me pediste El channel point No han venido Algo así Y después él vino Y cuando lo vio Porque ya el channel point Ya estaba pegado ¿Me entiendes? Ya estaba Ya a todo el mundo Le gustaba Y lo ponían Ajá Pero era básicamente El videíto del ratoncito Bailando Y la canción Ajá Entonces en el camino Viene un día Y de ahí es que se forma ¿Verdad? Porque no sé si lo han Escuchado antes Pero a mí Un amigo mío Lo bautizó el canal Como el descojón Por todas las cosas Que yo tengo ¿Entiendes? Todo lo que sale a la vez Y todo ese revolú Pues en un momento dado Todavía yo no tenía Los cooldowns bien seteados Y ese no tenía cooldowns Y un día estuvieron literal Yo creo que las cuatro horas De mi stream Era Juanito Detrás del otro Uno detrás del otro Bueno llegó el momento Que yo le quité el audio Para yo no escucharlo Escuchaba el público Y yo no lo escuchaba Y entonces En ese vacilón Del channel point Todo el mundo poniéndolo Por joderme Pues yo empecé A como a cantar Al ritmo ¿Me entiendes? Al ritmo Empecé a joder Algo como Con el ritmo de Juanito Y eso es lo que yo quería preguntarte Porque me estaba bien interesante Porque la canción Dice otra cosa Obviamente Pero tú vienes Y eso es por encima Y quería preguntarte De eso De hecho Eso surgió así Y era como que Diablo Ya no tiren más A Juanito Maldita sea Juanito Y era como que Y ya tú sabes Juan, Juanito Juan, maldita sea Juanito Porque sabes Juanito No pongan Juanito Y pues ya tú sabes De ahí fue que vino Ese vacilón Y obviamente Como yo Yo le meto el autotune Pues empezamos a joder con eso Por ahí siguió Después otro día Empecé a joder con el ¿Cómo es que se llama? Con el snap cámara Como estabas diciendo Ajá Y por eso fue que después Terminé poniéndome la cara de rata Y ya tú sabes Y pues poco a poco Hasta el sol de hoy Como está Que ya está estructurado Pero mira Pero para chamaco Mira Tú llegaste ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A hoy me gusta la pidele Wilbert Wilbert Ah sí Wilbert es duro Sí Hay una risa La brora Sí Ese está duro Sí Literal Muchos de han sido así Los muchachos Cada vez Bueno Por eso es que te decía Lo del backlog Porque todo el mundo me envía Mira pon este Pon esto otro Obviamente yo también ¿Verdad? Que muchos me conocen En Twitch Porque yo también Apoyo mucho A los compañeros Yo estoy en todos los canales Yo tengo 100 tabs abiertos Y siempre estoy pendiente A todo lo que está pasando En Twitch Con mis compañeros Hay veces Hay veces que yo chequeo Porque yo uso Periódicamente Por los bots Verifico mis viewers Verifico quién está metido Y yo meto Y yo Ah mira Ahí está Yonan lurkeando Está bien Cada rato No de ahí Fue que salió El lurkeo intenso Exactamente Acaba de con un saco Ya tú sabes Y entonces Eso que está diciendo Me meto en todos los canales Y siempre he estado Jodiendo con los channel points De otras personas ¿Verdad? Y siempre farmeo Los puntos de los channel points Y jodio con los channel points De todo el mundo Y así A veces veo Como que Ah mira Fulano tiene esto Fulano tiene esto Otro Y cuando a veces me dicen Mira pon esto Y yo no Eso ya está en el canal De fulano Si quieres ver eso ¿Me entiendes? Y como que De las cosas que son ¿Verdad? Memes Y cosas así Que son Como cultura popular O cosas que están Pegas por ahí Yo trato de De tener Siempre en mi esquina Pero obviamente Los más Los más Como quien dice Populares Han sido casi siempre Los que Yo soy el protagonista ¿Me entiendes? O yo soy el ¿Me entiendes? Algo un invento mío Como lo de Ese es el de La friquitona Por ejemplo Yo quiero preguntarte De ese Quiero preguntarte De ese Porque Yo no sabía Yo no sabía Que tú lo tenías Que salía pica De momento Y yo digo ¿Era de la mesa pica? Yo no sabía ¿Cómo se vio eso? ¿Qué pasó ahí? Pues mira Mis directos Siempre son tarde en la noche So Como son tarde en la noche Cuando yo termino Pues ya Los raids Casi siempre ¿Verdad? Antes de tener tanta gente Porque ahora tengo Bastante gente Y tengo más opciones Pero antes tenía Menos opciones Y casi siempre terminaba Donde Monclo Ajá Igual que yo Yo sigo todavía Todavía solleo Y sigo yo Exacto Todos los raids Monclo Porque Monclo Estaba hasta más tarde Son tarde Para que la gente Se duerman Con las historias Dice el chamaco Este cabrón Pues la cosa es que Chamaco Paréntese ahí Pero Chamaco En persona Me ha pillado un amor ¿Lo oíste? Tú lo que quieres Como que apretarlo así Y abrazarle Lo que harán Todo el tiempo Ajá Sigue Eso está duro Eso está duro Duro Pues la cosa es que Terminaba siempre Donde Monclo Y entonces En esos eventos Así Llegando allá A Monclo El channel point Que yo les pameo Es el de El de Monumental Y dice Monumental Y yo Siempre le mando ahí Tres mil puntos En Monumental Y Monclo tratando de hablar Y el viejo ahí Monumental Monumental Y yo ahí Monumental Monumental La cosa es que Pues Pica Obviamente siempre está Jangueando también En el canal de Monclo Y la canción De La Friquitona ¿Verdad? Que original La popularizaron ellos Específicamente Pica ¿Verdad? Y Eso fue Después de que ella Perreo yo creo Que en la final línea Que ella hizo eso Tengo que verificar Tengo que verificar Con Pica Porque ella bailó En la entrevista De nosotros Bailó Friquitona Friquitona no Este No me acuerdo Lo que fue Lo que yo puse Puse un reggaetón ahí Y ella lo bailó Cuando estaba haciéndolo Del Ya El jueguito este Que tiene como una espadita Y es de música Exacto Esa mierda Eso mismo Ella bailó con eso En la final línea El Beat Saber Beat Saber Exactamente Eso mismo Me imagino que De ahí fue Como que salió la idea Vamos Tengo que preguntarle Que no vaya a estar yo Diciendo disparate Porque a veces yo me bebo Un par de cervezas Y se me va la línea Por eso Yo antes de conocerlo Ya ellos tienen Obviamente todo eso Como tú estabas diciendo Ya eso es de ellos Y literal Sazón Le gusta tanto la canción Que al mediodía La ponía Y siempre que la ponía Era el Chabra Gracias a Pica Y a Monclo Que me enseñaron Esta canción Ya tú sabes Y pues Después que conozco a Pica Y lo veo en el canal De ella también Y lo de Friquitona Y todo Olvídate Para mí Pica Era la Friquitona Sí, obligado Pues siempre que me encontraba Pica Y yo era la Friquitona Que se yo Verdad Y estaba así jodiendo Y un día yo le digo En el chat Porque ya ellos decían Llegó Joran Con el movimiento monumental Porque yo llegaba Con mi rate Y a todo el mundo Yo le decía Lleguen allá Y si no tienen follow Le dan follow Y tienes 300 puntitos Esos son 3 monumentales Ahí Y ya tú sabes Que traía a todo el mundo El amor monumental Y estaba planeado Y todo Y entonces En ese vacilón Pues Pica decía Ah, este Llegó Joran Con el movimiento De monumental Y qué se yo Y entonces en ese vacilón Y yo le digo Ah, la Friquitona Y entonces le digo Ah, te voy a hacer Un channel point Y entonces ella dice Ah, de verdad Qué se yo Y entonces ese día Ella me dio follow Porque yo le dije Que iba a hacer un channel point Y entonces Ella había puesto el video De El video de ella En Instagram Creo que fue para el cumpleaños O algo que celebró Que salía ella Literal bailando De la Friquitona Entonces yo vine Y lo monté así mismo Con el video de ella Y después Pues obviamente Como yo lo iba a poner En mi canal Pues yo dije Déjame poner a Johanna Que tenía esos clips De ahí Que son unos clips Bien random De Johanna bailando No como una loca Porque la forma en que yo lo hago Por ejemplo Para que tenga un insight De cómo es la producción Yo hago un one take Yo grabo un video solo Haciendo mis cosas Y después lo pico Y de ahí saco Es una buena idea Es una buena idea Me gusta eso Exacto Y entonces de ahí Por eso es que Sale una agarrándose la barriga Brincando Que si Cabeceando ¿Me entiendes? Eran un montón de videos Bien locos Y entonces Esos que habían quedado por ahí Pues yo los puse ahí Dentro de Del video de Pica Y le puse las luces Como de discoteca Y que se yo Y lo puse ahí Pero era un channel point Para Pica ¿Me entiendes? Yo hago esto Es para Pica Entonces Pasa como un mes Y Pica no ha venido Y entonces yo Véalo cuando viene Pica Entonces Después le escribí Porque obviamente Todas estas siempre termino En el En el directo de Monclos O me encuentro a Pica de nuevo Y yo mira Ya te debo regalías ¿Me entiendes? Como que ya está bien pegado El channel point tu Y ella ni sabía que era A toda gente Ella me dice Ah sí Lo hiciste Que se va Y no vino Pasa otro mes más O algo así Entonces un día Monclos lo vio Y Monclos Ese mismo día Cuando lo vio La llamó ¿Me entiendes? Ven acá al canal De Jonan ahora Que se yo Y ella llegó Y lo vio Y olvídate Y ya tú sabes Le encantó Diablo Que duro Que se yo Y siempre tenemos el relajo Porque yo casi siempre Hago las cosas Por mis cojones Y sin pedir permiso Como está diciendo Orion ¿Verdad? Que es algo que Muchas de las cosas Por eso es un revolú así Pero Que se yo Es mi estilo Y es vacilar Y siempre ha sido De chiste Si alguien se ofende O me dice Mira no quiero eso O quieres que lo quite Yo brego He bregado ¿Me entiendes? También porque ha pasado Con otras cosas ¿Me entiendes? De gente Que no le ha gustado El chiste ¿Me entiendes? De que Se brega Se brega Eso No es que seamos Comediantes Pero es parte De la comedia Es parte Exacto Yo te iba a decir Algo Ah Una de las cosas Que más a mí me sorprende De ti Y de Mr. Sazón Es la energía Mano Yo lo voy a hacer sincero Yo Me puedo poner a vacilar Me puedo poner a joder Y qué sé Yo en el stream Pero yo llego Un nivel de energía En donde ya yo no puedo Pasarla Ahí Tú me entiendes Ya yo llego Ahí llegué Este Está Exagerado Como todos los días Y Y en verdad Que lo que más me da a mí Es este ¿Cómo se llama esto? Este Hay que dárselo a ustedes Bien cabrón Porque yo no podría estar Todo el día O sea Si yo estoy haciendo un stream De cuatro horas Yo no podría estar cuatro horas Con la noche Que ustedes brindan Y Este ¿Te has sentido algún día Que como que Que estás medio apagado Y de un momento vienes Y Y Los viewers tuyos Te Pan Te impulsan Y te vuelves Y llegas a donde tienes que estar Pues fíjate que Al principio me pasaba más ¿Verdad? En un momento dado Antes de yo organizarme Porque ahora Yo tengo un horario Específico O sea Ahora yo estoy haciendo directos Específicamente Los domingos Los martes Y los jueves Bien importante Exacto Y entonces El horario Me ayudó mucho En organizarme En ese sentido Porque antes Yo siempre los hacía A las once de la noche Pero eran Como random ¿Me entiendes? Era como que A veces hacía directo Tres días corridos Y no hacía directo un día Y hacía otro Y literal Así fue como Me encontró Nivel escondido ¿Verdad? Con la parranda bacalá Porque yo estaba haciendo directo Un sábado Porque la parranda Porque la parranda es los sábados Papi Y esos son De hecho Tengo que buscar aquí El borico gentich Que yo siempre le doy un charo A ellos aquí Cuando voy para los anuncios Esos son otros duros Esos son otros duros papi Te digo Cuando ellos me descubrieron Y llegaron con la parranda Porque eso es una parte Eso también es una parte Bien clave de mi crecimiento ¿Verdad? Lo que ha sido este Mr. Sazón Y Nivel escondido Yo recibo Yo conseguí el afiliado Empiezo a hacerlo De los Channel Point Y yo siempre he tenido Yo tenía unos chistes Con los audios de la Comay Porque ya yo tenía el soundboard Y siempre nos pasamos jodiendo Con los audios de la Comay Y cuando un día en verano Descubro a Mr. Sazón Que está haciendo algo parecido ¿Me entiende? Que al mediodía Cuando yo llegué Que el mes recibe ¿Me entiende? A todas estas Yo no le digo que soy streamer ¿Me entiende? Porque yo streameo por la noche Y Sazón es al mediodía Y eso es Y perdona que te interrumpa Eso es una de las Éticas Escondidas Del twitcheo puertorriqueño Tú sí puedes Hacer colaboraciones Y tú puedes Hacerte pana de gente Y qué sé yo Pero tú nunca Vas a un canal De otra persona Y dices Mira yo soy streamer Y hago No No Exacto Y me gustó mucho Que hayas dicho eso Lo menciono Porque Sazón es una persona O sea Una persona brutal ¿Me entiende? Es una persona Demasiado de buena gente Y él me enseñó mucho Como persona ¿Verdad? Porque yo no soy Tan bueno como él ¿Me entiende? Y cuando yo lo conocí Está pasado Exacto Cuando yo lo conocí ¿Me entiende? Que él tenía como que Esa ética ¿Me entiende? De ser tan buena persona Y yo siempre lo escuchaba Él diciendo ¿No? Que cualquier cosa Que necesite ¿Me entiende? Y si usted streamea ¿Me entiende? Él preguntaba ¿Quién streamea? Si no ha llegado A nadie al afiliado Para ayudarlo Mira para llevarle La cocina para allá Y entonces Yo no tenía al afiliado Yo creo No ya yo lo tenía Yo creo que sí Pero yo nunca lo mencioné ¿Me entiende? Aunque él abría la puerta Yo nunca ¿Me entiende? Me metí en eso Yo seguí en lo mío acá Por la noche Y nada Y chévere Que conocí esa comunidad Y como que Qué chévere Que hay otros streamers Haciendo cosas parecidas En términos de lo de la coma Y eso Exacto Pero gracias a eso Cuando llega a nivel escondido A mi canal De la nada Así Una parranda bacalada Sin conocerme Ellos llegan Y empiezan a joder Te tiraron que estaba muteado Te tiraron que estaba muteado No, no La maldad que me hicieron a mí Era el mensaje que decía Gracias por la compra de los bots ¿Me entiende? Empieza a decir Y salió todo el mundo diciendo Gracias por comprar estos bots Y obviamente el directo se llenó ¿Me entiendes? Más de lo normal ¿Me entiendes? Entonces Yo lo veo Pero yo empiezo a joder ¿Me entiendes? Porque ya lo mío es siempre la jodera Entonces ellos llegan Y yo empiezo a tirarle audios de la coma Y me entiendes Y yo Tú sabes Última hora ¿Qué yo le he dicho? ¿Me entiendes? Jodiendo con los audios Con Yo estaba ¿Qué yo le he dicho a toda la gente Que esté en televisión? ¿Me entiendes? Y jodiendo con los audios Entonces Sparrow riéndose ¿Me entiendes? Y todo el mundo vacilando Pero todo surge Porque Rátalos me reconoce Y dice Ah ese es Jonan Y yo creo que yo lo he visto En la cocina de Mr. Sazón Y entonces dicen Ah de Mr. Sazón Entonces de ahí llega Y como yo empecé a joderle a vacilar Empezaron a llegar esos fallos Papi Eso Tú llegaste ahora fue Y llegaste ahora fue Y llegaste ahora fue Y llegaste ahora fue Sí Pero es una cosa Porque ya eso estaba Y entonces yo Ah llegaron ahora fue Y qué sé yo ¿Me entiendes? Y yo le seguí la corriente Y tú sabes Yo no me asusté ni nada Pero Pero fue un gesto brutal Y entonces La comunidad fue tan brutal Ya tú sabes Yo me hice parte De nivel escondido Y yo estuve hablando De la parranda Con mucha gente Pero como yo tengo un amigo Que era streamer Pues yo quería Que le dieran la parranda a él Yo me quedé callado Por un mes entero Sin contarle a mi mejor amigo Sin decirle a Porque quería que le dieran Quería el próximo mes Que le dieran la parranda a él Y se nos dio Le dimos la parranda Después a él Y estuvo brutal eso A mí me han dado la parranda Como dos o tres veces Y entonces Las últimas que me dieron Me salieron con lo del mute Y yo miré rápido Vi que no estaba muteado Y yo Ya yo sé lo que está pasando Que es la que hay Yo estaba Literal Desde que a mí me dieron la parranda Yo no me he perdido Una sola parranda Nosotros ahora hacemos Una reunión en Discord En el Discord de Mr. Sazón Nos reunimos Sazón y yo A ver A hacer la parranda Pero él y yo Hablando también ahí Yo debería de hacer Algo parecido así Pero este Lo que pasa es que Casi siempre los sábados De hecho Hoy Voy a hacer ahora La final línea Una vez al mes Los sábados ¿Por qué la voy a hacer Una vez al mes? Porque los jueves Ya yo trabajo Y que era Que los jueves Era que yo hacía La final línea Y los sábados Yo trabajo Y me quedo hasta madrugar Jangueando en el trabajo mío Jugando cartas O haciendo un torneo O cualquier cosa ¿Verdad? Este Pero yo estoy loco Por coger un día de estos Y irme con el vacilón También de la parranda Porque lo he hecho anteriormente Pero hace tiempo Que no lo hago Hace tiempo Que no lo hago Y sinceramente Yo puedo decir Que Los pilares Si hay mucha Mucha gente Bien importante De boricuas en Twitch Los pilares Uno de ellos El nivel escondido Obligado No, definitivo Definitivo Y te digo Desde que yo los conocí Ha sido tan brutal Que yo Todo se lo debo a ellos Porque literal Después de ahí El crecimiento mío Fue exponencial De todo lo que yo he logrado En Twitch Ha sido gracias también A la exposición De nivel escondido Y luego las colaboraciones ¿Verdad? Que yo auspicie la parranda Bacalá Con Mr. Sazón Yo lo he ayudado Con varios channel points Y de hecho Un par de cositas así Que de ahí es que sale El personaje del Yonarazzi Que literal vive En el canal de Mr. Sazón En serio Y eso fue Eso no lo he visto No lo he visto Esa es un emote mío Un emote mío Es el Yonarazzi Entonces el Yonarazzi Es básicamente Como mi take De el Cascarazzi Que el Cascarazzi Era la imitación De Leo Fernández Exacto De la coma ¿Sabes? Que Raymond hacía Una imitación De Leo Fernández Y era el Cascarazzi Pues de ahí Sazón ¿Me entiendes? Como yo tenía Ya eso en mi canal Lo de Demándame Que by the way Eso surgió Demándame Yo soy prensa Eso de Demándame Fue por lo de los audios Por los chistes míos De ah te voy a grabar Y voy a usar tu audio Pues en ese relajo Fue como que Ah pues Demándame Si no te gusta mi audio Mira Demándame Que se yo ¿Me entiendes? Y de ahí es que viene Ese chiste Y a Sazón le gustó Obviamente como Sazón Hace el concepto De última hora Y conocido streamer Y de ahí viene Y entonces Tienes que darte la vuelta Por donde Sazón Porque mira que Hemos hecho clips He ido como dos veces Sinceramente Lo que pasa es El horario Como El horario es difícil Yo básicamente Me levanto Vamos a decir A las once de la tarde Porque yo me amanezco Streameando Y trabajo a las una De la tarde Soy como a las once Me levanto Y a las once Yo estoy Comer La rutina Y irme para el trabajo Pero las veces Que si he podido ir Papi Eso es un vacilón De que yo Me meo de la risa Y tengo que Tengo que ponerme Para mi número Tengo que volver De nuevo para allá Porque A mi El problema es Que como tengo Tanta gente Mira Tanta gente buena Esto es algo que Mira Cuñeta Se jodió La receta Al día Eso Olvídate De eso Yo tengo Que decir Esto Y es bien Importante Que la gente Que son streamers Nuevos Y viejos Y in between De Puerto Rico Nosotros tenemos Un potencial Tan grande Un potencial Tan grande De crear Contenido Bueno Mejor que el que Encuentras en la Televisión Yo Soy un precursor De decirle A la gente Que no ve Twitch Que se metan A Twitch Porque gente Como tú Jonathan Víctor Sasson Nivel Escondido Este Chamaco Monclo Nighter Tienen un contenido Tan bueno Que sinceramente Tú no tienes que estar Yo no veo televisión Ya Ya yo no veo televisión Ya Yo veo las noticias De vez en cuando Cuando me meto En YouTube Y Me pongo A sentarme A ver Todos Los canales De Todas las personas Que están Este Streamers Y son tantos Manos Que a veces hasta Me siento mal Por ejemplo La última vez Que yo he visto Un stream De Vegano Hace tiempo Por ejemplo O O de Don Emisario Yo pues Don Emisario es mi tío Yo 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 lo veo cada rato Este Yo trato Y quiero también Decirlo públicamente Yo trato Lo más En mí De ir a los canales Saludar Y hablar Con Con los streamers Porque sé Lo que están dando Y sé Que están haciendo eso Pero son tantas Personas Que están haciendo Buen contenido Que yo no puedo estar Tres horas Por ejemplo En uno Nada más No hay excusas No hay excusas Pero Yo te entiendo Y específicamente Que lo que te dije Yo lurkeo a medio mundo Ajá Y entonces Todo el mundo dice Pero espérate ¿Y de dónde este tipo Tiene tantos puntos? Cosas así Pero Siempre que puedo Saludo ¿Verdad? Y eso Pero Te puedo decir Que el sazón Y nivel escondido Son de los más Que yo frecuento De que me quedo Bastante tiempo ¿Me entiendes? El sazón Obviamente Lo tengo completo A veces no lo puedo Escuchar ¿Verdad? Porque el horario También Como hablamos Yo estoy en el trabajo A veces Yo tengo el teléfono Ahí Y voy y vengo Buscarle emotes Ya tú sabes Yo le digo Mira estoy en modo Emote Si tú me ves en canal Zumbando emotes Es que estoy Probablemente trabajando O haciendo otra cosa Y zumbo emotes Siempre que podemos apoyar Y estar Y ver las cosas Ver los bots También Porque Sabes de sazón Que tiene también La SWA Ajá La lucha libre de Twitch Con el jibarito Pero es en el canal Del jibarito Y ese es los viernes A las 7 de la noche Pero entonces Yo trabajo Yo nunca puedo estar Y yo tengo Mi luchador allá Yo le he hecho promociones Para el canal Me he hecho una colaboración Brutal Entre todos los canales Y siempre Siempre es brutal ¿Me entiendes? Por eso fue cuando Tú me dijiste esto Que mira Que Orión dice Que tú dijiste Que dice Orión Esto al otro Y yo dije Lo que sea Cuenta conmigo ¿Me entiendes? Orión es el manejador La colaboración Tiene como dos preguntas En que iba ahí Que se las piché Pero se las vamos a contestar Después Obviamente después Yo voy a subir Este La colaboración Entre Creadores de contenido Bodyguap Es bien importante Es una de las cosas Que hace Que nuestra comunidad Sea la comunidad Que es Porque tú te puedes Ir para donde Un gringo Y a lo mejor El gringo Tiene un pana Que streamea Más o menos Lo mismo Y le dan el rate Y qué sé yo Pero tú no ves Ese intercambio De ideas Y como que Esa Por ejemplo Cuando yo vi Lo de Pica En tu canal Yo me quedé Wow Mano ¿Sabes? Es un meme Es un meme Es así de sencillo No hay más nada Y eso es lo que hace La comunidad de Puerto Rico Tan distinta Este Tan Tan Versátil Vamos a decir Y Contestándole lo primero Que estaba diciendo Orión La primera pregunta Que te hizo Yo pienso que Nadie en Puerto Rico Puede decir Como que Pero tengo pie Te dentro de mí O hiciste aquello Parecido a mí Ni nada de eso Sinceramente No deberíamos Es más No deberíamos Ni pensar en eso Lo que deberíamos De pensar es En Por ejemplo Behind the scenes Conmigo Monclo Gatonejo Sparrow Pica Nighter Chamaco Tantas personas Hasta los mismos Este Moderadores míos Me dicen consejos En cositas Que yo pues A lo mejor Yo no estoy Notándolas ¿Verdad? O cosas Que tú puedes hacer Para que tu contenido Sea Si ya es excelente Que sea Magnífico ¿Tú me entiendes? Yo pienso que Nosotros deberemos Estar viendo eso Más bien Que tú estar pensando En que Mira Este Este Se va a encojonar Conmigo Porque hice lo mismo En mi caso Ya tú sabes Que a mí Me importa un carajo Y yo he hecho Desde que yo empecé Desde el día uno Esto ha sido por joder Todo el mundo Se ha unido al vacilón Y vamos a seguir Jodiendo por ahí para abajo Y bienvenidos son Todo el mundo ¿Verdad? Yo soy yo Y obviamente Literal Por eso fue que yo Me quedé en Twitch Porque yo empecé En Facebook En mi Facebook personal Por probar Estaba haciendo una prueba Y de momento Tengo 90 y pico de personas Y yo estaba Yo me asusté ¿Me entiendes? Porque de momento Yo tenía a ti Tibeti Tenía a tío Enrique Tenía a mis primos Tenía a toda la familia Y los audios míos Diciendo cosas Ya tú sabes Porque yo tenía ya Todo el soundboard Todo mi contenido Ya yo lo hacía Sin estar frente al público Exacto Lo hacía con los pasos Tuyo cuando jugabas Este Call of Duty Que se yo Exacto Y entonces Fue como que ¿Me entiendes? Como que No me motive tanto Porque me asusté O sea Me dio el frío olímpico Porque era literal Empezar y ya tener Tanta gente en el directo Me asustó Y entonces Después de eso El copyright En Facebook Te tumba de una Exacto Tuve en otro Que por música Y me tumbó el directo Me lo apagó Yo streamaba los dos Pero era porque yo pagaba Yo pagaba por una Compañía Para poder Tirarlo también Por Facebook Para no pagar El Prime Este ¿Cómo se llama? De Streamlabs El Prime Whatever Sí, sí Ya sé Que te permite hacerlo Sí, sí Que te permite Streamiar en las Todas las veces Yo tiraba Y yo tiraba Facebook Por ejemplo La fina línea Específicamente La fina línea Yo la tiraba por Facebook Y la tiraba por Por Twitch Pero un dato curioso De eso Es dos cosas Primero Primero que eso Lo que tú dijiste Del copyright Y qué sé yo Te desmadran el video Eso no salió Tú me entiendes Sí Y la otra cosa Que yo me di cuenta Fue que la gente Que yo tenía en Facebook Si entraban Para ver el vacilón Y hablar Y comentar Y qué sé yo Pero no eran lo mismo En lealtad Que la gente Que yo tenía Random Que no me conocen En persona De Twitch Había gente Que yo soy un cafre Y la maimía Lo sabe Y qué sé yo Y me regaña Todavía me regaña El sol de hoy El sol de día Pero Ella me veía En Facebook Y qué sé yo Hablando Disparate Y diciendo las cosas mías Me regañaba por Facebook Pero ahora la metí Para Twitch Y la cuestión es que Tú lo viste Ahora mismo Mañana otro día Esa es la maimía Y el rumbero de ayer Es el paimía Y me hablo Loco Te contaron O no sé si sabes ¿Qué pasó? Ella entró a mi canal ¿Ah, sí? ¿Entró? Sí Guau Tengo que buscar ese clip Yo no sabía obviamente Que era tu mamá Y ella entra con ese nombre Y ¿Sabes qué? Estuve como media hora Yo creo Diciendo Sí, porque mañana es otro día Y entonces Y el punchline era ese Y entonces era Ah, tal cosa Mañana es otro día La que sé es que el capi Me escribe por DM Que era tu mamá Y yo Cuando yo estoy en live Cuando yo estoy en live Yo no Yo estoy enfocado en el live Sí, no veo el whisper No veo el whisper Yo no veo DM No veo nada Y el capi me dice Mira, chequeaste Porque te estoy hablando Yo estuve como media hora Ah, sí Mañana es otro día ¿Qué sé yo qué diablo? Mañana es otro día Y será Y ya está Bueno, eso fue un vacilón Con el nombre Pero todo surge Porque Gracias a Gorraken Han llegado una gente Con unos nombres Y la cosa es esa Que yo se los dije Yo le dije Sí, porque aquí vino uno Que se llamaba Dame por culo Hay uno que se llama Este Que el hoyo bien profundo Este ¿Me entiendes? Tengo la raja pelúa ¿Me entiendes? Te digo todos esos nombres Y yo Gracias a ti Que tienes un nombre Que es mejor ¿Me entiendes? Como que mañana es otro día No sabía Ella me había mencionado A ver así Yo me metí en el canal De Jonan Y yo dije Ah, está bien Qué chévere Pero ella no me va a mencionar No, y tú sabes Los channel points Yo tengo unos channel points Ahí que son Bueno, mi mamá Mi mamá ha entrado También Yo he hecho eventos Yo hice eventos De mi cumpleaños Y entró mi familia Ajá Y yo como que Mira, no tiren a Melvin No tiren ¿Me entiendes? Por favor No tienen que escuchar el pulque Mi mamá está ahí ¿Me entiendes? Ya mi mamá sabe De todo lo que hay en el canal Pero yo estaba ahí Como que mira Sancho Eso Pues ¿Qué te puedo decir, hermano? Este Te entiendo Completamente Con lo Con lo del Facebook Por ejemplo Este Porque me llegó a pasar La primera Vez Que yo estaba haciendo PlayStation Whatever Stream Que es bien raro ¿Verdad? Cuando estás Cuando estás streamando En PlayStation Para ver el chat De un gero Claro Pues Me pasó De que Se metieron Como diez panas míos Ahí Y me salió un dude Que Paco Lo El peor error Que tú puedes hacer En PlayStation Es poner el TTS Oh Sí, sí Lo peor Que tú puedes hacer De hecho Se lo hice Al moderador mío Al Hobbies El Hobbies Tenía TTS En el PlayStation Creo que Que él tiene O Xbox Papi Se lo spameé ¿Por qué? Porque me pasó Lo mismo Me pasó Lo mismo En Facebook Este Y Papi Entiendo Lo que estás diciendo Entiendo Lo que estás diciendo Por lo menos De Facebook Y qué sé yo Ahí Capi Capi ya está En la cocina Y mira Salúdame A la gente Esa ya Este Ya lo Y cosa Cabrón Este tiempo Quiero ver Ría tanto Pero mi Es un vacilón Ha hangueado Con streamer Y todo También Uno de los De la gente Que yo me pasó Hablando Es El Punto Sabroso Ahí en Catania Y hemos hangueado Con streamer El Punto Sabroso Fui a un padre Van Bostel Y fui con la familia El familión entero Papi Y hangueamos ahí Con todos los streamer Y un vacilón No te preocupes Que la Mime Es cool Duro Duro El Capi Me lo dijo después Y yo bueno Ya se odio Ya yo dije de todo Pero Créeme Que de un tiempo Para acá Con el tiempo Yo he Le he bajado A ciertas cosas ¿Me entiendes? Como que Me he organizado Un poco En Por aquello De considerar cosas ¿Verdad? Te puedo hacer una anécdota De que me pasó En un stream Que Entró una muchacha No recuerdo el nombre Que se llama Cristelo O algo así Y entonces Ella siempre Siempre que entra Tiene una lloraera Siempre está Ay Que No sé Como que Se quiere matar O algo así ¿Me entiendes? No tan exagerado Pero como que Está enferma O que se siente mal O algo así No me acuerdo Lo que me dijo Yo creo que me había dicho Que estaba triste Fue lo que me dijo Y creo que recuerdo Que fue eso Que yo le dije Me dijo Ay estoy triste Y entonces yo vengo Y le pongo Y entonces Entonces Después me dice Que Yo le puse eso ¿Verdad? De entrada Y después me dice Que ahí entonces Me empieza a decir Que es que Que tenía una enfermedad Y que no sabía Si iba a decir ¿Me entiendes? Y empieza Y me dijo Que empezó a llorar Y entonces yo como Que me quedé Como que A diálogo Como que Se me metía De pasa ¿Me entiendes? Yo le dije Bueno aquí vinimos A joder Y a vacilar Si tú llegaste aquí Esperando que yo Te dé un tratamiento Psicológico Estás jodido ¿Me entiendes? Iron Acaba de pegar El modelador mío Acaba de pegar Por la razón Por la que yo Me estoy riendo Ok De hecho Él todavía Está en el canal Ahí te echaron De casualidad Estaba este nene Eh Saludito Locasta Te quiero con cojones Y por eso Lo estoy diciendo Eh Ese nene Llegaba Y nosotros Estábamos jugando Minecraft Vamos a super Un ejemplo Estás con las cabritas Y tú estás ahí Este Cogiendo Cubitos Y qué sé yo Y de momento Sale a locasta ¿Qué es lo que hay? Y tú Ok Estaba y vera Que todo bien Qué chévere Y de momento Ese cabrón salía No Porque en la Biblia Satánica De Asmodeus Qué sé yo Qué carajo Y que si ¿Y nosotros Qué hago? ¿Qué? ¿Y tú sabes? ¿Tú sabes? Yo le corté esto al chat ¿Tú me entiendes? Y adicional a eso A mí me gusta hablar De temas Bien locos Interesantes Por el simple hecho de eso De tú Poder Este Sacarle Lo que Tenga que ver No importa Loco Llegó un punto Que era como que Ya cabrón Bájale dos Cabrón Todos los streamers Llegaba Y él decía No Porque yo Me iba a matar Porque así Y otra Haciendo Para el infierno Y era como que Pera cabrón Un chavaquito de 14 años 15 años de Chile O sea Bájale dos Los de Chile Sí Los de Chile También Y aquí Y aquí Aquí Donde están los cojones De él Y te lo estoy diciendo Lo canta Ese cabrón En mi stream Hablando de demonios Y de diablos Y centellas Ah pero en el stream Del papi Nunca menciono Nada de eso Papi Todo era Del juego Y que se yo Y yo como que Verá pero Y me dieron una cara De él para allá Decirle Si porque En el versículo satánico De la biblia De que se yo Este Salía De la misma moneda Que tráfala Tráfala Tremendo tráfala Pero Se le quiere como quiera Lo que hasta Es uno de los primeros Viewer mío So Estaba el garete El garete El papi Y se ponía Una vez Yo tengo este pana Que Sabe con cojones Pero lo más Que le gusta Es Pelear con alguien En un debate ¿Tú me entiendes? Como que hablar De un tema Y Papi Ese nene Se puso a pelear Con él en el chat Y yo acá jugando Yo no me acuerdo Lo que yo estaba jugando Yo estaba jugando Que se yo Bala Creo que era De 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 los vikingos Y yo acá Mira sigue Que estamos con el bote Y vamos para aquella isla Y esos cabrones En una guerra Acampada en el chat Y yo no sabía ni qué hacer So Me imagino Que la muchacha Que es del violín Es más o menos Más o menos La misma situación De que estuvo fuertecito Ahí Porque después Yo me quedé Yo me tranqué un poquito Y el chat me ayudó bien Cabrón El chat empezó a decirle Mira no te preocupes Porque era Una enfermedad Y entonces ella estaba Como media negativa ¿No? Porque mi tía la tuvo Y tengo miedo Que se yo Y lo otro Y que se yo Entonces Después Pasó como un direct Tú sabes que Yo hago directo Tres días Pasó un directo Que ya no vino Y yo dije Aquí ya se jodió Pues está bien No vino Pero al otro día Volvió al otro Próximo directo No soy responsable Y que se yo Pero te digo Hace tiempo No la veo Estoy esperándola Pues cabrón Es un poco Es un poco difícil Es un poco difícil Bro Porque es como que Este Ya lo vano ¿Cómo ¿Cómo tú Maniobras Una situación Como esa Bro Like Yo Yo veo mucho Este Podcast de comediantes Y esos cabrones Pasan por unas cosas Bro Este Y yo Sabía que Eventualmente En el tema En la final línea Va a salir el tema Por ejemplo Lo de Will Smith Con la pescosa Que le dio a Chris Rock Abrón Like Tú estás haciendo Este chiste Tú estás haciendo Esta cosa Que te pagan A ti por hacerla Y de momento Salen con esa reacción Pa' donde ti ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tú no puedes hacer nada Es bien fuerte Manejar esa situación Mano Y este Me da Me da risa Que me hayas Me hayas contado De esa Esa muchacha Bendito Pues Si la Yo pienso de esta manera Si la razón es que Si tiene una condición Y que se yo Pues como que Coño está cabrón Pero bro Han llegado otros Hubo uno que no duró tanto Porque ya estuvo más Ella estaba mucho tiempo antes Y ese día específico Fue que vino con esa Con esa historia O sea como que Ella había compartido con nosotros Y siempre saludaba Y que se yo Pero hubo uno hace poco Que llegó Y después Me ha pasado uno que Yo casi siempre Lo identifico como troleo Ajá Porque es como que Bien random Que lleguen Y llega uno Llegó uno que me dijo Que tenía cáncer O que un familiar Tenía cáncer O algo así Me salió con el tema De cáncer O algo así Y yo pues Tú sabes Como que Ah pues está bien ¿Me entiendes? Como que Ni me acuerdo Como dijo Capi El Capi dijo por ahí Algo de Que si Que a uno le dije El comando De gracias por venirte Porque Como antiel Entró uno Que dijo Que estaba medio Estaba malito Y yo no le dije Oh wow Gracias Sí Sí Porque obviamente Yo siempre Lo mío es vacilar Y reír Y tú sabes Siempre estamos dando chistes Y pues ya tú sabes Yo como que Mira pues si llegaste aquí Pues es para vacilar Para que te rías Mira vamos a hacer un Bar Channel Point Vamos a bailar Vamos a gritar Vamos a jugar Y a hacer de todo ¿Me entiendes? Y que te olvides un ratito De cualquier pena que tengas Si la quieres contar Pues cuéntala Pero pues no puedes esperar ¿Me entiendes? Que yo voy a tener Quizás la respuesta De lo que tú estás buscando Yo no sé si tú llegaste Esto es un libro Que yo no sé por qué carajo Me llegó esa memoria a la mente Pero me llegó ahora Este El lazarío de Tormez Que era Que era una cosa Que te la van a ti En la escuela En la high school Una jodienda así Que La he escuchado Pero nunca lo he leído Era una Este Básicamente una novela trágica Pero era sátira Cabrón Porque Le pasaban unas cosas Que era como que ¿Sabes? Si a mí Me hubieran pasado Las cosas que le pasó A CNN en la historia ¿Verdad? Yo hubiera mirado Como que para la cara Cámara inexistente Como si estuviera en The Office Como que ¿Really? ¿Tú me entiendes? Y entonces Uno llega a un punto En donde Como creador de contenido O hasta la misma Comediante Que se yo Que mira Son cosas que son bien malas Que le pasan a uno Pero puñeta Uno la encuentra El loud funny Y uno se aprovecha De si lo usa De esa manera Y Es difícil Bien O sea Es bien difícil Completamente Navegar Navegar Que alguien te venga Y te diga a ti Como que Mira me voy a morir En tres días Y tú como que ¿Qué hago? Y yo le digo Hasta bien ¿Sabes? Bien difícil navegar Me da un poco de risa Por la manera En que Pasan las cosas Pero puñeta Como que Chicos Tú tienes que entender Que somos personas Que no estamos atados Contigo A hundred percent Y no sabemos Si es verdad O si es Es mentira O si nos estás usando Para No Chequeate A mi me pasó Porque obviamente Desde lo que te expliqué Que me decían Como que Que si el Que bautizaron mi directo Como el de escojón Por todas las cosas que hay Y entonces En un momento dado Yo estaba jugando El Grand Theft Auto by City ¿Verdad? Que entonces Que tiraron la trilogía Y todo eso Y como volví a recuperar A recordar Eso hace años Que no lo jugaba Volverlo a jugar Lo estaba jugando en directo Y alguien entra Que lo quiere ver Y está pasando Uno de esos Craziness De momentos Que pasan en mi canal Que empiezan a salir Mil cosas Y que se yo Y alguien comenta Mira no me dejan ver el juego Como que Algo así Y yo estoy Y como que loco ¿Tú sabes a dónde tú entras? ¿Me entiendes? Aquí el juego Es lo último Que vas a ver ¿Me entiendes? Aquí hay de todo El juego Y de ahí después Se volvió un chiste Y los moderadores míos Y todo el mundo Siempre después Jodiendo No puedo ver el juego Finalmente Checate una de las cosas Que yo hice Si van ahora Obviamente Más reciente Los channel points De videitos Y cosas Ahora salen en la esquina Para que en vez De que salgan en el medio Y estén bloqueando el juego Ahora salen en la esquina Todavía hay unos Que son full screen Como el de Gilito El que dice Que aquí la bestia salvaje De destrucción masiva Soy yo Exacto Ese todavía Porque es Gilito ¿Me entiendes? Ese es full screen todavía Sí, no, definitivamente Que darle eso Que descansen Para el Gilito Muchas gracias Ahí el moderador Que puso ¿Cómo la está pasando? Te pusieron Hacho duro Estamos chilling Y yo sé Yo voy a por el Comando yo sé Ahí voy a votar por eso Este No, mano Está Está Lo que nosotros Hacemos diariamente En el sentido Del streaming Y qué sé yo Está cabrón Y a veces Yo tomo compasión Con la Lo que era Que pasan en el mundo De los streamers Que de momento Dicen como Ah, el streamer dijo Qué sé yo Qué carajo Y lo bañaron Y yo a veces Yo vengo y me pongo a pensar Yo como que diablo Si esa gente Estuviera todos los días En mi stream Estuviera bañado Hace tiempo Exacto Sí, sí Los que dan report Los que se dedican A dar report Porque eso es Mira Lo que le pasa A la gente de Instagram Cada rato Que yo te puedo confesar Aquí Que a veces Yo he sido medio llorón Con algunas cosas Que veo en Instagram Que yo digo Pero ¿y qué hace esto Aquí en Instagram? Yo pan report Y después te llega La notificación Mira anónimamente Lo que reportaste Qué sé yo Hay cosas que están Mildo Hay una gente Que se le va la mano ¿Me entiendes? Yo específicamente Yo personalmente No puedo transar Con todo lo que tenga Que ver Con mierda O con cagar Siempre que veo Alguien o algo así No, eso va Reportado Ahí te fuiste Pero obviamente Sé que hay gente Que es así Con el contenido sexual ¿Me entiendes? Las nenas Mira, esta enseñó Las nalgas Esta enseñó Un poquito Reportar ¿Me entiendes? Y son así Pero ese contenido A mí específicamente Yo no puedo transar Y cada vez que veo Algo así Yo siempre le digo Le digo a la gente Que las cosas Que yo Con las cosas Que yo salga En el stream Por favor Tómenla Con un granito De sal ¿Tú me entiendes? Porque yo digo Unas cosas a veces Que después Yo veo el video Y me escucho yo mismo Y yo digo Diablo Si me cogen Me pillan Me jodí Y este Pero es parte Qué sé yo Es parte de ser humano Te puedo decir Que yo De los primeros directos Como esa La primera mitad Del año De directos míos Que eran de Call of Duty Yo Usaba el tag De Mental Help Y entonces Era porque Pero te voy a decir Por qué Yo tengo un amigo Que literal Para O sea Nosotros llegamos A la conclusión Porque obviamente Es algo que no Y esto es bien personal Pero él ya no ve Twitch Él ya está tan metido En lo del Que es bien difícil Que le llegue Esto Y si le llega Anyway Sería bueno Para que Para que me contacte De nuevo Porque ya Él se salió De nuestro Discord Era un amigo Era bien cercano Jugábamos juntos Y todo Pero entonces Él parece que padece De esquizofrenia Mi papá Padece de esquizofrenia Pero tranquilo Tú Dig lo que te vas a decir No Pues la cosa Es que él Tiene este delirio De persecución Excesivo Pero es una cosa ¿Me entiendes? Para él Todo el mundo Está out to get him ¿Me entiendes? Todo el mundo Está buscando Hacerle daño Y llegó al punto Donde nosotros O sea Los amigos Terminamos siendo También los que Y se salió del Discord Por eso Y entonces Él todavía Porque tenemos Varios amigos O sea Ahora mismo Yo últimamente He hablado con él En privado aparte ¿Me entiendes? Pero ya con el grupo Porque otro de nuestros amigos Porque a todas estas Esto de yo grabar Y de usar los audios Y toda esta cosa Es algo que yo hacía Desde hace muchos años O sea Desde Desde antes Cuando Lo que les conté De esos de los 2000 Por allá abajo Yo Checate lo que yo hacía Yo cogía y grababa Los voicemails de la gente Cuando tú llamas a alguien Por teléfono Y tenía un voicemail Yo cogía El voice Tú sabes que alguien decía Ah este Te habla fulano No estoy disponible Deja un mensaje Después del beep Pues yo vení Grababa eso Y después la computadora Lo picaba Y hacía un mixeo Y era un reggaetón Y la persona diciendo Ah no estoy disponible No estoy disponible No estoy disponible Que se yo Un reggaetón así Y un vacilón Al nivel Porque te acuerdas Que te conté ahorita Lo de que yo estaba en la iglesia Que no sé si conocen Al padre Pedro Yo tenía una canción Con el Anyway El padre Pedro Yo tenía un mixeo Con el voicemail De padre Pedro Porque yo tenía el teléfono Y decía Dios te bendiga Dios te bendiga Que se yo Te habla el padre Pedro Te habla el padre Pedro Y ya tú sabes Y un reggaetón ahí Y algún día Si me organizo Y busco en mis archivos Porque yo tengo Todo eso todavía Voy a ver si Un día hago algo así En un directo Y los enseño Y enseño esas cositas Retro que yo tengo Que fue como quien dice El origin De como yo empecé a hacerlo De grabar la gente Y hacer mezclas Con los audios Y todas esas cosas Y pues Era un pana mío Que me conocía de eso Y los de la escuela Que me conocían De esos vacilones míos De los audios De grabar De hacer actuaciones Porque yo hacía grabaciones Como tipo radio Como conversaciones Haciendo otras voces Y cosas así Pues este pana mío Que conste Yo hacía en la high school Una Era casi un podcast Pero cuando eso ni Ni se sabía Que radio Ah pues sí Exacto Y pues Pues El En ese vacilón Pues el pana mío Él empieza A grabar A grabar A bregar Con los audios Y entonces cuando yo Es el que me pluguea Para que yo compre La computadora Y cuando yo por fin La compro La computadora Pues empiezo yo A hacer los audios otra vez Y ahí es que empieza Todo lo que dije De los directos Y qué sé yo Pero qué pasa Este pana de nosotros Empieza a hacer unos cuentos Que son Como que Bien irreales ¿Me entiendes? Y él está como loco Y entonces Yo empiezo a grabarlo Y entonces Después de que Cuando él no está Nosotros empezamos A usar los audios de él Y inclusive En mis directos Salían al principio Yo usaba los audios de él Diciendo lo que era Y te digo Una cosa que Que eso Todavía es la hora Que yo tengo Todos esos audios Y nos reímos ¿Me entiendes? Básicamente de eso Pero por eso Era la razón Por la que yo usaba Lo de mental health Porque él jugaba Con nosotros O sea Él salía en mis directos Hablando Y jugando Y fueron unas loqueras Que te digo Él De ahí Yo tengo un channel point Que se volvió bien famoso Últimamente Que es el que me manda De break Es como un clip De varios Como una compilación De videos míos De clips Corriendo Y es como un break O sea Como tú sabes Que mucha gente Tiene el beat right back Y sale algo Como un video Algo que dice Vengo ahora En el caso mío Es un clip De gameplay mío Pues yo hice uno Donde el audio Es como una pista De Almighty Pero son todos Es como un mixeo De todos los audios Y en eso Salen los audios De ese chamaco Si después Si después Escuchan eso En mi directo Ya saben Que De donde De donde viene Uno de los más famosos Que él dice Aquí está pasando algo Algo esta gente Quiere hacer Algo así es que dice Entido Para Para que no te sientas Sabes Porque no te sientas mal De lo que estás diciendo Y que se yo Una de las mejores cosas Que mi mamá Y mi papá Hicieron Cuando nosotros Éramos chiquitos Fue Ser bien open Con lo que era Un Mental health Sickness No me entiendes Y Este Con todo y que mi papá Pasaba Pues sus cosas Y que se yo Como que era para nosotros Era como que Eso era como Si fuera un dolor de cabeza No me entiendes Y Hay Hay gente En donde Han ido para un de mí Por ejemplo Con situaciones como esa De que De que De que están malitos Y No entienden Que yo soy tan Open en eso Que es como que No me Sabes Por ejemplo Vamos a decir Vamos a decir una cosa Yo he tenido amigos Que van para donde a mí Y Me dicen Acho me quiero matar Vamos a poner un ejemplo Eso es Algo Un invento que estoy haciendo Ahora mismo Extremo Un invento extremo Y es como que Mira pues Sabes que Toma tu pastilla Y A tratarte Esa es la manera En que yo lo trato Mientras que a lo mejor Otra persona viene y dice No Mira Tú tienes que entender Que tú eres importante Yo pues Y Es bien importante Reiterar Que es porque Es tan común Para mí Que Si alguien me viene En un chat Y me dice eso Yo voy a venir Y entiendo Completamente Cogerlo de vacilón Como tú estás Cobiéndolo Porque es como que Como que Chicos Sabes Sabemos Que no Es algo real No es algo No estamos Cogiéndola contigo Ni nada de eso Es que Tú te sientes así Cabrón Y Para que te sientas Mejor en ese sentido Vamos a ponerlo A lo mejor Vienes y Alguien viene Oh eso está bien mal No En verdad que Cuando tú estás A un nivel A un nivel bien alto En donde tú Reconoces esas situaciones Tú puedes venir Y vacilar con ella Sinceramente Tú puedes vacilar Con ella El paim mío El paim mío Se pasa vacilando Con esa pendeja Que cualquiera diría Diablo Él tiene esa enfermedad Va a estar tiquismiqui Cojones Lo que pasa es que Jodiendo con eso No claro Y cada persona Es diferente también O sea que ahí Porque mi tío Era esquizofrénico También Entonces Él no siempre Era violento O problemático Era más de vacilón También De dar chistes Y en el caso Del amigo mío Pues él Se agravó mucho Y se formó cosas Pero era tan exagerado Que era Te estoy diciendo Que mira Por ejemplo El que decía De ahí yo dije No para atrás Está pasando algo Algo esta gente Quiera hacer Ese era él Diciéndonos Él decía Que para él Los federales Lo están buscando Todo el mundo Le quiere hacer daño ¿Me entiendes? Es una cosa fuerte Y nosotros lo tratamos De ayudar Pero no hubo manera No hubo manera Bueno Este Yo lo quiero Yo sé Ganó Con 15 Y Castanjak hizo 1600 channel points Gastó para eso Ah Él fue el que lo pidió Este Pues que te digo Mano Es un tema Bien piqui Para ahora Sí Definitivo Pero Pero con el Este Con ese mismo Enfoque Que yo tengo Por ejemplo Lo de Lo de Algo que es Satírico Mano Tú no te puedes Coño Sabemos que Algo Que Que se puede Diliar ¿Verdad? Que tú puedes Bregar con eso Tú puedes Este Ver la otra cara La otra cara De la Este Moneda En vez de ser fatalista Con lo que te está sucediendo Que es algo que Sí Tienes derecho A ser fatalista Coño Vamos a vacilar Vamos a Vamos a Esto Vamos a cogerlo De chiste Y Bendito Me Me da un poquito De pena Con el muchacho Pero a la misma vez Yo hubiera hecho Lo mismo En el sentido De como Que veras Chicos Porque Te voy a decir una cosa Tengo varios Yo sé que tú Que te vas a cada rato A cada rato Wow Ese es el que pidió El cap Ah Ese era Ese era Ese es el comando Yo sé Ese es el comando Yo sé Ese es By the way Ese es el comando En honor a Orion Que siempre Tú sabes Tiene 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 una Un desvío Tú sabes Siempre El desviado Del directo Papi Papi Orion Orion es Orion Orion es Orion Ahí está con Kiwi Verá Verá Este Antes de que pasemos Para hablar de música Porque Tú quieres hacer el chiste Tú tienes un chiste Tú tienes un chiste No tienes un chiste Un chiste No me preparé Tranquilo Tranquilo Vamos a hablar de música Pero Yo quiero que tú Entretengas el chat Hay un momentito En lo que yo voy para el baño Yo lo que voy a hacer Es que me voy un ratito Si tú te pones a hablar Lo que tú quieras Con el chat Hacer preguntas Contestar preguntas Y toda la cuestión ¿Está ven? Yo vengo rápido Vengo ahora Vengo ahora Que me dejó Con la música esa Así que imagínate No le puedo decir Que mira Que a rayo Me acaban de dejar En el directo Del Casemón Y voy a hacer Un anuncio Gratis Además Estoy diciéndole Que voy a estar aquí Contando historias Toda la noche Aunque se mezcle La música Mira Mañana es otro día No vaciles Que Es verdad Que ya tú sabes Que estamos aquí Como cuántos botones Tiene el Jonah En ese keyboard Pues mira Don emisario Si te cuento Yo tengo el teclado ¿Verdad? Cuando yo empecé A usar el soundboard Yo empecé A configurarlos En mis teclados Y entonces En el teclado Yo tenía los botones Y después Cuando yo escribía Salían sonidos Son más de mil Son más de mil Los sonidos Te puedo decir Que va como Por mil quinientos Por ahí Pero hay muchos Que no están configurados Como que para yo Darle a los botones Y entonces Pues ya tú sabes Tengo que Hay muchos Que yo tengo que buscarlos Y por eso Porque los del directo Ya están automatizados Dentro del directo Eso ustedes Los ven Cuando están en el directo Ahí Pero ya tú sabes Mirá Que duro Señoras y señores Que duro Que duro Que duro Que duro Eso es así Voy para el baño En mi canal Por ejemplo Él se pasa Yokeando Él pone las canciones También Hay que velarlo ¿Verdad? Porque a veces De unos días Que está Que se descontrola Y por unas canciones Ahí Que tú sabes Hay que velarlo Pero es tremenda persona El Orión Al principio Él estaba Tú sabes Yo decía Este tipo está como loco Pero después Después como que Encajó Me entiendo Encajó ahí Pero porque Mira que yo lo vacilaba mucho Porque Orión Salía con unas cosas Que yo era como que era Pero tú estás seguro De lo que tú estás diciendo Los otros días Le contaba en mi directo Que Que me acordé de él Comiendo con mi familia Estoy yo comiendo Y tenía la cámara puesta Y cuando voy a comer Así a morder Me estaba yo acordando De Orión Porque Orión siempre Me está diciendo ¿Cuándo vas a hacer Un directo comiendo Y haciéndole la mola A la comida? Y yo ¿Qué carajo es eso? ¿Qué diablo dice Orión? Y entonces Por eso tenemos Un vacilón siempre Porque yo siempre Como en el directo Pero no Yo soy igual Yo soy igual Se pone melancólico El Orión Tú sabes Que vamos a pasar Por la música Pero Este Tú sabes De cuántos canales A Orión Lo han cogido Lo han baneado Sí Él me puso De abogado A mí Él me puso De abogado Y todos son Los de las nenas Casi siempre Todos los que son De las mujeres En todo Y yo Pero mire ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez hablando así Con él ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué te banearon De ese canal? Porque yo le dije Que tenía los muslos Más lindos de tu hija Y yo Pero no seas tan fresco ¿Me entiendes? Tienes que ser más ¿Me entiendes? Tienes que aprender Y entonces Yo le decía Por ejemplo Si tú quieres ligarla ¿Me entiendes? Tú le comentas Como que Oye Ese fue un copop Que tienes allá atrás Déjame verlo Y cuando ella se vire A agarrarlo Ahí tú la ligas Pero no vienes a decirle Que la quieres ligar Que si date una vueltita ¿Me entiendes? Tienes que ser más estratégico Era Este Este Orión ¿Sabes? Yo le tengo un chiste Orión Bien cabrón Pues el cabrón viene Y dice Ah Que yo quiero que me regales Una Una suscripción A fulanita de tal Que son unas Este Unas mujeres ahí Espechugas Y yo Mira Por eso es que tú eres un cabrón Yo le digo Por eso es que tú eres un cabrón En vez de suscribirte a mí Que yo te doy atención Y amor Y 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 la monja salió como por 5 o 10 minutos en la fina línea, ¿verdad? Y estoy pensando en entrevistarla completo, la monja. ¡Oh, duro! Estoy pensando en hacerlo, estoy cuadrándolo con la monja, estoy cuadrándolo con la monja. La monja es muy dura, es muy dura. Y sobre todo, otro secreto también, Don Emisario fue escrito en el monja top, fue escrito en la barriga, ¿barriga creo que fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que te filmó la monja del nombre tuyo, Don Emisario? Ay papi. Es verdad lo que dice Capi que una vez tratamos de nosotros gastamos channel points para tratar de quitarle el ban a Orión porque estaba aliado del canal y nosotros pedimos hacer un poll, yo llevé un rey e hicimos un poll para que todo el mundo votara que le quitaran el ban a Orión y no se lo quitaron, se jodió, se jodió, se jodió, se jodió. Se quedó baniado. Papi, yo tengo par de amigas, par de amigas streamers que no se jodió. ¿Qué es el gran Sazón? ¿Qué es el gran Sazón? El Mr. Sazón, estaba hablando de ti Mr. Sazón. Este ¿Cómo van a ver, bro? El gran Sazón, güey. Ah, chaval. Este está difícil, está difícil. Hablando hablando de eso mismo, de la música de que Orión pone a ver, ¿qué música? Pues vamos a hablar de música ahora. ¿Qué música te ha puesto Orión? ¿Qué te ha recomendado Orión? En mi caso, y voy a empezar, la música que Orión me pone son como música de, mira, de los tiempos míos de Chamaquito y que me trae ir para atrás, ¿verdad? ¿Qué tipo de música él te ha recomendado a ti? Bueno, Orión, él, él, tú sabes, el Orión está demasiado de pasado. O sea, yo no tengo ni idea para poder decirte qué ha puesto, pero sí ha puesto unas rock en español, ha puesto unas, ¿me entiendes? Que me ha llevado también para atrás. Porque no lo mencioné ahorita, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando de música, en mis tiempos, ¿verdad? De hace 20 años, literal, yo corría patineta. Yo era como un skater. Yo soy un gremó, yo soy un gremó. Exacto. Literal, por eso el Channel Point se llama gremó. No sé si lo has visto, que tengo un Channel Point que se llama gremó y salgo yo haciendo trucos. No lo había visto, actually. Sí, pues hay un Channel Point en mi canal que soy yo en Green Screen haciendo trucos en la patineta. Ahora, o sea, actualmente 20 años después. Y se llama gremó el canal, eso tú entiendes por qué se llama gremó. A mí ni me sale, a mí ni me sale un oli, bueno. Pues ahí yo hago un oli, bien porquería, hago un hilfli, bien porquería también, un hilfli, todo bien porquería, pero pues considerando 20 años de pausa, salió bastante bien. Y entonces, ahora lo que hago es correr nada más, ya no me atrevo a brincar porque, o sea, hacer trucos porque me tuve una caída ahora, 20 años después y no la pasé bien. Estuve con inmovilizador y todo eso, me jodí un brazo. Inclusive yo estaba streameando así con la mano inmovilizada, así, ahí tengo un par de clips de ese tiempo. Eso fue para el verano, para el verano pasado. Pero entonces, en ese Channel Point tiene la música de Offspring, que literal a mí, pues me transporta también a, me transporta también a eso, a correr skate. Y Puya era otra banda que yo escuchaba cuando corría skate, ¿me entiendes? Draco Rosa. Me tiene cansado con Oasis, este Orión. A mí me encanta Oasis de Puya, pero me tiene cansado. Te la pones demasiado, Sachi. Lo que pasa es que cuando termino de hacer stream y si me quedan un par de cervezas o algo, pues yo me pongo en Just Chatting y me pongo a que me recomienden música. Y sabe que Orión es el primero que está ahí. En mi canal yo lo tengo automático, ¿verdad? Lo del Nightbot, que tú pones el comando y el título de la canción y de YouTube la añade a un playlist. Sí, eso es bueno. Y el playlist está corriendo. Y está chévere, y ya Orión, ¿cómo te digo? Está familiarizado con eso de otros canales, supongo. Y ya llega directo, él entra y ya va, boom, ya tú sabes. Y pide el song list y chequea. Los otros días estaba ahí bien piqueada. La 12, la 11 se supone que vaya primero que esta, que si yo llevo esperando aquí yo no sé cuánto, que si eso no es justo. Y yo, pero espérate, porque lo saben, entiendes. Yo como la OneQ de Spotify yo mismo, me dice, mira, que Jonathan tiene un sistema, que tú deberías de hablar con él. Y ya sabes, yo loco, tranquilo. No, en serio, a la orden, lo que tú quieras, ya tú sabes. He estado para la disposición para todo el mundo, tú sabes. Hemos ayudado a medio mundo y igual, ¿verdad? Como decía ahorita, ¿verdad? Porque Sazón quizás no estaba aquí cuando estuve, cuando dije las palabras, lo que hablé de él, aunque ya eso yo se lo he dicho y ya él lo sabe. pero esas de las cositas así que como quien dice yo recogí de Mr. Sazón, por ejemplo, que como te decía, que él es más bueno, que es como que esa humildad, ¿me entiendes? A lo mejor cosas que yo no tenía que pude como que identificar que quizás yo no las proyectaba o no era tan, no sé cómo decir, pero, pero, ¿me entiendes? Son cositas así como que ser agradecido y ese tipo de cosas. Cosas que yo hago tras bastidores, ¿me entiendes? Tampoco es que uno lo dice porque yo nunca lo digo. El mismo Sazón es el que siempre está diciéndolo, por ejemplo, que siempre está diciendo oh, no, Jonan ayuda a todo el mundo y yo como que, tú sabes, yo, bueno, sí, yo los ayudo cuando puedo, tú sabes, pero los ayudo, es verdad. Tú sabes, todo el que necesite siempre estamos ahí, pero... Un día, un día yo estaba hablando y yo era relativamente nuevo en el stream, en el streaming de Twitch, específicamente. Y estaba hablando de eso, de la misma ética, la ética escondida que nadie conoce, pero, pero todo el mundo sabe. O sea, no está escrita en una piedra o algo, ¿tú me entiendes? Este, de boricua a Twitch, ¿tú me entiendes? Y el mismo Sparowulf, un día yo estaba hablando de eso y él como que, pamba, por todo y se vea, es verdad, esa cuestión. él subió a ayudar a la gente sin que nadie se entere, como streamer, ¿verdad? y este... ¿sabes qué? Yo pienso que se necesita, es necesario completamente, especificar y decir, mira, fulanito, fue el que me ayudó, el sultano me dijo esto, ¿tú me entiendes? es bien, es bien, de hecho, que tú me estás diciendo eso de Mr. Sazón, me hace, me hace que me guste más, que me guste más el canal de él y el contenido de él, porque yo vengo y digo, coño, adicional de que, de que hace un contenido que está cabrón, que yo no podría hacer eso por cuatro horas, el tipo también, este, ayuda a la comunidad, que es lo más importante, yo pienso que es lo más importante, ayudar a la comunidad. No, entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? que yo decía, porque hablábamos del Channel Point de Pika, y es algo que, desde que ese Channel Point yo lo activé, literal es un Chabra o a Pika, o sea, cada vez, a toda persona, mira, boom, esa que tú ves ahí, esa es la, la streamer, ¿me entiendes? de Pika, Pee, Play, fan, y un Chabra o ahí. Y entonces, antes de que ella regresara, le decíamos, yo decía eso mismo, como que mira, ya pronto viene Pika y siempre estuvimos plogueando, ¿verdad? al regreso de Pika y ese fue un ejemplo, ¿verdad? que eso, la comunidad se desbordó, eso no, creo que llegamos a las 100 personas en el, en el, en el directo debut de ella de regreso, pero por todo ese tiempo, mientras sale ese Channel Point, ahí estaba. Entonces, eh, Sazón, un día, ¿verdad? como él siempre tenía el vacilón de, de mi canal de, ah, que Jonan tiene un party city en la casa y todo eso, pues en un día así, no sé si lo has visto, ¿verdad? pero Sazón tiene un Channel Point que se llama Anime Bachata y entonces es como un video de anime y sale la canción de Bachata. sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ajá, que de ahí viene el chiste de la melancolía y ese chiste, eso era del directo de él de siempre, siempre ha estado ahí y entonces un día, Sazón viene así por vacilar hablando en el directo de él y por reto, dice así por reto, ah, Jonan, te reto a que hagas, a que hagas el live action de, de, de ese video, de la melancolía y literal, como en tres días, yo vine, boom, me puse para la vuelta y lo hice, cogí las pelucas, ¿me entiendes? monté el video yo e hice la versión live action que la estrenamos en el canal de Sazón en el, en el, tiene algo que es como el, el, como Caribbean Cinema y entra, ¿me entiendes? y va ahí y ahí tú le haces los anuncios, pues en lo de Caribbean Cinema él le anuncia y le enseña a todo el mundo lo que es la melancolía hecha por mí que obviamente a todo el mundo se meó de la risa porque era literal, eres una parodia hecha en la versión pero soy yo, todos los personajes soy yo, en la canción de la melancolía y luego de eso pues yo lo incorporé también en mi canal hicimos como el crossover y cada vez que sale eso es lo mismo, es un channel point, o sea, un Chabra o a Mr. Sazón, ¿me entiendes? que, como quien dice que también fue el que me dijo esa canción y de ahí lo que hablamos ahorita del Yonarazzi tú sabes y las varias cositas las promociones con el jibarito allá en el canal de él el nivel escondido no he hecho algo así específico para ellos, ¿verdad? pero sí, como te dije, estuve en lo de lo de la parranda bacalá y siempre no me pierdo una parranda bacalá y siempre que puedo estar allá también. yo te apuesto a ti que Yoba, que Esparo Wolf, Alex Nation, Gatonejo, están, ellos no les va a molestar para nada que tú tires algo así, como si fuera mini Chabra o whatever, al contrario, lo que van a hacer es que se van a poner en el vacilón con eso y se van a montar en esa pendeja. una de las cosas que más a mí me ha sorprendido del nivel escondido y obviamente vamos a hablar próximamente de eso en la promo del negocio es que ellos están tan abiertos a enseñar y tan abiertos a ayudarte. Eso de la parranda bacalá es una bendición para los streamers pequeños. A un streamer grande no le molesta que te den un rate de 30 personas. No le molesta como que está hecho a 30 personas. Pero a una persona que está haciendo la afiliada o que está ahí ñeta el Average View ese de tres me tiene jodido ¡Bum! Y llega a eso y le dan una afiliada. Es una bendición. Sinceramente no tengo otra manera. Y también en ese mismo camino uno descubre creadores de contenido gente que tiene el talento y no tiene la exposición y lo más importante para mí cuando yo lo encontré cuando ellos me descubrieron cuando vienen todos es el hecho de además verdad porque yo sé que la comunidad es de habla hispana y nosotros hablamos español y por eso es que a mí me gusta yo tengo viewers que solamente hablan inglés y yo pues sé un poquito de inglés y hablamos ahí y nos comunicamos pero me enfoco más en el español y muchos de mis chistes también o del vacilón es siempre como dirigido a Puerto Rico quizás ¿me entiendes? a veces eso hace como que uno se quede cerrado y quizás no crezca tanto porque Puerto Rico no es tan grande pero aún así ¿me entiendes? el hecho de nivel escondido hacer eso también es como que específicamente los boricuas ¿me entiendes? boricuas ayudando a boricuas y lo del tag boricuas ¿me entiendes? toda esa historia literal yo fui parte de eso porque yo empecé ahí ¿me entiendes? como que ellos me descubrieron en ese mismo tiempo mientras el tag empezó estaba la votación ¿me entiendes? y ha sido en verdad una de las mejores de las mejores comunidades que que hemos conocido y parte de lo que es la fina línea obviamente la fina línea empezó con 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 tres individuales cuatro o cinco ¿me entiendes? con unas personas que eran panas en un vacilón de de hablar de cosas filosóficas y toda esa mierda pero cuando yo hago la fina línea en el sentido de que cambió la trayectoria a entrevistar a streamer boricua yo no me enfoco en nada que tenga que ver conmigo yo me enfoco cien por ciento en las personas que vienen aquí para que las personas porque tú tienes un contenido tú haces la manera que tú haces vamos a suponer como estaba diciendo Orion que Orion me dice mira yo quisiera saber más de Yonan pero por los channel points no puedo ¿verdad? eso fue lo que dijo Orion en el privado pero te lo dije ahora mismo es decir yo lo sé yo lo sé pues es para que para que la gente los viewers tuyos sepan quién es Yonan más allá de su canal y la gente que no sabe quién es Yonan aprendan quién es tú me entiendes y de ahí va y esa es la eso es lo primordial lo primordial de 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 la final anyways vamos a pasar para promover un negocio rapidito pero antes de eso me tengo que abrir una genecan así que a diferentes personalidades y cosas que o apoyan a la final línea o queremos apoyar en la final línea así que lo primero sobre todo es el Instagram de Yonan 777 así que si te gusta mucho el contenido la entrevista y la personalidad que es Yonan 777 por favor pasa por allá por Instagram dale like dale todo pásate por Instagram me tenés que decir después de esto ahora te lo dices Instagram.com slash Yonan 777 en Instagram así mismo lo puedes conseguir también en twitter.com slash Yonan 777 en TikTok aunque nosotros no nos encanta el TikTok tanto tenemos a Yonan 777 777 777 estoy buscando al que me quitó el el expresión sí, sí, sí y obviamente a twitch.tv slash Yonan 777 pasen por allá y si hay alguno de los moderadores míos si no lo hago yo denle un shout out un shout out y un follow a Yonan por ahí si les gusta el contenido de El Casemon Place pasen por cualquiera de de los links en el linktree El Casemon Place estamos por twitch la fina línea tenemos también un twitch aparte que queremos pompear un poquito más antes de pasar de nuevo para allá instagram facebook twitter tiktok discord youtube solamente dale comando social en el chat y así vas a poder descubrir descubrir más contenido de El Casemon Place queremos empujar específicamente El Casemon Place en los subscribers y en el facebook así que si no está suscrito en El Casemon Place en youtube pasen por allá quisiéramos darle un poquito de promoción a Grecafé tengo que hablar con ellos pero obviamente es una de las tiendas de los restaurantes como han dicho The Brunch de Dorado en donde fui últimamente a Grecafé y tremendo servicio tremenda comida pásense por Grecafé en facebook.com slash grecafé.pr así que voy a estar hablando con ellos a ver si podemos darle un poquito más de promoción aquí en la fina línea como siempre esto no sería una fina línea sin hablar de facebook.com slash El Punto Sabroso en Cataño saludito Alfredo Emerson por allá si quieres comerte los mejores rellenos de papa de este planeta vamos a decir pásate por allá por El Punto Sabroso en Cataño aquí tienen los horarios aquí en esta área denle like en facebook y en instagram también quisiéramos de hecho salió salió el anuncio ahí sin infragantes si quieren cualquier necesidad para suplir cualquier necesidad en gaming adicción al cartón o para pasarla bien chévere acuérdense de visitar Geek Central PR para más información entren en su facebook obviamente denle like y también pásense por este pásense por instagram y twitter así que este si quieren ver unos cuantos memes los horarios y toda la cuestión de Geek Central PR obviamente somos apreciados por Geek Central PR en dorado numerito está ahí cualquier cosita pásenle y denle un poco de cariño y como siempre vamos a estar hablando de nivel escondido boricuas en twitch si de caso de la vida quieres tener promoción o ser visitado por la parranda bacalá del nivel escondido pásate por nivelescondido.com slash boricuas en twitch y de esa manera puedes inscribirte a una lista de personas que están en twitch que son boricuas a la misma vez así que saluditos a Gatonejo Alex Nation y Sparrowulf como siempre nada se lavaron los manos dame follow ok ahora explícame la edad de Pablo mira obviamente como te enseñé ahorita cuando empecé que hice el segmento auspiciado por la fina línea y todos los audios así en el sampler obviamente que sabes que es como los DJ también el sampler que tú coges un cantito lo grabas y le das play ahí mismo un día estoy yo probando eso esto es empezando yo probablemente tenía como ciento y pico de followers ya tenía el afiliado o algo así y empiezo a vacilar con eso con los amigos míos como que porque creo que estamos vacilando a otro streamer o algo así que decía eso como que le preguntaba a la gente como que mira me puedes dar follow como tú sabes que a veces eso es algo que pasa uno se enfoca en esas cosas y pide los follow y como que mira dame follow o cosas así y eso es de las primeras cosas que no deberías de hacer exacto bueno tú sabes lo que es por ejemplo lo de followers only o cosas así follow to follow y whatever pues yo vengo y hago ese sampler que dice así dame follow y es un botón entonces yo había hecho otro que decía sígueme sígueme y yo empiezo a joder entonces yo estoy en discord en uno de mis discord y estoy dándole a ese botón como sampleando estaba como haciendo como un mixeo por vacilar acá pero yo no había caído en cuenta que eso se estaba transmitiendo por el discord y un amigo mío entra y él está escuchando dame follow dame follow dame follow sígueme que se yo y él se desesperó porque lo escuchó tantas veces y se fue y después otro día él me lo comenta me dice como que mira que diablo era eso que seguía diciendo dame follow dame follow sígueme y entonces después yo le enseño eso es como un texto y al principio de mi canal después de un tiempo yo lo usé bastante pero cada vez que alguien me daba follow pues después yo le decía pues entiende como que dame follow y era como que ya te di follow y era como el chiste dame follow y de ahí y se volvió un chiste de discord más bien porque casi no lo hago en los directos pero cuando sale yo le tiro como un es como un y esto se va así hace dame follow 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 y se mete un pana que no te sigue en directo se mete en discord porque sabe que te va a encontrar ahí carajo es esto sí literal cada vez que se habla de mira jonas no conoces a jonas pues yo vengo a salir con eso con el dame follow como que bien ahí pero dame follow sí ahí a la mala este eso es eso es un tema papi que si que si yo vamos a suponer yo hago un elenco de streamer en donde los ponemos todos aquí y nos ponemos a hablar de eso papi no terminamos nos quedamos 12 horas fácil pegados hablando hablando de por qué por qué es malo pedirlo porque indirectamente tú puedes pedirlo vamos a suponer voy a coger el ejemplo último de última hora tiralo 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 carajo era Kimberly Wolf no sabía había escuchado de ella verdad este y yo no sé quién es Kimberly Wolf no sé yo la he escuchado pero no sé quién pues la cuestión es que fui para el Comic Con y me hicieron un approach como que mira este habla con habla habla con como es toma unas fotos de ella y yo mira sinceramente que yo no quiero cogerla porque yo no sé carajo de ella pero ella así como de verdad ella está ahí ahora mismo son gratis no te preocupes y yo yo la cuestión es que papi Orión sabe quién es pues la cuestión es que yo cojo las las fotitos de ella y yo y fui para donde la muchacha y el pana mío el jefe mío básicamente de la tienda me empujó como que mira cabrón dale vete vete habla con ella yo fui para donde ella y cabrón yo soy bien honesto bien right through yo fui para donde ella y le dije mira aquí no sé quién tú eres he escuchado de ti ¿qué tú haces? papi una de las conversaciones más pleasant que yo he tenido ¿verdad? porque la muchacha en verdad es una chulería y obviamente ahora yo estoy con el vacilón de que la puse ahí hasta que hasta que ella no se entreviste en la fina línea yo no la voy a sacar de ahí yo no la voy a bajar de ahí si en la fina línea yo que yo la entrevista a ella ella me dice a mí como que mira este déjalas ahí pues las dejamos ¿está bien? pero si hasta que ella no me diga a mí nada de la fina línea yo no voy a bajar de ahí pero eso está duro pero 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 aquí es donde yo voy cabrón que fucking awkward fue esa situación que fucking awkward no es lo mismo que tú venga y diga mira este Jonan77 para que lo conozca bien buena gente ¿cómo entiendes? a que me digan me empujen a mí mira 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 lo que exacto dame palo ok y si lo hice pero después de que tuve una conversación con ella si no yo no voy a seguir un carajo ¿tú me entiendes? tú sabes que yo estoy por cambiar el trailer de mi canal lo voy a hacer cuando cumple el año creo que de aquí a julio lo termino lo monto pero el trailer de mi canal salgo yo en la escena mía la que te enseñó ahorita en la de la de Josh Chatty ajá ajá aquí y atrás está corriendo los clips míos de Call of Duty ajá y entonces yo digo ah este yo digo mira no estoy aquí este es mi canal de Twitch y era para decirte que me tienes que dar follow no me estaba low y entonces dice sígueme y qué sé yo pero cuando tú lo ves tú dices como que diálogo que cojones tiene este en el trailer eso es lo que dice pero en realidad es un pasilón tú me entiendes exacto pero que es la cosa si imagínate primera impresión mi trailer channel lo que dice dame follow tienes que seguirme me entiendes y ahí salen y salen los clips de Call of Duty yo haciendo rage porque ese era mi concepto antes de que evolucionara con los channel points y eso qué tú crees de esos canales específicamente los españoles hacen eso mucho de esos canales de creadores contenidos que lo que hacen es encabonarse en stream ¿qué tú crees de eso? a mí me llama la atención de cierta manera porque era algo que yo hacía mucho todavía me pasa todavía me pasa a veces y literal los que me han visto saben que a veces yo estoy como que me encojono y después me río y es como que sale una risa pero me ha pasado por ejemplo lo del tiro de que lo que está diciendo el capi ahorita que prenden el hype tren a tiro y el tiro literal yo todavía es la hora que no he encontrado cómo cambiar el browser source el volumen y lo tengo bien alto y cuando lo dan literal es bien duro es pan y entonces por eso es que yo ah este cabrón maldita sea pero hay unas veces que me cogen hermano cuando estoy yo más concentrado estoy dando reversa en el camión ahí estacionando y de momento llega ese tiro del cabrón anónimo pan y yo maldita sea pero ya tú sabes de los streamers así he visto clips los más sobresalientes porque no consumo tanto el contenido de España y de los streamers grandes porque le meto como desde que yo empecé en Twitch como que me adentré tanto y son tantos los boricuas que ya tú sabes como tú estás hablando ahorita existe tanto buen contenido que para qué carajo tú te vas a salir del país tú me entiendes en el sentido de buscar a otra gente si hay otra gente porque por ejemplo yo estoy en el jangueo reality de Mr. Sombra ok en el jangueo reality de Mr. Sombra nosotros tenemos varios streamers de creo que hay uno de Venezuela me van a joder a mí me van a decir este cabrón no sabe ni dónde pero hay una de España hay un venezolano creo o colombiano que está en España viviendo pero también hay otro que es chileno creo no 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 me imagino me imagino y unos cuantos que son boricuas y tú puedes darte cuenta que eventualmente tú llegas a un punto en Twitch donde tienes los boricuas tienes los boricuas y vas a estar con ese apoyo full pero tienes que branch out para hacer un partnership por ejemplo porque es lo próximo que nos falta a nosotros nosotros estamos un afiliado ya estamos cobrando por hacerle este pendeje que hacemos pero obviamente el dream es uno irse por un partnership y para tú poder branch out a un partnership tú tienes que darle más a la comunidad de otra gente de otro sitio para tú poder llegar a esos números y métricas me ha llegado me ha llegado a mí personalmente me ha llegado mucha gente de Colombia y entonces los colombianos obviamente el reggaetón en mi caso que ahorita que mencionamos un poquito la música ¿verdad? sé que lo desviamos ahí y qué sé yo pero yo soy bien reggaetonero y ahora el reggaetón literal está mundial gracias a eso también eso ha sido como que un gancho para agarrar ese público pero el acento tiene mucho que ver porque obviamente yo sé que a ellos les gusta mucho porque ya lo conocen por el reggaetón pero me ha llegado gente así entonces por ejemplo me decían como que mira si haces algo como que para apelar a ese público ¿me entiendes? en el concepto de los channel points o las cosas que yo hago ¿me entiendes? porque han llegado me han llegado unos reis grandísimos yo la otra vez estuve con uno de doscientos y pico personas que llegaron ahí y de streamer de Colombia que son un público grande pero pues es difícil ¿me entiendes? como que entrarle en algún aspecto ¿me entiendes? si no porque hablan bien diferente el acento también como que a mí recientemente me dieron un rate de 50 personas de un pana mexicano que juega Magic este ok y de hecho lo conocí lo conocí por jugar Magic y este y whatnot que me había dado un reci hermano yo tuve una transición bien cabrona porque yo tuve que que streamear en una computadora porque aquí en la casa de los viejos míos yo tenía que streamer por una computadora Apple en ese momento porque estaba como que mudándome y que se yo y ese nene me hizo un rate a mí gigantesco y yo acá con la mente diablo yo que estoy dando un contenido bien mierda de unas gráficas bien mierda y me da un rate de como 30 personas pero pero este así mismo este ese muchacho desde que me hizo esa rate y que se yo yo he ido para el canal de él y nos ponemos a hablar y a discutir temas de más y que se yo y ahí es donde tú si aplicas la regla básica de la ética la ética normal o común entre los boricuas la aplicas con los otros países tú creces y llegas a te vuelve como dice el pitbull Mr. Worldwide y llegas a otro lado y este creo que esas son las cosas el proceso del streaming tú que llevas como un año yo llevo como dos años oficialmente de afiliado creo que llevo yo tú llevas como un año de afiliado vamos a suponer el proceso de streaming yo lo compro en julio en julio yo no sé ni cuánto yo tengo aquí además escribir aquí un momento voy a poner un emote aquí un momento 21 21 meses me faltan todavía me faltan 3 meses para cumplir el segundo año este el proceso empieza en uno conociéndose a uno mismo empieza como tú dijiste que le da a uno como el call feed y que se yo y whatever después uno empieza con la comunidad que tiene branching out al apoyo boricua y toda la pendeja y después papi llegas a otro otro sitio el sombra es uno de los únicos partners que yo conozco de Twitch boricua y ese hombre es medio estricto en cierto sentido pero si tú le preguntas a él honestamente como streamer mira que yo puedo mejorar y que yo pueda hacer ese tipo te dice a ti mira esto es lo que tú tienes que hacer y te da la información y te brinda tú me entiendes uno tiene que llegar a un punto en donde tú puedas estar así y yo pienso que tú vas a llegar a eso vas a llegar a eso no hay que preguntar más va a llegar un punto en donde van a llegar mexicanos y argentinos a meterse al chat tuyo y van a saberle Juanito y de los vacilos tengo dos o tres tengo dos o tres de Argentina que literal de lo que hablábamos ahorita cada vez que vienen yo conozco a Macacha ella es moderadora de Mr. Sazón y entonces ella es de Argentina entonces como es como quien dice la única persona que conozco de Argentina cada vez que llega alguien de Argentina es como que ah mira conoces a Macacha boom un chavro pa Macacha y ya tú sabes y ha sido así como que de esa manera pero verdad como que más o menos así me quedé pensando cuando estábamos hablando de la música que está diciendo verdad porque ahora si lo ven obviamente en mi contenido que uso mucho también el reggaetón porque literal es la música que me gusta y que de toda la vida siempre me gustó pero también como te mencioné ahorita tuve la etapa de rockero me entiendes tuve el yo soy un rockero yo soy un rockero reventado pero para yo poder para yo poder perrearme las nenas lindas de la high school yo tuve que aprender lo que era lo que era el reggaetón y ya es un punto en donde el reggaetón reggaetón es parte de mi personalidad vamos a decir y con tu y que soy rockero esa es la música que me gusta papi eso es lo mío ahora es pop del reggaetón básicamente pero a mi me trae mucha nostalgia obviamente porque yo viví básicamente la época dorada del género me entiendes los 2000 ese tiempo que fue y fue en el tiempo que me dio que a mi me dio con cantar también yo hice canciones en un momento dado me dejé de una novia que tenía y yo le hice una canción y todo y ya tú sabes es una canción de reggaetón yo las puse ahorita que hablábamos que tú estabas diciendo oye cómo vas a hacer lo de la energía o que tú y Sazón que tienen tanta energía y qué sé yo que literal yo hice un un extendible de 24 horas y estuve las 24 horas ahí ya tú sabes gratis hasta que me quedé sin voz pero pero Sacho te digo fueron muy buenos tiempos y yo creo que hubo un tiempo básicamente el tiempo de skater y de surfer fue que fue cuando más me alejé del reggaetón como quien dice sí sí yo te puedo decir a ti que hay fotos por ahí mías con tú sabes las pucas estas color roja y de colores así bien extraños y vibrantes y con las gorritas con 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 grafiti y toda esa pendeja y hay hay cosas así que este corriendo por ahí de mías y qué sé yo y y a veces y a veces yo ven y pego a vacilar con la gente y pego papi tú lo que tienes que hacer para hablarle una guerra tienes que venir empezar a hablar así para el lado hablar para el lado que es la que hay mami oye yo me paso babatiendo con eso pero este siendo trafala y y me paso también contando las historias en Shannon Logan's y este Río Piedra eh de que probablemente esas 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 ocasiones en donde hice esas cosas no hubiera vivido pero si en otros tiempos también esos años me entiendes como quien dice esa era antes de que empezara las redes sociales porque yo sé que hablé me fui bien para atrás con lo de los VHS pero ya en los 2000 me entiendes ya los DVD los CD me entiendes y ese tiempo de la piratería y todo eso y como tú dijiste MySpace y todo eso cuando hablábamos del ICQ y del Messenger si tu sabes que yo tenía en la computadora como te dije que hacía lo de los audios yo le tenía entradas un intro a cada a cada persona de mi vista de mis friends cuando se cuando se conectaban al Messenger al MS encima yo lo hacía también pues loco pero yo tenía una yo tenía una la canción esta de de la Guanábala la que dice maldita matraca exacto esa yo se la tenía a una a una de las que entraba cuando entraba la cosa es que a veces eso estaba en la bocina y mi mamá que es eso quita eso y yo pero si fue que se conectó por tenerle ya tenerle sonido a a a a esa gente pero la pregunta era lo era era así como a la canción mira te voy a decir algo chécate esto este mira como dicen story time story time let's go mira esta chamaca ella era vecina mía y entonces ella ella venía y y era era calientita entonces este ya en el barrio la conocían y que se yo pues uno de los chamacos de la escuela salió con ella logró coronar y fueron y se la llevó por un motel entonces resulta que ella ella pagó el motel y entonces aparentemente ella se quita la ropa y todo y cuando van al mambo que se yo el chamaco dijo no 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 que se yo se quitó y se fueron y no pasó nada después después de que ella de que ella pagó el 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 motel que pasa ese chamaco ese chamaco viene y se lo cuenta a su mejor amigo me cuenta que pasó eso ¿verdad? entonces su mejor amigo es amigo de otro amigo ¿verdad? y ese se lo cuenta a ese ¿verdad? y entonces ese amigo me lo contó a mí entonces como yo la conocía porque ella es mi vecina yo vengo por Messenger y le escribo mira es verdad que tú pagaste el motel y después así porque yo era yo era medio cabrón ¿me entiendes? entonces que no pasaron yo creo que ni 20 yo también no pasaron ni 20 minutos que el chamaco llegó a mi casa el el protagonista ¿me entiendes? llegó a mi casa porque obviamente se le cayó el polvo se lo jodí por yo hablar con ella y decir ¿me entiendes? como que la tiré al medio y el tipo viene para que para venir a partirme la cara por lo que yo había dicho ¿me entiendes? y con otro amigo mío que fue el como quien dice el que le enseñó donde yo vivía y cuando salgo yo afuera ahí me iban a dar una prendida y después era frente a mi casa y fue como que no y entonces yo bueno yo le dije bueno pero fue verdad ¿verdad? pues si fue verdad yo solamente le pregunté si era verdad y a mi me lo contaron y era ¿a quién te lo contó? y entonces literal los mandé para casa del amigo mío que me lo había contado yo me salvé de la prendida pero yo no sé si el pan amigo por poco se jode pues yo bueno pues sigue la cadena ¿me entiendes? a mi me lo dijo fulano pregúntale a él quien se lo dijo a él y ahí averigua ¿me entiendes? nadie te mandó a contarlo ¿me entiendes? yo sabes lloran chota dice el chamaco esta cabra esa chamaca estaba mirada estaba corriendo hasta de capota obligado obligado bueno gente ya llegamos al punto en donde vamos a estar en el dímelo chat obviamente ya estábamos hablando en el chat y que se yo vamos a estar en esa este cualquier preguntita o este curiosidad que tengan con joran se la pueden hacer ahora en el chat yo voy a tratar de buscar entre todo todo el el chat las preguntas que hizo Orión que hizo como unos testamentos aquí bueno Orión está ahí sí pero él puso papi vamos a los marcas después del rato como que se me acabó el chat aquí ahora va a pasar a ver y ya el chat se me cortó Orión ¿qué era lo que tú quieres preguntarle después de después de la pendeja que ya habíamos hablado que se te ha contestado ya tienen ahí tienen ahí Orión hizo una dímelo chat dímelo dímelo yo te quiero más que la monja dice dice chamaco a vegano eso yo lo puedo testificar y decir que es cierto pero pero chamaco sinceramente tú quieres a cualquiera más que la monja ahí dijo ok con un montón de puntos va a buscar en su archivo las preguntas tiene como 700 preguntas pero puso como top 10 par de las más importantes vamos a ver qué pasa el gran Orión papi pero pero mira esta es la manera antes de antes de que Orión tire el parrafón esta es la manera que yo veo las cosas si no fuera por Orión y por su impulsividad de decirme entrevista a Yonan 77 y qué sé yo no hubiera pasado so uno tiene que verlo más aparte de la bellaquera que él tiene y y y y de que se pasa se pasa ligando ligando nenas en en tweets uno tiene que verlo de esa manera hay un lado positivo a Orión y es que ese cabrón conecta a la gente ¿verdad? él sí eso es lo primero que tenemos que hablar Orión Espectrum es el eslabón dice el emisario el eslabón escondido tú crees mira este emisario ¿dónde fue que tú filmaste? o sea tú filmaste ya lo como si como si emisario hubiera estado ahí y lo hubiera filmado ¿dónde fue que la monja se filmó el nombre tuyo que a mí se volví loco sale el chabaco me fue es que ese es un comando también en mi cara me imagino que sale el doctor Isla Verde diciéndome en el abdomen eso que eso que dice que dice de de los los nombres de la monja cuando se escribió los nombres un día le damos un chabaco a chamaco en el canal y tú sabes que yo tengo los clips cuando sale el chabaco y sale un clip de la monja dentro de la bañera y pero el clip sale como en una esquina o sea no es full screen sale en una esquina y yo lo veo dentro del OBS yo no lo veo en pantalla grande yo lo que veo bien chiquito así y yo veo y yo me asusto porque yo digo espérate esa es la monja la monja con las patas peluas y entonces yo como va a ser la monja con las patas peluas deja que yo tengo que preguntarle a chamaco y entonces se lo escribo a chamaco y chamaco me dice no la monja siempre ha tenido las piernas así caladas que si que se yo y entonces después yo ah verdad esos son los nombres los nombres que se escribió y era literal que por los nombres que se había todas las firmas de todos los nombres parecía que tenía las patas peluas fueron un montón cabrón yo estuve en parte yo no estuve completo pero estuve en parte y fueron un montón mira la pregunta que Orión hace como tú llegaste a analizar el terreno donde vives en Florida porque prácticamente eso ahí es un pantano y eso está bien lleno de hoyos en cada lado so este como no sé tú eres antropólogo mira ahorita ahorita te contaba verdad de cómo fue mi proceso verdad porque nosotros nos mudamos acá y vivimos en un apartamento alquilado entonces yo soy una persona que no no sé cómo te explico pero me conformo con bastante fácil y entonces cuando cuando nos mudamos yo quería algo que fuera cerca del trabajo porque cuando yo trabajaba en calle y el apartamento mío de calle quedaba cinco minutos de la tienda yo me levantaba a trabajar y entonces en Estados Unidos pues todo no queda tan cerca pero entonces la tienda donde yo estoy originalmente pues conseguí unos apartamentos que quedaban igual a seis minutos de la tienda y entonces fue como que yo entro chequeo pues ese mismo y alquilé ese y ahí nos quedamos y entonces cada año en Estados Unidos cuando tú vives alquilado ellos cogen y te suben la renta y entonces es como que cada año ah mira ahora la renta es esta y entonces cada año eran como cien pesos más cincuenta pesos más y en ese relajito yo pues este año que viene nos mudamos pero mudarse también es un problema porque imagínate tú recoger todas tus cosas y volver a hacer una mudanza después que uno se acomoda era un problema y entonces pues seguíamos como para el año que viene nos vamos a mudar y seguimos así por cinco años pensando cambiar de apartamento y en ese apartamento y en ese apartamento nos pasaron cosas malísimas olvídate se inundó este el cucaracha esa pendeja de que por ejemplo que tú vives en un multipiso el que el de arriba se le rompió algo y te jodió a ti la la literal una cascada por donde estaba la lavadora y esas cosas y pasamos todas esas revoluciones olvídate nosotros estábamos mira que nos vamos de aquí para donde sea y buscábamos entonces como teníamos mascotas es más difícil todavía porque bueno era un proyecto la cosa es que tú hacías hasta que finalmente dijimos no pues vamos a comprar casa y cuando empezamos en la búsqueda de comprar casa seguimos seguimos hasta que encontramos una ganga y un mega especial en términos de que era una casa que ya tú sabes que las casas cuando tú las puedes mandar a hacer ellos te dan como un catálogo y tú vas escogiendo quiero que la casa tenga estas ventanas que tenga el tope de granito que tenga pues alguien ya había hecho todo para comprar esta casa y después y después exacto no pudieron comprarla y se quedaron y los del proyecto se quedan con la casa y se queda ahí como que la quieren vender explota la pandemia y todo el mercado se jode porque nadie va a comprar casa porque nadie tiene trabajo está todo cerrado tú sabes pero en mi caso igual que tú era también considerado esencial y yo seguía teniendo trabajo teniendo todo chilling y fue como que ah podemos comprar casa y ya tú sabes conseguimos el deal de la vida porque al final el el ¿cómo se llama este? el realtor también negoció porque yo le había dicho mira yo tengo estos chavos y es hasta ahí ¿me entiendes? si el tipo no baja el precio hasta ahí no le compro nada pues que se vaya por el carajo compramos otra casa en otro lado y como estaban tan desesperados por venderle esta casa porque ya era ya había ellos ya estaban en pérdida porque ellos tenían que pagar la luz ¿me entiendes? todo lo que seguía operando el mortgage no el mortgage pues si ya pagaste el mortgage sí yo te entiendo yo entiendo lo que estoy diciendo estaba en pelea estaba en pelea exacto pues básicamente por eso terminamos este cogiendo esta casa y el terreno pues ni lo miré lo que chequeamos era que hubiera que tuviera que incluía la nevera la lavadora la secadora garaje ya tú sabes todos los powers el terreno vive cerca de lagos o algo así que te metan cocodrilos y así hay lagos por todos lados eso es olvídate pero cocodrilos no he visto cocodrilos no he visto todavía o sea en donde vivo ahora la fucking culebra es lo peor allá en floria también que te meten hasta por el toilet yo estoy loco por montar la verja del patio para no tener que cortar la grama tanto porque porque aquí la asociación de vecinos te dan una multa también si tú no cortas la grama a tiempo y cosas así te joden te joden no sé si lo has llegado a ver pero ya yo he hecho como dos yo creo en Twitch creo que he hecho dos directos donde soy yo cortando la grama yo he hecho directos de Twitch yo live en Twitch la gente tirando los channel points la gente tirando los channel points y yo afuera cortando la grama porque yo coge y pongo las cámaras alrededor de toda la casa a las personas comunes que están viendo esto o whatever yo le digo a la gente puñeta tú puedes hacer lo que sea en Twitch lo que sea y la gente te va a ver así corta el grama podar árboles hacer una mesa cabrón whatever it doesn't matter la gente te va a ver o sea es así de sencillo mira yo voy a coger la otra pregunta que te hizo Orion y la voy a como que mezclar un poquito porque el cabrón dijo cuál es tu mayor fobia de las máquinas de feria cuál es tu mayor fobia de vivir allá afuera en el sentido de cosas que pasan usualmente en donde tú vives y evento atmosférico vamos a decir pa 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 ¿cómo se va a decir ¿cómo se va a decir Lexi? ¿cómo se va a decir Lexi Lexi es de Maryland y Chillo me conoce de ahí ¿te saludan? ¿no se habla solo en inglés? ¿espequele en inglés? sí I don't know I don't speak English very well I can speak English every day I'm half-american you know we speak English too we speak Spanish we speak foreign dialect we speak everything here bro we speak everything here we son of Jesus you know we almost son of Jesus y donut ¿Y tú hablas inglés? ¿Viste? Pues en cuanto a ¿Verdad? Como lo mezclaste así Lo de atmosférico es algo que También que siempre me preocupó Porque Ahora mismo yo trabajo en Orlando Pero no vivo en Orlando Vivo en la zona rural Y entonces en la zona rural Era ya de conocimiento Que es donde las áreas históricamente Han afectado los tornados Siempre era Esa era una de mis preocupaciones Como quien dice, si viniera un tornado Inclusive cuando llegó la hora de los seguros de la casa Que tú sabes que acá Tienes que obligar a obtener seguro para lo del techo Y un montón de cosas Pero los tornados Eso es lo más que yo creo Que siempre me preocupó Después de un tiempo me olvidé Pero siempre que haya una amenaza Como hace poco hubo una alerta de tornado Y me preocupé de nuevo Y yo, Dios, lo mejor Un tornado, mamabicho Ese es otro channel point Que olvídate que soy Cabrón, y esta es la pendeja Estoy tratando de acordarme la pregunta Esta es la pendeja En Florida Cabrón Tú estás así Sol Sol Tiempo bien lindo Pan Y de momento en la esquina Papi Tú ves esa pendeja negra Ahí viniendo para allá Cabrón Eso es En cuestión de minutos Huracán María En donde tú estás, brother Y este Yo me imagino Que es bien Qué sé yo, cabrón Preocupante, vamos a decir Que Que Sabes los eventos atmosféricos Me imagino los huracanes No sé qué área Del panhandle Tú estás Este Tú estás Cerca de Orlando Sí, sí, bien cerca de Orlando Bien cerca de Orlando Media hora, literal Que como quiera A veces como quiera Un huracán secuela O whatever Sí, cuando pasó el huracán María Sabes que estuvo el de Irma Antes Ya Pues Irma fue fuerte acá Irma fue No hizo casi nada Irma fue fuertecito acá Hizo un par de cosas Nosotros pasamos tremendo susto Y Te voy a contar algo Chequérate Cuando Cuando venía ese huracán Irma Este Había un meme Que corrió por internet Por las redes Que decía Era una idea Que decía Como que Ah, si quieres proteger Tus equipos De un tornado O algo así Que los metieras En el dishwasher ¿Qué? Si Llegaste a ver eso Pues la cosa es que Pues nosotros hicimos eso Y entonces Era literal guardarlo ¿Verdad? Yo guardé algunas cosas ahí Ajá Pues Cuando lo estaba guardando Sin querer Prendí el dishwasher Y entonces Es lo que se supone Que iba a proteger Que no se mojara Lo moví Lo cogió Lo mojó Pero no se dañó No se dañó Fue porque fue una mojadita Fue un poquitito nada más Sí Se unbo la primera El primer rinse Exacto La primera mojada Pero Oh, espérate Que Lexi ¿Qué es? Lexi Que se siente Que se siente Que está borracha Con lo de la parte de atrás A ver si lo tengo aquí Yo creo que tengo Ok Eso pasó para el huracán Para el huracán Irma Y ya tú sabes Yo estuve ahí Pero pasamos el huracán En casa de mi tío Y estuvo todo Tú sabes Todo bastante Yo no puedo decir Que Irma fue malo Sí se nos fue la luz Y no se metió el río Pues yo Yo sí pasé Irma En Puerto Rico Ok Pero no puedo decir Que fue malo papi Porque yo estaba Bebiendo medalla caliente Porque estaba Bebiendo medalla caliente Pero De algo así Tú me entiendes No había luz No había qué sé yo Hice un barbecue y todo Antes de irme Este Para Maryland Y la cuñada mía Me dice Mira El huracán Viene por ahí De María Que se ve Hostia Pues Este Te voy a mandar el pasaje Temprano Y ahí fue que Pam Yo mando el pasaje Güey Yo me mando el pasaje Y me voy en más temprano Y no sufro María Pero Irma Yo estaba Hay fotos mías Oh wow Eso fue una suerte tuya Que te fuiste ahí mismo Cabrona Viste cabrona Porque fue en días Apart Tú me entiendes Cuando yo estoy allá afuera Semana de No Ni mitad de semana De yo estar allá afuera Ya está pasando María Por Puerto Rico Y Bueno Los rectos de historia Only half No entiendo Que only half A don emisario Don emisario Dijo Half Lo de inglés O lo de que se sienten borrados Ah De que están bojachomitas Ok Ahora estoy listo Bueno Que otra pregunta Y Sorion Preguntó Que si era Tiene como 30 preguntas más Pero anyways Este Si tuviste algún altercado Con una persona Un cliente En En tu hienda Allá En el stop Si 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 Se ha hecho muchísimo Eso es De todos los días Hubo uno Que quería pelear conmigo Ese si Que Tu sabes Que se puso bravo Pero fue mi culpa También Porque yo fui el que lo Como quien dice Me Me crecí ¿Me entiendes? Cuando lo estaba atendiendo Que tú vas a ser loco Y Si Porque Es que el tipo viene Y se cree que me va a coger de bobo ¿Me entiendes? Entonces como que Loco Yo llevo más de 15 años en esto Tú vas a venirme con ese cuento Él venía Porque hay una política Que si los juegos nuevos Están abiertos Pues no lo puedes devolver ¿Me entiendes? Ya lo abriste Lo usaste Y entonces él quería decir Como que había llegado Como que Se lo habían vendido así ¿Me entiendes? Como que se lo habían vendido abierto Y yo sabía que no era eso La cosa es que él se molestó Y quería devolverlo Y me entiendes Y yo pues le dije que no Que no se lo iba a devolver Y entonces él estaba ahí En fondo Entonces me dice Ah no es por el dinero Él decía algo así Como que Que es que el juego no me gustó O algo así Y el tipo estaba como Fronteándome de que tenía dinero Y empieza a decirme Ah yo tengo tal negocio Yo tengo esto Lo otro Que si yo gano más dinero Que tú O algo así Y entonces yo le dije Como que Mi reacción fue como que Ah sí, sí Pero o sea en inglés ¿Me entiendes? Y le dije como que Sí, sí Yeah, sure Sure Y el tipo se encojonó Porque como que Yo no me entiendes Como que Como que no me crees ¿Me entiendes? Me quería traer la evidencia Y yo Ya te dije lo que había ¿Me entiendes? Eso no No se puede No lo puedes devolver Y ya Se acabó Ya tú sabes El tipo ahí está Estoy en Altamar Sigue Déjame ver Ahí está Ahora La otra pregunta Que hizo Orión fue ¿Y en la escuela Siempre fuiste un payaso? En la escuela Yo era Sí, en la escuela En la escuela Se me fue la mano bastante En la escuela Mucha gente me conocía Inclusive yo tengo Muchas amistades En Facebook Y gente que se acuerda De mí Pero yo no me acuerdo De ellos ¿Me entiendes? O sea como que Me reconocía Y no sabía Pero en la escuela Hice unas maldades Y cuando estamos Hablando ahorita Del internet Y de las computadoras ¿Verdad? Al principio Aquellos años Yo tenía Yo Yo hacía Sabía hacer website En html Igual yo Yo tenía un website En aquel tiempo Y entonces yo hacía Fotomontaje Como que después Se convirtió en photoshop Los justapos Que tú le pones Una cabeza De una cosa A otra cosa Pues yo cogía Fotos pornográficas Y le ponía Las caras De mis compañeros De escuela Y entonces Yo cogía Nosotros ¿Verdad? Como yo sabía Bastante de computadora No sé si tú Llegaste a conocer Lo que era el sub-seven Sub-seven No Eso no me acuerdo Sub-seven Era un programa Sí, sí, sí El emisario Por el que me enseñó De esa pendeja Yo creo Sub-seven Es más Déjame ver si el emisario Sabe y no estoy mintiendo Sub-seven Sí, sí, sí Pues con eso Que básicamente Tú podías hackear La gente Era un programa Para hackear El P2P Para tú Conestarte a la computadora A la otra persona Remote access Pues con eso Nosotros siempre hacíamos ¿Me entiendes? Enviábamos cosas Tú sabes que En esos tiempos De computadora Que te decían Mira, lo que sea Punto exe No lo habla Un ejecutable No lo habla Pero entonces Con esos vacilones Pues cogíamos Exacto los troyanos ¿Viste? El emisario sabe Pues con eso Nos metíamos en la computadora De los otros compañeros De los compañeros que tenían Ya ICQ Y ya tú sabes Y por ahí para abajo Robamos fotos Le podías prender Hasta la computadora La cámara Y todo Ahora si tiene una camarita De esa parte Le ponía un password Le ponía un password Tú le podías Poner un password Para que nadie más Hackeara a la persona Que tú infectaste Y pues Nosotros jodíamos con eso La cosa es que yo venía Y de esas fotos sacaba Y él montaba estas cosas ¿Qué pasa? Todo esto está en mi website Yo tengo mi website Con fotos y toda la cosa Pues yo tengo un amigo Que fue más allá Y el cabrón coge Imprime las fotos A color De todos esos memes Todas esas fotos montadas Estamos hablando De los 2000 En el 2000 2001 Por allá Y entonces Él viene Y las postea En el baño De la escuela Entonces Alguien las vio Y yo Y llegó hasta Hasta los ojos De la muchacha Porque yo tenía una No sé si Esto es un poco desviado Pero como estaba diciendo Son fotos pornográficas Había una foto De una pareja Haciendo el helicóptero No sé si conoces Esa posición Que está La muchacha En cuatro patas Y el tipo está por atrás Con las manos así Ya tú sabes Helicóptero Con las manos estiradas Pues era eso Pero entonces La cara del de arriba Era un amigo mío Y la muchacha Era la cara De otra amiga Y entonces El amigo mío Posteó esa foto allá La vieron Y entonces Salió a la luz Y se forma El verdadero revolú La mamá de la muchacha Viene Se creían Que había pasado De verdad La policía Llegaron a la escuela Y qué sé yo La cosa es que En esos tiempos No todo el mundo Tenía computadora Con la forma En que ellos asumieron Que quién era el culpable Es todo el que tuviera computadora Y entonces Eran como siete acusados Y entonces Antes de eso Como ya todo el mundo sabía Que era mi página Literal se llamaba No sé si recuerdas Yahoo tenía un domain Para hacer páginas Que se llamaba Geocities Sí Y para esos tiempos Que se usaban Los maones bien anchos Tú sabes que Uno arrastraba los maones Y se rompían por abajo Ajá Pues ese día en la escuela Yo usaba también Esos mismos maones Pues ese día en la escuela Los muchachos Por joder Empiezan a pisarme Tú sabes Cuando uno va caminando Y está el fleco del maón Me lo pisaban Y se rajaba el maón Y seguía rompiéndose Pues siguió rompiéndose tanto Hasta el nivel Que yo terminé con una falda Y me mandaron Para la oficina Y llaman a mi mamá Mis papás Los dos son maestros Históricamente Yo se supone Que yo sea el estofón El buen agente en la escuela Ajá Y los maestros Se conocen entre ellos Aunque no eran de la misma escuela Pues llaman a mi mamá Y mi mamá viene A rescatar a su hijo Que está con una falda ¿Me entiendes? Castigado en la oficina Ajá Pues qué pasa En ese tiempo Al mismo tiempo Está pasando el revolú De la foto que estaba en el baño ¿Qué pasa? Que como a mí me van a mandar Para mi casa Por la ropa Por el uniforme Pues mi mamá me viene a buscar Pues yo le hablo Con todos los muchachos Y le digo Bueno ustedes saben Qué es lo que vamos a hacer ¿Verdad? Como la quinta enmienda Nadie sabe nada Y ya Tú no fuiste Y tú no sabes quién fue Pero obviamente Todo el mundo sabía Que era yo Pero yo era como la mafia Como que mira No digan nada ¿Me entiendes? Ustedes no dicen nada Yo no digo nada Nadie dice nada La cosa es que Mientras está la investigación Corriendo en la escuela Que llaman a la policía Porque la mamá Quiere ir a las últimas consecuencias Ajá Mi mamá Mi mamá me busca a mí Y me lleva a casa Y cuando llego a casa Por lo del pantalón Yo voy a la computadora A tumbar el website Pero entonces Yo no quiero Perder el contenido Yo empiezo a hacer backup En floppy Porque en ese tiempo Era en floppy disk Tuve que usar como Ocho o nueve floppy Para poder bajar El website entero Una foto Una foto se iba En el floppy entero Papi Ya tú sabes Hay mucha gente aquí Que puede ser que no entienda esto Pero papi En esos tiempos Así era el struggle De yo recuperar eso Y La cosa es que Eventualmente Perdí el contenido Creo Creo que me queda algo Por ahí Me tiene que quedar algo Pero es difícil De encontrar Pero Pero Sacha Así Así de De joderas Que hicimos en la escuela Y Estupideces Como brincar Dentro de los zafacones Este Bailar Yo hacía breakdancing También Una loquera Espera La próxima pregunta Orion Se va para el carajo Chicos ¿Cómo tú haces Esa clase De pregunta Brother Mira que si La esposa tuya Entra en el teléfono Y verifica el historial Yo sé por qué Él lo pregunta Yo sé por qué Orion lo pregunta Ok Este tema Surgió En uno de los directos Pues si surgió Pues si surgió eso Pues está bien Alguien lo comentó Alguien lo comentó En el canal Como que dijo Dijo Ah Este Como que mi esposa Metía miedo Y como que dijo Pobre de Jonathan Si le es infiel Y entonces mi esposa Viene Y dice Ah este Eh Ya lo hizo Sale mi esposa Y yo Mira ¿Cómo me vas a difamar? Que sigo entiendo Y entonces De ahí surge la historia Que todo el mundo quiere saber Que qué fue lo que Yo hice De por qué me acusan De eso Y nada Anyway No voy a entrar en eso Porque ya eso se quedó En el pasado Y no se puede entrar en eso Pero Pero no Ya no me verifican nada Ella misma lo dijo allá Que no verifica Todo eso está resuelto Pero si te puedo contar Orion Que tuve una novia Que en un juicio de eso Una novia en el pasado Que se volvió a sí mismo De psycho Y un día Ella Yo tenía una amiga Nosotros nos dejamos En un momento dado Fue la misma que le hice La canción Entonces Nos dejamos Como que un momento Estamos como dejados Y yo empiezo a conocer Una muchacha en la universidad Y estaba jangueando En la universidad Con esta muchacha Y estábamos cogiendo La clase de inglés juntos Entonces ella me da El teléfono Y nosotros hablábamos Por teléfono De vez en cuando Después Yo me estoy reconciliando Con mi ex novia Y como quien dice Volvimos Pero pues todavía Tenía esa amiga De la universidad Era una compañera De clase ¿Qué pasa? Que a veces Hablaba con ella Y yo nunca Le expliqué A mi amiga Que yo tenía Una novia De muchos años Y que nos habíamos dejado Y que ahora Estamos por volver Y que volvimos O sea yo todo eso Lo omití Y nunca le dije eso Entonces un día Está mi novia En la casa Y me llama La muchacha Entonces ella lo coge Lo coge mi novia Coge el teléfono Y dice ¿Quién es esa? ¿Me entiendes? Como que entonces La muchacha no sabe Que yo tengo novia Y entonces dice Sí con Jonathan Por favor Y entonces Ahí se forma una riña Entre ellas Porque ella le dice No Jonathan no está Y entonces le dice Ponme a Jonathan ¿Quién es la hermana? ¿Me entiendes? Algo así Ella no es la novia La cosa es que Se forma el revolú Ellas enganchan Y que se yo Pero después Ellas tuvieron Como una riña Y se iban a ver En la universidad Porque a todas estas Todos estudiábamos En la misma universidad ¡Diablo! Es algo corto Esto yo lo he contado Ya en directo En mis directos Pero por poco Me votan de la universidad Y la votan a ella Porque se iba a formar Una pelea en la universidad Y que se yo Por esa pelea Pero a lo que quería llegar Es que un día estoy así Con mi novia en la casa Y estamos peleando Y ella me dice Ah vete Llámala A la puta esa ¿Verdad? Y entonces Yo salí de la casa Y me fui Y yo vine y la llamé O sea llamé a la muchacha Y hablé con ella esa noche Y nada Hablamos un rato Y que se yo La cosa es que después de eso Me reconcilié Arreglamos el Que se yo Y todo bien Pues más adelante Y entonces Y entonces en la pelea Cuando ella me está señalando Ella me dice Ah Y este día Que yo te dije Vete con la puta esa Y la llamaste Y yo bueno Pero tú me dijiste Que la llamara Yo hice caso Yo hice caso Mami Tú dijiste que yo Va a llamar a la puta esa Y ella va a la puta esa Eso fue lo que pasó Ya tú sabes Pero Sacho Con esa sí que tengo historia Que eso Verá este Yoran Yo creo Que el sol de hoy Con lo que tenemos ahora mismo Somos la fina línea más larga Que hemos tenido De entrevista Yo te dije que esto iba a durar Toda la noche Lo sé Lo sé Lo sé Vamos a cortarlo aquí Pero Pero Quiero que sepa Que Si puede haber Una segunda vez De más cuentos Y jodiendas De De Yoran 777 Vamos a hacerlo Like For sure Publicado So Ah no hay problema Eh Antes de irme Antes de irme Eh Obviamente te voy a preguntar Dos cosas Pero la primera es Te gustó Te gustó todo ¿Verdad? Está chévere Claro que sí Claro que sí Me extendí mucho Pero me gustó No A mí no me molesta Que te extienda Eso no hay problema Lo segundo es Eh Obviamente yo tengo Yo tengo un par de gente aquí Que puedo darle rate Pero A quien tú quisieras Darle rate Que conste Nivel escondido Está Está online Eh Sí Nivel escondido Está online Pero tú decides A dónde podemos irnos Nosotros a darle Un rate Así que Cualquier persona Que tú quieras Darle rate O whatever Tú me avisas Eh Bueno yo diría Ahora que Que das esa opción Podemos dárselo A Yoyo Buya Que lleva tiempo Que no Que no regresaba A ser directo Naitl No hubo chiste Porque nos extendimos Nos extendimos Pero de que el chiste Va a pasar algún día Va a pasar No te preocupes Naitl No te lo perdites No te lo perdites Este Yuyu Buya Escríbemelo en el chat Ahí que no sé Ok Buu Dice Naitl Quiere un chiste Naitl Este Yo le puedo hacer El chiste de Mira Mira el cabrón de Orión Ya haciéndome Haciéndome Un anuncio Ahí ya De que Voy a entrevistar A Lunalis Pero la Entrevistar a Lunalis La realidad del asunto Es que yo Yo me quedé Con Lunalis Hablando Como por tres Horas y media Más o menos Algo así Y después Me quedé como por media hora Más hablando offline Sabes Que no estábamos en vivo So Hay tela De donde cortar Yuyu La receta ¿Cuál es la receta? Tampoco dijimos la receta Yo corté par de cositas Tranquilo No te preocupes La receta Bueno les puedo Les puedo decir Mira Este próximo domingo En el canal de Yonan777 Venimos con la receta Y con todo lo que se quedó Gratis Además Vamos a estar Chocando Y jodiendo Con el camión Toda la noche Bueno Muchas gracias Yonan Por pasar por acá Por la fina línea Estar un ratito Con nosotros En verdad que Este Créeme Esto no va a ser La primera Ni la última Y Mano Sigue metiendo mano Sigue haciendo lo que estás haciendo El contenido que tú tienes Está bien brutal Y No hay otra Siempre y cuando Tú sigas siendo como tú eres 100% Quien tú eres Y qué sé yo Vamos a llegar más lejos Nos vamos a ir Para donde Yo yo voy Así que Está duro Eso está duro Gracias Gracias a todo el mundo Gracias a los que se dieron la vuelta Y mira Y si todavía A verá Dame a follow Dame a follow Dame a follow Dame a follow Así que Y mira la gran satis Dale mi gente Se les quiere Esto fue la fina línea Season 3 Episodio 1 Pues voy a empezar a hacer Este season Porque Me perdí la cuenta De cuántas Finas líneas ya teníamos Así que Se les quiere mi gente Nos fuimos para allá Para donde Yo yo voy Déjame quitar La música En el Discord Y Yonan Verde Para que escuchen La 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 fina línea Este Outro Así que Ah duro duro Mira Iba a decir que Allá en el canal de Yo 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 tengo un channel point También que yo le hice Un intro que el pidió Yo lo voy a tirar Yo lo voy a tirar Cuando lleguemos Cualquier cosa Lo ven allá Dale dale Pero Chévere Nos fuimos mi gente Esto fue la fina línea Con Yonan Así que Hablamos mi gente By the way Puedes seguir hablando En el outro No hay problema Hablamos aquí Hasta que nos corte Hasta que se acabe el tiempo Si yo usualmente Yo espero como Que diga lo de You are ready to race Whatever Y después Seguimos Acuérdense mi gente Pueden Tirar El emote De la fina línea Esconder De la punta De Sotillo Las paradas Que la levantan Y eso es Auro Cuando lo vino Decis Quienes Decidir Cuando lo vino Quienes 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 Quienes